Viaje robando el talento de Zoro al principio 51. Voy. ¿Es esto una solicitud para mí? Ron arqueó las cejas y miró a Smoker con sorpresa. Inesperadamente, este tipo de cejas gruesas y ojos grandes realmente tiene esos pensamientos. Después de ver su fuerza, realmente quiso atraerlo a la marina. Y escribió una carta de recomendación, e incluso se presentó a Zepir como aprendiz, si era solo porque salvó a Ina, era imposible. Después de todo, aunque hay cierta comunicación ambigua entre ambos en la obra original, no hay mucho contacto ni progreso en esencia. Entonces, en este caso, Smoker solo tiene una posibilidad de reclutarse. El amor y la relación. Gracias. Sabiendo lo que Smoker estaba pensando, Ron no rechazó nada de plano. Es broma, sería una idiotez negarme en este momento. Después de todo, los marines son los ortodoxos en este mundo. Ya sean piratas, miembros del ejército revolucionario o incluso cazar recompensas, el gobierno mundial no los reconoce. Si hubiera decidido decir que no en ese momento, Smoker se habría preguntado si tenía otras intenciones. Sin mencionar la conclusión directa de que es un pirata, al menos estarán en guardia contra él, y tal vez incluso envíen un marine para vigilarlo. Pensando en esto, Ron tomó el teléfono y dijo. Si planeo unirme a la marina en ese momento, definitivamente te llamaré. Es bueno. Asintiendo, Smoker no dijo mucho. Lo principal ahora es tratar a Ina. Después de todo, con su situación actual, si no puede curarse lo antes posible, será un accidente. Pensando en esto, ya no dudó más, se dio la vuelta y se fue apresuradamente con Ina. Ron. Cuando Smoker se fue, Zoro dio un paso adelante. Después de llegar al lado de Ron, inmediatamente dijo. ¿Esta gente simplemente se fue? Si no. Al oír esto, Ron levantó las cejas y miró a Zoro inconscientemente. Pero pronto, Ron reaccionó y dijo inmediatamente. Espera un minuto, casi lo olvido. Con eso, Ron cogió el teléfono y llamó a Smoker. Brona. Aunque la mayoría de los piratas en tierra no tienen recompensas altas, suman bastantes. Ahora tanto él como Zoro son muy pobres. Aunque Cosiro no les pidió que recaudaran dinero. Pero en la situación actual, tanto Ron como Zoro necesitan ganar dinero. Ron necesita prepararse para casarse con Quina. Zoro quiere ganarse a Baile para poder comprar cuchillos famosos. Ahora que hay tantos piratas en tierra, de todos modos son una fortuna. ¿Cómo sería posible rendirse si dicen que se rinden? A medida que el teléfono cuelga, se pueden ver en la distancia los buques de guerra comenzando a partir. Sin embargo, uno de los buques de guerra no se retiró, sino que decidió continuar acercándose. Poco después, el buque de guerra llegó a la zona de la bahía. Después de atracar, un marine dio un paso adelante y comenzó a limpiar los cuerpos de los piratas en el suelo. Después de aproximadamente una hora, los marines terminaron de contar a los piratas en tierra. Dos pequeños amigos. Un marine dio un paso adelante y saludó directamente. Gracias por su rescate esta vez. Si no fuera por ti, el coronel Ina realmente se habría preocupado por su vida. Esta vez, se han contado los cadáveres de los piratas en el suelo y se pueden canjear por unos 100 millones de Baileys. Pero el coronel Smoker dijo que para agradecerles a ambos por su ayuda, marine ofreció 100 millones de Baileys adicionales como regalo. Después de hablar, el hombre sacó una tarjeta y se la entregó a Ron. Esta es una tarjeta de ahorro emitida por el gobierno mundial. Mientras sea un país bajo el gobierno mundial, se puede utilizar. Silbido, después de escuchar la descripción del hombre, Ron estaba bien, pero Zoro a un lado no pudo evitar respirar profundamente. Aunque no tiene mucho concepto del dinero, también entiende cuán grande es la riqueza de 100 millones de Baileys. Sin mencionar que los piratas que mataron esta vez valían mucho, y marine incluso les dio 100 millones de Baileys como regalo de agradecimiento. Gracias. Las comisuras de su boca se elevaron, Ron no se negó a nada, tomó directamente la tarjeta y dijo. Pero, ayúdenme a decirle al coronel Smoker, si hay una oportunidad en el futuro, definitivamente lo molestaré nuevamente. Es bueno. Al oír esto, Marina le dio a Ron una mirada profunda antes de darse la vuelta y marcharse. Aunque Ron parecía tener solo 12 o 13 años, le sorprendió lo tranquilo que estaba. Pero pensando en el poderoso poder de combate de Ron, si es una existencia mentalmente inestable, realmente no es suficiente hacer esto. Pensando en esto, no dudó. Con un gesto de su gran mano, llevó los cadáveres de vuelta al buque de guerra y comenzó a abandonar la isla Shimotsuki rápidamente. Ron, estamos desarrollados. En ese momento, Zoro dio un paso adelante rápidamente, miró la tarjeta en la mano de Ron y dijo. ¿200 millones de baileys? ¿Cuántos cuchillos famosos necesitas comprar? Al oír esto, las comisuras de la boca de Ron se elevaron. Zoro solo tiene espadas famosas en sus ojos, él lo sabe. Sin embargo, en el libro original, Zoro solo recolectó tres cuchillos famosos cuando se aventuró a la ciudad de Rorge. Sin embargo, aparte de Edaoji y el fantasma de la tercera generación, la nieve era solo un buen cuchillo, y finalmente fue destruido. Pensando en esto, Ron miró a Zoro y dijo. Zoro, si quieres una espada famosa, tienes que ir a Ciudad Rorge. Sé que hay dos buenos cuchillos famosos por ahí, y el precio también se puede ganar con 100 millones de campanas. ¿Pero estás seguro de que vas con dos espadas? Si añades otra espada, creo que te volverás más fuerte. ¿Hay un cuchillo famoso en Rorge, o dos? Al oír esto, a Zoro le faltaba el aliento. Para cualquier espadachín, la espada es lo más importante. Ahora que sabía el paradero de la famosa espada, no podía esperar. Pero pronto, Zoro frunció el ceño y miró a Ron. ¿Tres cuchillos? ¿Cómo utilizar los tres cuchillos? En ese momento, Zoro está confundido. Sin experimentar la muerte de Cuina en la obra original, Zoro no tenía la conciencia ni el ánimo para practicar las tres espadas. Tan cerca. Tengo que mencionarlo lo antes posible. Al ver esto, Ron exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, lo descubrí, de lo contrario, en unos años, la práctica de Zoro con las tres espadas realmente terminará. Con eso en mente, Ron tomó el cuchillo en su mano y se lo arrojó a Zoro, ¿dónde está tu boca? Zoro, debes saber que no tengo talento para el Kendo, pero tu talento para el Kendo es el mejor. En tan solo uno o dos años, podrás controlar con madurez la segunda espada. Espero que puedas llevarme a completar ese esfuerzo. Hay un espadachín en este mundo, hay innumerables espadachines de la segunda espada, pero nunca ha habido un espadachín de la tercera espada. Espero que te conviertas en el único espadachín de estilo de tres espadas y uses el estilo de tres espadas para atacar la secuencia del espadachín más grande del mundo. Chicle. Después de escuchar la historia de Ron, Zoro no pudo evitar tragar saliva. Sin él. Porque las palabras de Ron le hacían sentir una confianza pesada, incluso profunda. Confía en ti mismo tu sueño y permítete practicar Kendo en su lugar. ¡Qué gran confianza y seguridad es esta! Lo más importante es que Zoro está realmente interesado en la esgrima de los tres. Como dijo Ron, hay muchos espadachines en el mundo con esgrima de primera y segunda clase, y muchos de ellos son existencias mundialmente famosas. Pero nunca ha habido un espadachín del estilo de las tres espadas, y mucho menos el pináculo del mundo. Si puede alcanzar al espadachín número uno del mundo con las tres espadas, no hay duda de que realmente creará su propia era. Te lo prometo, Ron. Sin dudarlo, Zoro levantó la cabeza para mirar a Ron y dijo. Continuaré con tu set de Kendo y trabajaré duro. Tres espadas, de ahora en adelante, dominaré las tres espadas y me convertiré en el primer espadachín de las tres espadas. Hecho. Ron le sonrió al confiado Zoro. Aunque la trama cambió un poco, al final volvió a la normalidad. Zoro, de diez años, aprende las tres espadas, y todo sigue el camino del original. Lo más importante es que solo aprendiendo las tres técnicas de espadas es un Zoro completo. En el futuro, realmente tendrá la posibilidad de superar a Aukeye y convertirse en el espadachín más grande del mundo. Por otro lado, si Zoro simplemente se detiene en el flujo de doble dada, la probabilidad de derrotar a Aukeye en el futuro es demasiado baja. Después de todo, la propia fuerza de Aukeye no solo es fuerte, sino que, lo que es más importante, su talento es definitivamente un talento de Kendo de primer nivel. De esta manera, incluso si a Zoro se le da suficiente tiempo, la posibilidad de alcanzarlo o incluso superarlo es demasiado baja. Bien bien. Después de recuperar el sentido, Ron dio un paso adelante y le dio una palmadita a Zoro en el hombro. Muy bien. Cuando aprendas el estilo de las tres espadas, iremos a Ciudad Roje para ayudarte a comprar de nuevo esas dos famosas espadas. Ya sabes, Zoro ahora es mucho más fuerte que el original. Una vez que esté en la corriente maestra de las tres espadas, su fuerza será aún más aterradora. En ese momento, con la bendición de espadas famosas, la fuerza de Zoro será aún más aterradora. Sin mencionar el nivel dos años después en el libro original, pero al menos primero debe alcanzar el nivel del período original del archipiélago Sabaody. Solo de esta manera, Zoro no continuará con la situación original cuando se una a los piratas del sombrero de paja en el futuro. El archipiélago Sabaody nunca estuvo lleno de sangre antes, y el archipiélago Sabaody nunca estuvo lleno de sangre después. ¿Es esto cierto? No es de sorprender que Zoro estuviera emocionado en ese momento. Cuchillo famoso. Eso era lo que soñaba. Y cuando supo dónde estaba su destino, no pudo esperar. Ahora Ron le dijo que saliera a comprar cuchillos después de aprender las tres espadas, lo que hizo que Zoro no pudiera quedarse quieto. Voy a practicar ahora. Con un grito, Zoro se dio la vuelta y corrió hacia la distancia. Hasta ahora, no puede esperar para completar su propia práctica con tres cuchillos. Al ver esto, Ron sonrió y negó con la cabeza. Nada que lo detenga. Después de permitir que Zoro se fuera, él también se dio la vuelta y caminó hacia el museo de la espada Shimotsuki. Ya lo había notado antes, cuando rescató a Ina, Koshiro se había dado la vuelta. Obviamente, este último ya sabía que estos marines no eran rival para el duro Ron y no tenía nada de qué preocuparse. Pronto, Ron estaba de regreso en el salón de la espada Shimotsuki. Ron, finalmente has vuelto. ¿Dónde está Zoro? Se fue contigo y no pasó nada. Punto, punto, punto. En ese momento, la figura de Kuhina apareció a un lado y preguntó preocupada. Aunque se ha visto a Koshiro regresar, Kuhina no ha obtenido ninguna información de su boca. Esto también hacía que ella estuviera asustada todo el tiempo. En este momento, estoy muy feliz de ver el regreso de Ron, pero no puedo evitar preocuparme por no ver el regreso de Zoro. No os preocupéis, ya nos hemos ocupado de esos tipos. Con una leve sonrisa, Ron extendió la mano y acarició la cabeza de Kuhina, luego dijo con indulgencia. Esos piratas son numerosos, pero no son fuertes. Con el rápido apoyo de la marina, no corremos ningún peligro. En cuanto a Zoro, ese tipo se va a la montaña trasera para continuar con su cultivo ahora. ¿Eh? Después de escuchar los comentarios de Ron, Kuhina se sintió aliviada. Inmediatamente después, dio un paso adelante, tomó el brazo de Ron y dijo. Eso es genial. Ron, salvaste la isla Shimotsuki otra vez. Esos piratas son realmente abominables, debo destruirlos cuando crezca. Hablando de eso, los ojos de Kuhina estaban llenos de resentimiento. Obviamente, ella no tiene buenos sentimientos hacia los piratas, e incluso se podría decir que es repugnante. ¿Matar piratas? Mirando a Kuhina con complejidad, Ron dijo. Entonces Kuhina, ¿te unirás a la marina? Me iré con el maestro más tarde. Aunque no dijo nada sobre su identidad, sé que no tratan con marines. A Kuhina no le dijeron directamente que Doralón era el líder del ejército revolucionario. Pero si Kuhina va a unirse a la marina, entonces Ron estará realmente abrumado. ¿Enemigo del marine? Aturdido por un momento, Kuhina preguntó confundida. ¿Señor Doralón, son piratas? Imposible, mi padre nunca se relacionaría con piratas. Obviamente Kuhina no sabía nada sobre el ejército revolucionario. En su conocimiento, además de marine, solo existen piratas. No. Con una leve sonrisa, Ron estuvo inmediatamente listo para explicar. Ron. Ron. Antes de que Ron pudiera terminar de hablar, un coro de voces lo siguió. Al observar el prestigio, se puede ver a Xiao Wu llegando a toda prisa. Después de llegar al área donde estaban los dos Ron, Xiao Wu jadeó y dijo. Maestro, el maestro le pidió que lo viera y parecía muy ansioso. ¿Encuéntrame? Alzando las cejas, los ojos de Ron brillaron con confusión y desconcierto. Después de todo, bajo tales circunstancias, realmente no podía pensar en nada que hiciera que Cosiro necesitara llamarlo urgentemente. Veo. Aunque estaba desconcertado, Ron no dudó. Después de aceptar, tomó a Kuhina y caminó hacia la residencia de Cosiro. Pronto, los dos llegaron a la residencia de Cosiro. Después de entrar, Ron y Kuhina saludaron. He visto a mi padre. Vi a mi padre. MMM. Asintiendo, Cosiro le dio a Ron una mirada complicada y luego dijo. Ron, parece que tienes que prepararte para partir con anticipación. El señor Doralón me acaba de llamar. Hay una cosa que debes hacer. Ya he acordado que lo harás por ti. Prepárate, el señor Doralón vendrá a la isla Shimotsuki a recogerte en siete días. ¿Qué? Abandona la isla Shimotsuki. Ir al lugar del ejército revolucionario con anticipación. Al escuchar esto, tanto Ron como Kuhina quedaron estupefactos. Después de mirarse el uno al otro, Ron preguntó inconscientemente. ¿Por qué? ¿No dijiste tres años? Solo han pasado más de dos años, ¿por qué? Sí, sí padre. ¿Por qué de repente es tan temprano? Uno. Kuhina por su parte también estaba ansiosa. Debes saber que su lesión actual no se ha recuperado por completo, lo que significa que no puede practicar, ni tampoco puede salir de la isla Shimotsuki con Ron. Pero ahora que Cosiro realmente dijo que Ron se iría primero, ella sabía muy bien lo que significaba. Esto es para separarlos a la fuerza, lo cual es definitivamente algo que Kuhina no está dispuesta a aceptar. Etilde. Ante la pregunta, Cosiro no pudo evitar suspirar en ese momento. No quería que Ron se fuera tan temprano, si podía. No quería que se fuera solo, dejando a Kuhina esperando aquí. Pero pensé que había recibido una llamada de Doralón hace media hora. Señor Cosiro. Dentro del teléfono, Doralón dijo con cara seria. Tengo algo que quiero discutir contigo. ¿Qué pasa? Ante el llamado de Doralón, Cosiro preguntó inconscientemente. Después de todo, en los últimos dos años, la cooperación entre las dos partes es bastante buena. Aunque Doralón aún no ha encontrado la especie antigua Zoan, o la fruta del diablo de la especie Eudemons Zoan. Pero cuando estos últimos llegaron aquí, ya fuera Ron, Kuhina o Zoro, hubo algunas señales. Lo más importante es que, después de una serie de colaboraciones, Cosiro también consiguió algo de lo que quería de Doralón. Quiero llevarme a Ron temprano. Sin dudarlo, Doralón dijo de inmediato. No hace mucho recibimos noticias de que tres frutas del diablo extremadamente poderosas aparecieron en el cuartel general naval. Según nuestros espías dentro de Marine, estas tres frutas del diablo serán parte de la forma en que Marine cultivará la próxima generación de almirantes. 1. Entre las tres frutas del diablo, una es muy importante para el ejército revolucionario, y necesitamos que alguien se cuele en la marina para conseguirla. Al oír esto, Cosiro frunció el ceño. Sumérgete en la marina. Consigue la fruta del diablo. Esto es absolutamente peligroso, pero la fuerza del ejército revolucionario está fuera de toda duda. ¿Pero este último quiere dejar que Ron se vaya temprano, quiere que Ron participe en este asunto? Al pensar en esto, la cara de Cosiro instantáneamente se puso fea y dijo. ¿Quieres dejar que Ron se haga pasar por un marine encubierto? Bien. Asintiendo con la cabeza, Doralón dijo solemnemente. Esta vez, el asunto es muy importante, y la distribución de la fruta del diablo no es para los veteranos poderosos, sino para la nueva generación de marines. Aunque hay bastantes personas de la edad adecuada en mi ejército revolucionario, no son tan talentosos como Ron. Entonces, me gustaría poder lograr que Ron haga esto. 1. Al obtener la respuesta, Cosiro se negó sin dudarlo. Imposible. Puedo lograr que Ron se una al ejército revolucionario, pero no le permitiré que trabaje de incógnito para ti. Ni la agencia de inteligencia de la marina ni la agencia de inteligencia del gobierno mundial son vegetarianas. En caso de accidente, Ron definitivamente morirá, no puedo aceptar esto. Tan pronto como salieron estas palabras, ambas partes guardaron silencio. La negativa de Cosiro también era esperada por Doralón. En un momento, continuó hablando. Su excelencia Cosiro, este asunto concierne al futuro del ejército revolucionario. De igual modo, siempre que este asunto pueda completarse, nuestro ejército revolucionario tendrá la capacidad de entrar al nuevo mundo. Puedo prometer que mientras Ron ayude al ejército revolucionario a lograr esto, entonces podré enviar tropas a Wano Kuni y sacar a toda la familia Shimotsuki. Además, una vez que se complete este asunto, si planea iniciar la resistencia en el futuro, el ejército revolucionario también lo ayudará a derrotar a los cuatro emperadores Kaido. Tan pronto como salieron estas palabras, Cosiro se quedó en silencio. Mierda. Fue el dolor de su vida. Como actual jefe de la familia Shimotsuki, no compartió las alegrías y las tristezas con su clan en Wano Kuni, sino que se escondió en E.A.S. Blue. Esto no es porque tenga miedo a la muerte, sino porque Cosiro entiende que no es lo suficientemente fuerte. Frente a los cuatro emperadores Kaido, solo hay un callejón sin salida al que regresar, e incluso la herencia de la familia Shimotsuki se romperá. Pero ahora la promesa de Doralón hizo que su corazón se conmoviera. Ya sea rescatar al clan Shimotsuki o luchar contra los cuatro emperadores Kaido, este era su anhelado deseo. Su excelencia Doralón. Tomando una respiración profunda, Cosiro dijo. ¿Puedes mantener a Ron a salvo? Por supuesto. Uno. Al oír esto, Doralón supo que Cosiro se había conmovido. Inmediatamente, Doralón dijo. Ron también es mi discípulo, ¿cómo puedo dejar que realmente sacrifique su vida? He arreglado este asunto adecuadamente y nadie sabrá que Ron y yo tenemos algo que ver con el ejército revolucionario. Además, mi ejército revolucionario también tiene muchos agentes encubiertos de alto nivel en la marina, y les pasaré órdenes para que ayuden a Ron. Si Ron es expuesto algún día en el futuro, lo traeré de vuelta lo antes posible para que no esté en peligro. Después de recordar su conversación con Doralón, Jamesy le dijo a Ron. ¿No te corresponde a ti ir a donde él está? Eh. Levantando las cejas, Ron miró a Cosiro con sorpresa y dijo. Padre, ¿a dónde quieres que vaya? En ese momento, Ron estaba perdido. Doralón viene a recogerlo, pero no lo lleva al ejército revolucionario, ¿cuál es la situación? Marina. Después de pensarlo un poco, Cosiro miró a Ron y dijo. Te dejará unirte a Marine. ¿Qué? Únete a Marine. Al oír esto, Ron se quedó estupefacto, y Cuina también. Ron no podía creer que Doralón se enviara a sí mismo a la marina. Cuina no podía creerlo, después de todo, Ron había dicho antes que Doralón y los demás eran enemigos de Marine. Ahora este último realmente va a enviar a Ron a Marine, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué? Subconscientemente, Ron dijo. Esto es totalmente irrazonable. Tengo menos de 13 años y me dejaron ir a la marina. 1. Recuerdo que Marine tenía al menos 16 años cuando se unió. Esta frase no es falsa. A la cultura marina no le gusta arrancar las plántulas para estimular el crecimiento. Después de que una persona alcanza la edad de 16 años, si es realmente talentosa, se le puede recomendar que ingrese al cuartel general naval para continuar sus estudios. Pero antes de esto, incluso si eres poderoso, es muy poco probable que quieras ingresar a la marina antes de la edad adulta. En efecto así. Mirando a Ron, Cosiro dijo. Pero hay casos especiales. Por ejemplo, su pariente es un general de alto rango en el cuartel general de la marina. Si tu casa es destruida por Marine y vas a unirte a él, puedes unirte a Marine con anticipación, o incluso ir directamente al campo de entrenamiento de reclutas de Marine. Además, Marine tiene una regla a la que no debe unirse, es decir, si eres lo suficientemente fuerte, no necesitas unirte como se requiere. Tan pronto como salieron estas palabras, Ron se quedó en silencio. Sabía que este asunto no tenía ninguna posibilidad de volver atrás. Esta vez debe ser idea de Doralón, pero si puede persuadir a Cosiro, eso significa que no puede negarse. Padre Tilde. En ese momento, Cuina estaba algo insatisfecho. Ya que me uní a la marina, ¿por qué no esperar unos años? Entonces puedo unirme a Marine con Ron. Dicho esto, Cuina miró a Ron con renuencia. Ella también puede ver que este asunto no se puede cambiar y que ni siquiera hay posibilidad de rechazo. Por eso su corazón estaba aún más incómodo. Cuina, no provoques problemas. Sin embargo, Cosiro en este momento fue el primero en hablar. Según la información, tres poderosas frutas del diablo aparecieron en Marine. Se dice que esta fruta del diablo no es inferior a la existencia que tienen los tres almirantes ahora. Es muy probable que exista la fruta del diablo de Zoaneudemons. Según las noticias, siempre que Ron se desempeñe lo suficientemente bien dentro de los marines para permitir que esos marines reconozcan su potencial y futuro, entonces será elegible y podrá obtener una de las frutas del diablo. Fruta del diablo. Zoaneudemonios. Al oír esto, los ojos de Ron brillaron. Si ese es el caso, realmente no puede fallar esta vez. Antes no menospreciaba al resto de las frutas del diablo, eso es porque obtuvo una quinta parte de la llave del tesoro de Ochocu. Pero a medida que pasaba el tiempo, Ron comprendió poco a poco lo difícil que era conseguir las llaves del tesoro de Ochocu. Él puede esperar. Pero Kuina tampoco puede. Este último lleva más de dos años abandonado, si seguimos esperando. Incluso si tienes un talento avanzado en Kendo, si pierdes demasiado tiempo de entrenamiento, no te servirá de nada. Entonces, en este caso, la única forma de hacerlo es encontrar otra fruta del diablo para reemplazarla. Pero tanto las especies Zoan Ancient como las especies Zoaneudemon son extremadamente difíciles de obtener. Ahora que existe una oportunidad, es realmente imposible para Ron darse por vencido y quedarse de brazos cruzados. Padre. Inconscientemente, Ron abrió la boca y dijo. Estoy de acuerdo con este asunto. ¿Pero conoces la información sobre la fruta del diablo? Especie Zoaneudemons. Esto también es fuerte y débil. Si no es adecuado, no puede depositar todas sus esperanzas en él. Realmente no lo sé. 1. En respuesta, Cosiro negó con la cabeza, miró a Ron y dijo. Sin embargo, Doralón vendrá aquí a recogerte en unos días. Cuando llegue el momento, podrás preguntarle sobre la información específica. ¿Está bien? Y si mi suposición es correcta, Doralón te llevará esta vez, no sólo para enviarte al cuartel general naval, sino también para guiarte en tu cultivo. En los últimos dos años, tu fuerza ha mejorado muy rápidamente y tus habilidades físicas también han mejorado extremadamente rápido, y ahora sólo el flujo corporal explosivo no es suficiente para satisfacerte. Al oír esto, Ron asintió. Doralón iba a recogerlo, por lo que, naturalmente, no podía enviarlo al marine encubierto. Después de todo, no tenía ningún tipo de vínculos importantes ni reconocimiento por el ejército revolucionario, por lo que lo envió precipitadamente a trabajar de incógnito. Si se descubría el asunto, el ejército revolucionario sufriría grandes pérdidas. Pensando en esto, Ron miró a Cuina y dijo. Si ese es el caso, entonces estoy de acuerdo con este asunto. Cuina, ¿no dijiste que querías ser un marine? Bueno, te estaré esperando en la marina, ¿qué tal si te llevo a la marina cuando seas adulto? No lo hago tilde. Al oír esto, Cuina de repente habló. Al ver su estrella con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante, agarró la muñeca de Ron y dijo. No quiero separarme de ti. Si vas a la marina, entonces iré contigo. Padre, voy con Ron a unirme a la marina. Mierda. Al ver esta situación, Cosiro inmediatamente lo regañó. Este asunto no es lo que quieres. Cuina, ¿no sabes lo que te pasa ahora? Si sigues a Ron hasta Marine, no lo estás ayudando, lo estás hundiendo. ¿Quieres matar a Ron? Tan pronto como salieron estas palabras, Cuina se quedó en silencio. Ella sabía que sus palabras eran indeseables, pero realmente no quería separarse de Ron en su corazón. Desde el momento en que este último la rescató hace dos años, su corazón estuvo centrado en Ron. Pensé que después de que llegara el plazo de tres años, los dos podrían irse juntos. ¿Pero qué pasa ahora? Todo ha cambiado, e incluso los dos pronto estarán separados. Pero ella no quería hundir a Ron, y mucho menos matarlo. Padre, te odio. 1. Con un grito, Cuina no pudo contenerse más, y al mismo tiempo sus lágrimas cayeron rápidamente, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. Sí. Al ver esto, Ron gritó inconscientemente y dio un paso para alcanzarlo. Después de todo, esa era su prometida y la mujer en su corazón, no quería verla triste. Ron. Sin embargo, antes de que Ron pudiera actuar, Cosiro fue el primero en detenerlo. Inmediatamente después, Cosiro dijo. Déjala ir, necesita aprender a soportar y comprender. 1. Tengo algo más que decirte. Al oír esto, los pasos de Ron se detuvieron. Mirando la espalda de Cuina, finalmente suspiró, se dio la vuelta y dijo. Padre, ¿hay algo más que explicar? Bien. Asintiendo con la cabeza, Cosiro no dijo tonterías y con un gran movimiento de su mano, barrió la puerta y la cerró. Después de que todo esto terminó, Cosiro miró a Ron y dijo. Ron, a continuación te contaré sobre mis orígenes y los de Cuina. Al oír esto, Ron se sobresaltó. Naturalmente, conocía los orígenes de Cosiro y Cuina. Mierda. Nobleza de Wano Kuni. Es solo que después de que Kaido ocupó Wano Kuni, Cosiro llevó a Cuina a Leas Blue para vivir en reclusión. ¿Has oído hablar de Wano Kuni? Sin venderse, Cosiro dijo directamente. Mi nombre es Shimotsuki Cosiro, y Cuina también se llama Shimotsuki. Nuestra familia es la noble de Wano Kuni y uno de los pilares de la ciudad. Pero cuando los cuatro emperadores Kaido llegaron a Wano Kuni hace muchos años, se unió a Kurozumi Orochi para perseguir al general Oden, y todo Wano Kuni cayó en una era oscura. Kurozumi Orochi robó el puesto de general y él y Kaido comenzaron a perseguir al resto de los nobles en Wano Kuni. Como jefe de la familia Shimotsuki, originalmente quería morir en batalla y proteger el honor del jefe de la familia. Pero Cuina nació y su madre quería que creciera sana y salva. Dejé Wano Kuni con su madre y su hija. 1. Renuncié a la responsabilidad y al honor de ser el jefe de Shimotsuki y me convertí en un desertor. Pero no me arrepiento, siempre y cuando pueda establecerme con mi esposa y mis hijos, y cuando Cuina crezca, regresaré a Wano Kuni para enmendar mis errores. Pero cuando salíamos, fuimos perseguidos por los piratas de las bestias. Con el cultivo de un gran espadachín, apenas sobreviví y protegí a Cuina, pero la madre de Cuina fue asesinada. El que la mató fue una de las tres plagas de los cuatro emperadores Kaido. 2. Jack el Drogue. Resulté gravemente herido y llevé a Cuina de regreso a Leas Blue, donde fundé un club de espada en el pueblo de Shimotsuki, mientras Koshiro hablaba, la expresión de Ron gradualmente se volvió seria. Aunque ha leído el libro original y conoce el origen de Andos, desconoce los vericuetos del proceso. Koshiro huyó de Wano Kuni y, además de Cuina, su esposa estaba con él. La esposa de Koshiro en realidad fue asesinada por Jack el Drogue. Se puede decir que el odio entre la familia Koshiro y Kaido se ha forjado por completo. Ya sea odio nacional u odio familiar, Koshiro nunca dejará ir a Kaido y a los piratas de las bestias. Además, Ron parece entender por qué Koshiro no ha usado mucho de su poder durante todos estos años. Me temo que la herida que le ha infligido Jack no es leve, sin mencionar que el poder de combate adjunto del emperador no se puede ejercer, al menos ese Aki, que está visto y armado, no se ha recuperado. De lo contrario, no hay forma de que en el libro original Koshiro no supiera cuando Cuina estaba en peligro. Es precisamente debido a la lesión causada por Jack que el propio Aki de Koshiro es difícil de funcionar, lo que conduce a la tragedia de Cuina en el libro original. Ron Tilde. En ese momento, Koshiro dejó de hablar y dijo con cara seria. Por eso, espero que puedas completar este asunto. Koshiro. Eres mi yerno y el amante de Cuina. Lógicamente, no puedo dejar que corras riesgos, ni siquiera que te preocupes por tu vida. Pero esta es también mi última esperanza de venganza, no tengo ninguna posibilidad de seguir mejorando. Solo con la ayuda del ejército revolucionario puedo hacer expiación por la familia Shimotsuki, Wano Kuni y la posibilidad de matar a Jack para vengar a la madre de Cuina. 1. Al oír esto, Ron se quedó en silencio. Comprendió que Koshiro se retiraría en ese momento. Odio nacional. Esto es realmente algo que no se puede cambiar ni olvidar. Incluso si es un poder de combate de nivel emperador general, todavía está gravemente herido. No solo es difícil ejercitar el ki, sino que incluso la propia fuerza, velocidad y físico disminuyen. Es por eso que Koshiro está obsesionado con criar a sus propios herederos. En el libro original, casi le dio todo a Zoro. Y este último estuvo a la altura de las expectativas, siguiendo a los piratas del sombrero de paja hasta Wano Kuni. No solo liberó a Wano Kuni, sino que derrotó a los piratas de las bestias, e incluso a los cuatro emperadores Kaido. Dependiendo de la situación, Ron no necesita intervenir y Zoro podrá completarlo en el futuro. Pero ahora Cuina es su prometida, y la esposa de Koshiro es su suegra. ¿Cómo podía Ron quedarse de brazos cruzados e ignorar tanto odio? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados? Ya sea Kurozumi Orochi, Jack, los piratas de las bestias o Kaido, los aniquilará a todos. Con eso en mente, Ron miró a Koshiro y dijo. Padre, lo entiendo. Iré a la marina como agente encubierto como dijiste y completaré el trato con el ejército revolucionario. Sin embargo, maestro, el marine que rescatamos antes también sabía de la existencia de Zoro y Mía. En tales circunstancias, si me uniera a marine como refugiado, e incluso tuviera a marine como pariente, creo que sería un defecto. Este y, al escuchar esto, la figura de Ina apareció en la mente de Koshiro inconscientemente. Por un momento frunció el ceño y dijo. Esto sí que es un problema. Lo discutiremos después de que llegue su excelencia Doralón. Un undercover marine es sólo una misión, si no hay peligro, puedes aprender lo que necesitas en marine. Pero si existe una preocupación que pone en peligro la vida, entonces simplemente optamos por negarnos. Creo que con el talento de ustedes, Quina y Zoro, esto se podrá lograr en el futuro. Claramente, Koshiro no estaba perdiendo la cabeza. La vida y la muerte de Ron tampoco fueron dejadas de lado por la venganza. Después de reflexionar un rato, Koshiro continuó. Baja. Pasa un buen rato con Quina estos días. Sí. Con una promesa, Ron no dudó. Después de hacer una reverencia a Koshiro, se dio la vuelta y salió de la habitación. Etilde. Al ver a Ron irse, Koshiro suspiró. Volviendo la cabeza para mirar el texto de Edao y no muy lejos, murmuró. Lijuan, no me culpes. No dejaré que mi hija pierda a un marido tan bueno. Uno en el otro extremo, Ron ha encontrado a Quina. Se puede ver que está sentado en el patio aturdido en este momento, las lágrimas de las comisuras de sus ojos no pueden dejar de caer. Pedir flores, obviamente ella estaba muy triste por este asunto. Quina. Al ver esto, Ron gritó y dio un paso adelante inmediatamente. Cuando llegó al lado de Quina, Ron suspiró por dentro y luego se sentó en el área junto a ella. Extendiendo la mano para tomar a Quina en sus brazos, Ron dijo. No tienes que estar tan triste. Fui a la marina unos años antes. Cuando te unas a la marina cuando seas adulto, podría convertirme en comandante en jefe y dejarte vivir conmigo en mi barco. Por el contrario, si tú y yo vamos juntos, entonces si en el futuro no llegamos a ser generales a nivel general, también podemos ser asignados a diferentes personas. 1 Al escuchar las palabras de Ron, Quina no dijo nada, abrazó fuertemente a Ron con ambas manos y dijo. Ron, no quiero que te vayas, no quiero separarme de ti. Etilde. Con un suspiro, Ron también se emocionó muchísimo, ¿qué podría pedir un esposo con una esposa así? Pero es más consciente de que no tiene elección, los débiles no tienen derecho a elegir, ni derecho a protegerse. Donalón para la fruta especial del diablo. Cultivando cuatro odios. Todo esto supone una gran presión y él es el ejecutor de todos estos planes. Está bien si no existe, pero si existe, hay que aceptarlo. Y como dijo Koshiro antes. Los beneficios de unirse a la marina han sido enormes. Ya sea Taijutsu de la marina, seis estilos de la marina o la práctica de Aki, todo está completo. Aunque también puede aprender esto de Koshiro, Doralón. Pero dentro de la marina, puede conseguir más recursos y oportunidades. Por ejemplo, las potencias de la marina, sus talentos son muy atractivos. Sengoku, Garp, Zepir, Akainu, Kizaru, Aokiji, Kuina. Después de reflexionar por un momento, Ron miró a Kuina y dijo. Debo hacer esto. No solo por mí, sino también por ti, por papá. Dicho esto, Ron no dudó y contó directamente lo que Koshiro acababa de decirle. Por supuesto, esto se centra en la muerte de la madre de Kuina a manos de los piratas de las bestias, Jack el Drogue. En cuanto a la familia Shimotsuki, Ron no lo dijo, sino que decidió ocultarlo. Después de todo, la disputa familiar es suficiente, y él no quiere que Kuina se vea agobiada por las familias Wanokuni y Shimotsuki. ¿Cómo es eso? Después de escuchar la historia de Ron, Kuina quedó estupefacta. En este momento ya no le importa el llanto y la desgana, más porque conoce la pérdida, el dolor y el odio del asesinato de su madre. Etilde. Al ver esto, Ron suspiró interiormente. Realmente no quería que Kuina sufriera esto si no fuera como último recurso. Pero también vio la situación anterior, Kuina realmente puso todo su corazón en él. Si Ron se va en este momento, Kuina puede estar deprimida durante los próximos años, o incluso peor. Pero ahora que le ha contado sobre su enemigo asesinado, Ron cree que Kuina puede animar e incluso convertir el dolor y la ira en motivación. Aunque no se haya recuperado como antes, no significa que Kuina no sea fuerte. Debes saber que incluso Zoro no ha tocado el significado de cortar hierro, pero Kuina si lo tocó no hace mucho. Y hace algún tiempo, Kuina casi se dio cuenta de la intención de la espada, no hay duda sobre su propio talento. Pensando en esto, Ron dijo inmediatamente. Entonces, Kuina, tengo que ir a la marina. Solo dentro de marina tengo las habilidades físicas y destrezas que son adecuadas para mí, y solo después de aprenderlas, podré capturar a Jack e incluso matarlo para vengar a mi suegra. Erd. Al oír esto, Kuina se quedó en silencio. Ella entendió que lo que Ron decía era verdad y se estaba consolando. Después de todo, el amor entre hijos es importante, pero la venganza de matar a la madre es igualmente importante. Ron. Kuina levantó la cabeza, miró a Ron y dijo. Ya veo, vete. Trabajaré duro para volverme más fuerte. Cuando llegue el momento, iré a marina a buscarte y trabajaremos juntos para vengar a mi madre. Hecho. Al oír esto, una sonrisa apareció en el rostro de Ron. Como Kuina pudo deducir, esta fue definitivamente la mejor noticia. De esta manera, quien tiene motivación no estará negativa ni deprimida. De esta manera, Ron también puede salir con seguridad de la isla Shimotsuki hacia el cuartel general naval. Con eso en mente, Ron tomó a Kuina en sus brazos y dijo. Yo también redoblaré mis esfuerzos para practicar. Cuando te unas a la marina, seré un oficial con rango de coronel, y cuando abordes mi barco, nunca nos separaremos. Uno es bueno. Al oír esto, Kuina tenía lágrimas en los ojos, pero no se agalló. Estiró la mano para agarrar el cuello de Ron y se inclinó hacia delante. Ron se despertó temprano a la mañana siguiente. Sin dudarlo, caminó inmediatamente hacia la montaña trasera. Gracias. Luego solo le quedaban siete días. Entonces, antes de irse, tenía que terminar algunas cosas. 397 El mayor talento de Zoro en Kendo, debe conseguirlo. De lo contrario, no tendrá muchas posibilidades de hacerlo en el futuro. Después de tomar una decisión, Ron fue directo a la parte trasera de la montaña. ¿Qué? ¿Qué? Cuando Ron llegó, se pudo observar que a lo lejos donde practicaba, Zoro se ejercitaba frenéticamente con un cuchillo en ambas manos y un cuchillo en la boca. Con cada golpe, su ofensiva se hacía cada vez más aguda. Es solo que aunque el poder es fuerte, Ron también puede ver que sigue siendo una espada de segunda mano. Incluso con el tercer cuchillo en la boca, todavía no alcanzaba el nivel de uso. Pero con el talento de Zoro, en solo un día o dos, su estilo de tres cuchillos ya ha tomado cierre. Si esta tendencia continúa, no pasará mucho tiempo antes de que Zoro se convierta en un maestro del flujo de tres cuchillos en el verdadero sentido. ¿Cómo se esperaba de Soda? ¿Cómo se esperaba del mejor talento del Kendo? Al ver esta escena, Ron no pudo evitar suspirar. Tal talento de Kendo, combinado con la resistencia del cuerpo de la bestia y la voluntad indomable de Zoro, su ascenso es inevitable. Si no fuera por la limitación de su visión, Zoro en el libro original no habría podido sangrar continuamente ante el archipiélago Sabaody. Pero ahora es diferente. Debido a la incorporación de Ron, se ha producido el efecto mariposa. El destino de Cuina ha cambiado y la propia fuerza de Zoro también ha mejorado enormemente. Al igual que ahora, aunque todavía no ha alcanzado el nivel del espadachín, ha alcanzado el nivel cuando Zoro dejó a Asblue en el libro original. Y ahora Zoro solo tiene diez años. Después de haberle dado seis años y la cuidadosa guía de Cosiro, no podía imaginar lo fuerte que sería Zoro cuando se hiciera la mar. Robo. Interiormente, Ron no dudó en lanzar un robo a nivel de Dios sin dudarlo. Ding. Robo exitoso, atributo, poder, 30 puntos. Más exclamación de cierre. Al ver esta escena, la boca de Ron se torció. El éxito es éxito. Pero aparte de aquella oportunidad al principio, no pudo robar talento en absoluto. Mirando a Zoro que todavía estaba cultivando, Ron se dio la vuelta y caminó hacia la montaña profunda sin demorarse. Aunque todavía quedan cuatro oportunidades de robo. Pero Ron no tenía pensado continuar. Solo el primer robo diario tenía una tasa de éxito del 70%. Además, el resto de robos son todos de 5 a 5, y eso es todo, éxito, pero si falla, la favorabilidad caerá significativamente, lo que no es propicio para su plan de robar talento. Y Zoro pareció tener algo que decir y subconscientemente miró en dirección a Ron. Es solo que Ron ya se había ido en ese momento, y Zoro tampoco lo vio. ¿Estoy percibiendo mal? Murmurando en su boca, Zoro rápidamente contuvo su cuerpo y su mente, y continuó cultivando con el cuchillo de madera en su mano. En el otro extremo, Ron llegó rápidamente y velozmente a las profundidades de la montaña trasera. En el camino se encontró con muchas bestias. Es solo que a Ron no le importaba su existencia, e incluso esas bestias se dieron la vuelta y huyeron sin dudarlo después de verlo. En los últimos dos años, Ron ha viajado por toda la montaña. Esto también hizo que casi todas las bestias en la montaña trasera lo conocieran. Para darles más atributos a estos tipos, Ron no mató al asesino, pero casi todos ellos fueron golpeados por él. En este caso, Ron llegó a un valle como si no hubiera nadie allí. Está aquí. Murmurando en su boca, Ron entró en el valle. Jojotilde al entrar se escuchó un rugido bajo. Se puede ver que en el suelo a lo lejos, una pantera negra está comiendo el cuerpo de una bestia. Al enterarse de la llegada de Ron, la pantera negra inmediatamente se puso extremadamente alerta, mirando a Ron con ojos rojos, sus ojos estaban llenos de ira, intención de matar y miedo. Pantera negra. Fuerza. 210. Velocidad. 280. Físico. 291. Fuerza. Teniente grado junior. Talento. Rápido, después del lanzamiento, la velocidad se duplica y el consumo físico se duplica. Favorabilidad. 49. Rápido. Este talento me viene bien. Mi velocidad es demasiado lenta, espero que esta vez pueda tener éxito. Murmurando en su boca, Ron lanzó el robo a la pantera negra. Ding. Robo exitoso, felicitaciones al anfitrión por robar talento con éxito. Rápido. Al segundo siguiente, el cuerpo de Ron tembló. Con el exitoso robo de su talento de velocidad, la pantera negra en la distancia parecía tener una sensación. Lo vi gruñir en voz baja, y el enorme cuerpo rápidamente retrocedió y huyó, sin atreverse a quedarse en absoluto. Como bestia, no tiene los pensamientos y pensamientos de los humanos, pero también puede sentir que algo anda mal consigo mismo. Después de que me robaron el talento de velocidad, ya no se puede usar, al menos no hoy, así que, naturalmente, no me atrevo a quedarme aquí. A Ron no le importó eso. Dejando escapar a la pantera negra, dijo con una expresión extraña. Solo tuvo éxito una vez. En los últimos dos años, le he robado a este tipo no menos de treinta veces, casi todas son atributos y fallas, pero no esperaba completar el robo de talento de una sola vez. De buen humor, Ron inmediatamente revisó su propia información. Ron. Fuerza. 1206. 1020. Físico. 1500. Fuerza. Mayor. Fruta del diablo. Paramecia. Fruta de poder. Talento. Cuerpo de una bestia feroz, velocidad rápida. Habilidad. Flujo corporal explosivo, poder gigante, poder extraño, poder divino, campo de gravedad. Número de robos. 3. Bien bien. Ron no pudo evitar reírse ante la velocidad extra en la barra de talento. Un año y medio. Solo lo actualicé a ladrón intermedio. En, comía una vez al día. Ladrones. Y este talento es extremadamente adecuado para él, con su velocidad actual de romper mil, una vez que activa la velocidad rápida, puede llegar a más de dos mil. Se puede decir que su velocidad se puede duplicar, lo que puede considerarse como una solución completa a sus propias deficiencias. Debes saber que al enfrentarse al enemigo anteriormente, tuvo que optar por el revés para contraatacar debido a la falta de velocidad. Pero ahora, con suficiente velocidad, puede realizar un ataque preventivo. Continuar. Continuar. Murmurando en su boca, Ron no se detuvo allí, sino que se giró y caminó hacia el resto del área. Hubo tres robos más, y sería fantástico que tuvieran éxito unas cuantas veces más. Sin embargo, resultó contraproducente. Durante la siguiente hora aproximadamente, Ron fue a tres áreas, pero todas terminaron en fracaso. Después de educar a las tres bestias, Ron también se dio la vuelta y regresó al salón de la espada Shimotsuki. Al irse pronto, Ron disfrutó cada momento con Quina. Ron hizo lo mismo durante los siguientes cinco días. El objetivo del primer robo fue Zoro. Después de eso, entraron a la montaña trasera para robar esas bestias. Pero, por desgracia, aunque la tasa de éxito es buena, todos son atributos y nada de talento. Ron. Ron. Uno temprano del sexto día, un grito interrumpió la ternura de Ron y Quina. Al observar su reputación, se puede ver a Xiao Wu llegando apresuradamente. Cuando llegaron al lugar donde estaban los dos, Xiao Wu estaba sin aliento y dijo. Ron, el maestro te está buscando. Y parece que todavía tienes prisa, adelante. Kosiro encuéntrame. Ya llegó. Con un destello de luz en sus ojos, Ron miró de mala gana a Quina, que estaba a su lado, y luego dijo. Ya veo. Xiao Wu, muchas gracias. Después de hablar, Ron no dudó y caminó hacia el salón de la espada con Quina. No es sorprendente. Cuando entró en la sala de la espada, Doralón, que vestía una capa negra, ya estaba allí. Además, Kosiro también está sentado en el pasillo y la atmósfera es obviamente un poco deprimente. Padre. Maestro. Uno. Al entrar, Ron hizo una reverencia y saludó. Asintiendo, tanto Kosiro como Doralón miraron a Ron. Especialmente Doralón, que parecía un poco sorprendido en ese momento. Tan rico en sangre, Ron, ¿tu fuerza ha alcanzado el nivel de un mayor? Con el método de Doralón, aunque no puede saber exactamente qué tan fuerte es Ron, aún puede ver una idea general. Sí señor. Asintiendo con la cabeza, Ron no dijo nada ni humilden y arrogante. Uno. Ocho. Mejoré por suerte. Al oír esto, las comisuras de la boca de Doralón se elevaron. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vine? Ron ya ha alcanzado el nivel de mayor, y semejante talento es realmente aterrador. Pensando en esto, Doralón no dudó y dijo directamente. Su excelencia Kosiro ya le ha contado el plan, y también escuché que estuvo de acuerdo. ¿Pero qué pasa con que digas que Marina sabía de tu existencia? Hablando de eso, Doralón frunció el ceño. Obviamente, esto no era lo que esperaba. Eso es todo tilde. Sin atreverse a descuidarlo, Ron contó apresuradamente lo que había invitado a salvar a Ina y Smoker hace unos días. Después de hablar, Ron miró a Doralón y dijo. Maestro, esos dos son oficiales del cuartel general naval. Ahora estoy un poco preocupado de que si voy allí precipitadamente, verán el fallo. Al oír esto, Doralón frunció el ceño. Eso es un problema, la invitación de Smoker, aún así, es mucho. Esto también significa que es probable que la información de Ron sea divulgada por él. De esta manera, si a Ron se le daba una identidad como estaba planeado originalmente, habría un vacío legal. Por un momento, la sala quedó en un silencio sepulcral. Ron y Cosiro miraron a Doralón, esperando su respuesta y decisión. Ningún problema. Después de unos cinco minutos, Doralón levantó la cabeza y dijo. Aunque hay algunos inconvenientes, ya que lo sabes, puedes evitarlo de antemano. El reclutamiento de estudiantes de primer año en el cuartel general naval aún está a un mes de distancia. Durante este tiempo, dejaré que la gente del cuartel general naval se encargue de todos los rastros. Cuando llegue el momento, prepararé una identidad adecuada para ti y Marine no podrá ver los defectos. Con el hecho de que salvaste a los discípulos de Cepir, tu camino hacia Marine será más fácil. Pero entonces tendrás que ir conmigo a la base del ejército revolucionario para entrenar. Lo de encubierto es extremadamente peligroso, necesito entrenarte con cursos y habilidades especiales. Después de todo, este asunto concierne a innumerables personas en el ejército revolucionario dentro de la marina. Entonces, espero que Lord Cosiro y Ron puedan entender. Al escuchar esto, tanto Ron como Cosiro asintieron. Había mucho en juego y no había ningún problema en que Doralón fuera cuidadoso. Después de todo, hay bastantes personas enterradas en la marina por el ejército revolucionario, y hay varias que están directamente relacionadas con la información de los generales en el cuartel general naval. Si no hubiera hecho algún tipo de preparación y planificación, entonces Ron y Cosiro estarían preocupados. Con una promesa, Ron expresó su comprensión y apoyo. Al mismo tiempo, también lo esperaba con ilusión. Él realmente quería ver la base del ejército revolucionario. Lo más importante es que iba a ver a Sabo. Según el cálculo del tiempo, Sabo ya ha llegado al ejército revolucionario. Es sólo que ha perdido la memoria en este momento, pero también está bajo la tutela de Doralón. Lo más importante, como objeto jurado con 29 luciace. Sabo puede convertirse en el jefe del estado mayor del ejército revolucionario en el futuro a una edad temprana, e incluso con una fuerza sobresaliente, debe tener un talento extraordinario. Sabo también se centrará en las habilidades físicas en el futuro. Si puede desarrollar su talento, el camino de Ron para volverse más fuerte será más fácil. Muy bien. Al ver esto, Doralón asintió y dijo. Si ese es el caso, entonces baja primero. Saldremos mañana temprano. Si tienes que despedirte, ve y despídete. Si. Con una promesa, Ron supo que Doralón tenía algo que ver con Cosiro. Sin embargo, ninguno de los dos quería dejarlo saber. Inmediatamente, Ron hizo una reverencia, se dio la vuelta y salió del salón. Ron. Cuando Ron salió, Quina, que había estado esperando durante mucho tiempo, dio un paso adelante rápidamente. Después de llegar al lado de Ron, Quina dijo con una expresión renuente. ¿Si, te vas? Si. Asintiendo, Ron extendió su mano para sostener a Quina y dijo. Vamos, vamos a encontrar a Zoro. Debería irme mañana por la mañana. Es bueno. Al oír esto, Quina asintió y no se negó. Aunque lo sabía desde hacía unos días, todavía estaba triste cuando llegó el momento de separarse. Tomados de la mano, los dos salieron del salón de la espada y pronto llegaron al campo de cultivo de Oursan. Corte tilde. Se oyó una voz baja. Con un destello de luz de espada floreciendo, se puede ver que un gran árbol fue cortado en un instante. En ese momento, la figura de Zoro apareció en el área detrás del árbol. Dejando que el gran árbol cayera al área a su lado, Zoro jadeó con un cuchillo pero sus ojos estaban llenos de emoción. Sin él. Porque en ese momento ya había tocado un nivel de poder más alto y más profundo. ¡Buen chico! El significado de cortar hierro. Esta escena hizo que Ron y Quina, que llegaron aquí, exclamaran inconscientemente. El significado de cortar hierro. En realidad no corta hierro. Pero también ha llegado al umbral de cortar el hierro. Una vez que lo domine por completo, Zoro se convertirá en un verdadero espadachín. Este es el reino con el que innumerables espadachines han soñado, pero entre tantos espadachines en el mundo, los que pueden convertirse en espadachines son sólo uno entre cien. En primer lugar, están las habilidades de lectura de Quina para comprender el significado de cortar hierro. Luego está Zoro, quien aprende las tres espadas y se da cuenta del significado de cortar hierro. Estos dos realmente demostraron su talento de Kendo al máximo. Aplausos, aplausos tilde. Después de sorprenderse, Ron volvió en sí, aplaudió y guió a Quina hacia adelante. Felicitaciones Zoro. Para comprender el significado de cortar hierro, definitivamente te convertirás en un verdadero espadachín después de algunos años de precipitación. No es que Ron esté exagerando. Cortar hierro en sí no es un maestro casual. Incluso para comprender el significado de cortar hierro, todavía se necesitan años de acumulación. A menos que Zoro esté en constantes batallas de vida o muerte como el original. Pero ahora tiene sólo diez años, es todavía menor de edad y aún no se ha hecho a la mar. No es de la noche a la mañana cuando se quiere dominar por completo el hierro. Ron. Sí. Al ver a la persona que se acercaba, Zoro también volvió a sus sentidos en ese momento, tomó el cuchillo de madera en su boca y levantó la comisura de su boca. Quina, finalmente te alcancé. Pero eso no es suficiente, aunque he comprendido el significado de cortar hierro, aún no he tocado el significado de la espada. Definitivamente me pondré en contacto contigo lo antes posible. Dicho esto, los ojos de Zoro están llenos de anhelo. Durante dos años Quina no pudo practicar ni hacer ejercicio. Pero aprendió técnicas de Kendo, vio muchos libros de Kendo y, con su talento, comprendió el significado de cortar hierro y un rastro del significado de la espada. Esto es definitivamente un talento, e incluso se podría decir que es una bendición disfrazada. Probablemente a Ron no le importó mucho esto, después de todo, él no practicaba con espadas. Pero Zoro es diferente. Como espadachín, este tipo de estimulación es extremadamente grande. Comprender el significado de cortar el hierro hoy es sin duda un momento de orgullo para él. ¿Sí? Entonces hay que animarse. En este sentido, Quina también sonrió levemente, miró a Zoro y dijo. Cabeza de alga verde, me recuperaré pronto. Cuando llegue el momento, definitivamente te alcanzaré en términos de fuerza. Esto es imposible. Al escuchar esto, Zoro se sintió instantáneamente estimulado y dijo lleno de espíritu de lucha. Definitivamente seré más fuerte que tú. Al ver esto, Ron sonrió y negó con la cabeza. Zoro y Quina son rivales naturales. Aunque Quina no ha practicado durante más de dos años, todavía está inevitablemente compitiendo entre sí. Pero pronto, la expresión de Ron se volvió solemne, y miró a Zoro y Quina y dijo. Zoro, Quina, pueden competir. Pero hay una cosa que tienes que prometerme, antes de que llegues a la edad adulta, ninguno de ustedes puede pelear con espadas reales y espadas de verdad. En ese momento, Ron estaba extremadamente serio. Aunque por su propio bien, la trayectoria de Quina ha cambiado. Pero todavía estaba bastante preocupado en su corazón, si algo como lo original sucediera, realmente no tendría tiempo para arrepentirse. Por lo tanto, no importa cómo compitan los dos, él no permite en absoluto que los dos compitan con espadas reales. Este. Al oír esto, Quina y Zoro miraron a Ron con asombro. No tengo idea de por qué Ron estaba tan serio de repente. Pero los dos pudieron ver en ese momento que Ron no estaba bromeando. Aunque no lo entendían en sus corazones, ambos asintieron. Ya veo. No te preocupes, no competiremos con espadas reales y espadas reales. Mi padre dijo que antes de ser un maestro completo en cortar hierro, es mejor no usar espadas reales para competir, y la práctica con espadas de madera es la mejor. Sí, el maestro confiscó la espada que compré porque no soy capaz de controlarla ahora. Al ver esto, Ron se sintió aliviado. Después de dar un suspiro de alivio, Ron dijo. Si ese es el caso, entonces me siento aliviado. Kellon, vine a verte esta vez para despedirme. Despedirse. Ligeramente aturdido, Zoro movió su mano y la alegría en su rostro se disipó rápidamente. Después de un largo rato, levantó la cabeza y dijo. ¿Por qué? ¿No sería fantástico que todos practicáramos juntos? Ron, ¿por qué te vas? Zoro no sabía de la existencia de Doralón, ni tampoco sabía de estas cosas. En el salón de la espada, casi siempre se cultivaba y se hacía más fuerte. Además, Cosiro no quería distraerlo y nunca mencionó estas cosas. Fue por eso que Zoro de repente no pudo aceptar que Ron se fuera. Para hacerse más fuerte. Mirando a Zoro, Ron no dijo mucho, solo una simple frase. Pero esta frase es suficiente. Para Zoro, hacerse más fuerte es lo más importante. Ron se fue para hacerse más fuerte, lo que fue una motivación aún mayor para él. Pensando en esto, Zoro levantó la cabeza y dijo. Nos vemos la próxima vez, definitivamente te derrotaré. Cuando llegue el momento, te dejaré ver mis tres espadas. Al oír esto, Ron sonrió. La reacción de Zoro fue inesperada pero razonable. Después de todo, Zoro no es la persona autocomplaciente de 397. A diferencia de la renuencia de Cuina, la renuencia de Zoro no solo es incapaz de luchar codo a codo, sino que está más feliz de que sus amigos se vuelvan más fuertes. Estoy a la espera. Pensando en esto, Ron dio un paso adelante y le dio una palmadita a Zoro en el hombro, y dijo. Tres espadas son fuertes. Y hay mucho potencial. Zoro, debes hacerte más fuerte. Uno. Dicho esto, Ron comenzó el robo directamente. Se va mañana y va a probarlo. Din. Robo exitoso, felicitaciones al anfitrión por conseguir el mejor talento de Kendo. Este. Éxito. Mirando fijamente la escena sin comprender, Ron apretó su mano sobre el hombro de Zoro. Nunca imaginó que el robo, en el que ya había perdido toda esperanza, realmente tendría éxito. Un disparo al alma. Finalmente logró robar el talento máximo de Kendo con el que había soñado durante muchos años. Por un momento, la sonrisa en el rostro de Ron no pudo contenerse. Más de dos años. El talento que había codiciado durante más de dos años era precisamente así. Ron. Uno, Ron. En ese momento se escuchó la voz de Zoro. Vi su sonrisa dolorosa y toda la persona se puso roja. Si fuera un momento normal, Zoro naturalmente no se sentiría así. Pero él simplemente se dio cuenta del significado de cortar el hierro y lanzó un golpe, que casi agotó su fuerza física, y naturalmente no pudo aguantar en ese momento. Lo siento lo siento. Después de recuperar el sentido, Ron rápidamente soltó su mano, e inmediatamente tomó los hombros de Zoro y dijo emocionado. Vamos, vamos a cazar. Hoy vamos a hacer una barbacoa y todos vamos a participar juntos. Chico, hoy no puedes practicar, comuniquémonos bien. El robo de talento tuvo éxito. El talento de Zoro desaparece por un día. No tiene sentido seguir dejándolo practicar, e incluso puede llegar a dudar de su vida a causa del fracaso. En este caso, es mejor tirarlo para que se relaje, justo cuando está a punto de irse, es hora de celebrar un banquete. Es bueno. Come carne, bebe vino. Al escuchar esto, los ojos de Zoro se iluminaron y de inmediato se emocionó. En los últimos dos años, Zoro y Ron también han estado bebiendo en secreto. Ron está bien, pero Zoro está extremadamente obsesionado con eso. Temprano la mañana siguiente. Ron y Doralón abandonaron el salón de la espada Shimotsuki. Sin avisar a Kuina y Zoro, Ron siguió a Doralón y se fue. Pronto, los dos llegaron a la zona del muelle de la bahía. Después de que Ron y Doralón estuvieron a bordo, el barco comenzó a avanzar. Ron. Ron. En ese momento se oyeron varios gritos. Mirando la reputación, puedes ver a Kuina, Zoro y Hiaobu de Shimotsuki Kenkan llegar a la orilla. Mirando el barco que estaba abandonando, hizo un gesto con la mano y gritó. Ron, ten cuidado ahí afuera solo. Ron, tienes que vivir. Ron, intentaremos hacernos más fuertes y encontrarte. Al escuchar la voz desde atrás, los ojos de Ron se humedecieron por un momento. Aunque solo han pasado más de dos años desde su paso por aquí, sus sentimientos hacia todos son reales. Especialmente Kuina. Para ser honesto, él era extremadamente reacio. Sin embargo, todos estos cambios llegaron demasiado rápido y no caminaron como esperaban. No seas tan sentimental. En ese momento, Doralón se acercó a Ron y le dijo con indiferencia. Nada puede impedir que un hombre vaya al mar. Es como si nadie pudiera detener el sueño de una persona. ¿Sueño? Levantando las cejas, Ron miró a Doralón y dijo. Maestro, ¿qué sueños tienes? No hay muchas descripciones del ejército revolucionario en el libro original. Simplemente dice que el ejército revolucionario está luchando por los intereses del pueblo. Pero incluso al comienzo de la obra original, el ejército revolucionario todavía camina al borde de la oscuridad y no puede revelar su existencia de una manera justa y luminosa. Incluso siendo el criminal más cruel del mundo, Doralón no podía decir que podía renunciar a la capa negra y acercarse al lado brillante en el verdadero sentido. Mi sueño. Por un momento, Doralón miró a Ron, luego miró a Chaoyan en la distancia y dijo. Mi sueño es crear un mundo donde todos sean iguales. La autoridad de este mundo está demasiado deformada. Los nobles disfrutan del poder y los plebeyos los apoyan. Pero los nobles no trataron al pueblo con bondad debido a esto, sino que intensificaron sus esfuerzos e incluso pisotearon al pueblo libremente con su propio poder. Especialmente los llamados dragones celestiales, quienes obviamente no tienen talento ni ninguna contribución, pero gozan de la más alta gloria. Por supuesto, si ese es el caso, son sus antepasados los que lucharon duro, pero mientras disfrutan de su autoridad, están haciendo las cosas más sucias y oscuras del mundo. Esto es algo que no puedo tolerar ni aceptar. Mi objetivo es destruir completamente todo esto, destruir a los sucios dragones celestiales y al gobierno mundial con mis propias manos, y liberar a la gente del mundo. Para ello los camaradas del ejército revolucionario trabajan duro, incluso si ello les cuesta la vida. Porque no luchamos por nosotros mismos, ni por nuestros familiares y amigos, sino por innumerables personas en todo el mundo, al escuchar los comentarios de Doralón, Ron no pudo evitar quedarse asombrado. Aunque todo esto es difícil, incluso un pequeño descuido puede fracasar. Pero aunque haya miles de personas, quiero ir allí. En este asunto, alguien tiene que intervenir y alguien tiene que derrocar al gobierno mundial. En ese momento, Ron pareció pensar en los grandes hombres de su vida anterior. Ellos tampoco lo son. Resistiendo por el bien de toda la nación, aunque sacrificaron las vidas de innumerables antepasados, también implementaron el concepto y lograron la victoria final. Pensando en esto, Ron miró a Doralón y dijo. Maestro, me gustaría ser miembro de esta revolución. «Quiero luchar por los pueblos del mundo, no obedecer a algunos supuestos nobles, instituciones y poderes». Tan pronto como salieron estas palabras, una sonrisa apareció en el rostro de Doralón. Pudo responderle mucho a Ron, excepto que este último era su propio discípulo. Lo principal es atraer a Ron al ejército revolucionario en el verdadero sentido. «Sólo las ideas verdaderas y la unidad son verdaderos camaradas. En ese momento, ya no serán superiores y subordinados, ni la relación entre maestro y aprendiz, sino otra identidad. Compañeros que luchan codo a codo». «Está bien» «Doralón extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Ron y dijo. «Ahora estás listo. Entonces prepárate para el entrenamiento. Sólo puedes ir al cuartel general naval si has completado todo el entrenamiento. Por el contrario, si no puedes pasar la evaluación, no podré dejarte ir incluso si se acaba el tiempo». Al oír esto, Ron asintió. Sabía que la advertencia de Doralón no era errónea, después de todo, sólo tenía 12 o 13 años, y no era un adulto. Si no fuera por el hecho de que Ron era un transmigrador, entonces cualquier niño de 12 o 13 años no sería capaz de evitar esos impetuosos problemas. Como dijo antes Doralón, en caso de eventos inesperados, no sólo él morirá, sino que también innumerables compañeros que acechan en las filas enemigas. «Veo». Con una promesa en la boca, Ron dijo con cara seria. «Definitivamente estudiaré mucho y completaré la evaluación lo antes posible». En este caso, el barco desapareció en el radio de acción de la costa. Y Quina y los demás en la playa también apartaron la mirada en ese momento. Después de mirarse unos a otros, un grupo de personas se giró y caminó hacia el salón de la espada. Ser testigo de la partida de Ron realmente estimuló a muchos de ellos. Especialmente aquellos que sabían que Ron se fue para hacerse más fuerte. En este momento, después de regresar al salón de la espada, también está practicando seriamente y ya no tiene la postura perezosa y podrida de antes. Tres días después, Ron y Doralón llegaron a la ciudad de Logie en barco. «Vamos a buscar algunos suministros». Cuando el barco atracó, Doralón dijo, «Dos horas para ti. Nos reuniremos en el muelle en dos horas y abandonaremos Yast Blue por completo». «Sí señor». Ron estuvo de acuerdo sin dudarlo. Después de darse la vuelta rápidamente y desembarcar, Ron caminó directamente hacia la ciudad de Logie. A diferencia de la fuertemente custodiada de unos años más tarde, aunque la ciudad actual de Logie también está custodiada por marines, el número de personas es obviamente mucho menor. Después de un sencillo registro, Ron entró sin obstáculos. Por supuesto, Ron no usó su nombre real, sino que inventó un nombre y una identidad al azar. Después de ingresar a la ciudad de Logie, Ron no se demoró y caminó directamente hacia la tienda de armas del libro original. Pronto, Ron entró en la tienda de armas. Invitado, ¿qué desea comprar? Al ver aparecer a Ron, el dueño de la tienda de armas se adelantó con entusiasmo para preguntar. En particular, Ron estaba vestido de forma bastante elegante en ese momento, dando la impresión de que era como un noble. Cuchillo. Sin vender nada, Ron dijo directamente. Jefe, saque el mejor cuchillo de su tienda. Dicho esto, Ron dudó un momento y luego dijo. Quiero tres. Sabía que en esta tienda de armas estaban Onitou y Yuki de tercera generación. Estos dos famosos cuchillos pertenecían a Zoro en el libro original, y él no tenía intención de ganarse el amor de la gente. Le había prometido a Zoro comprarle un cuchillo famoso antes. Es solo que ahora se va con Doralón. Antes de eso, Ron todavía tiene la intención de tomar a Itou y Yukari de tercera generación y enviarlos de regreso a Zoro. En cuanto al otro. Eso es porque Ron también lo necesita ahora. Ha robado el talento de Kendo de más alto nivel de Zoro, y con los pensamientos y la literatura que ha aprendido de Quina a lo largo de los años, puede aprender completamente por sí mismo. Sin embargo, después de todo no es un maestro de Kendo, y no seas demasiado exigente con espadas famosas que no son espadas famosas. Buen invitado. Con una promesa, el jefe ahora piensa que Ron es una oveja gorda. Sin dudarlo, se dio la vuelta y sacó algunas armas del portacuchillos y se las entregó. Invitado, mira estas si te gustan. Se puede ver que las espadas que sacó el jefe tienen una apariencia hermosa y son las más adecuadas para aquellos con estatus aristocrático. Sin embargo, Ron frunció el ceño. Todas esas espadas son trucos y no son lo que él quiere comprar. Tan pronto como lo pensó, Ron miró al jefe con una expresión aguda. Jefe, lo que quiero es una espada famosa. No son estos despilfarros frívolos. Si no tienes esto, entonces me iré primero. Diciendo eso, Ron fingió irse. Etilde. Al ver esto, el jefe se quedó estupefacto. Nunca esperó que el joven que parecía un hijo noble frente a él en realidad fuera a comprar una espada famosa, y al mirar esta postura, tenía la postura de un hombre fuerte. Invitados, esperen. Después de dudar un momento, el jefe dijo inmediatamente. Tengo algunos buenos cuchillos aquí, por favor espere un momento. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia el área dentro de la tienda. Al ver esto, Ron asintió. Como mínimo, el jefe fue a buscar la nieve. Al pensar en esto, los ojos de Ron comenzaron a mirar alrededor. En el libro original, el Thor fantasma de tercera generación de Zoro está dentro del alcance a tus cuchillos. Cuando Ron miró, un cuchillo pronto llamó su atención. Eso es todo. Casi instantáneamente, Ron vio que el cuchillo que tenía frente a él era lo que estaba buscando. Inmediatamente, Ron dio un paso adelante y recogió el fantasma de tercera generación. Inmediatamente después, Ron agarró el mango del cuchillo y estaba a punto de sacarlo para echar un vistazo. Invitados, parad. Esta escena fue vista directamente por el jefe que acababa de salir con la caja de cuchillos, e inconscientemente abrió la boca para detenerlo. ¿Pero qué podría importarle a Ron? Zengui. El sonido nítido resonó y la espada negra de la tercera generación apareció de inmediato. En un instante, buena promesa, Ron pudo sentir claramente un escalofrío que lo recorrió. Bajo ese frío, sintió que su sangre parecía dejar de circular. Impresionantemente, esta es la prueba fantasmal de la tercera generación. Se acabó. Al ver esta situación, el rostro del dueño de la tienda de armas cambió enormemente. Sabía lo que significaba para Ron sacar el fantasma de la tercera generación. Si algo sale mal, las consecuencias son absolutamente desastrosas. Suprímeme. En ese momento, resonó el gruñido bajo de Ron. Al segundo siguiente, una fuerte sensación de opresión surgió del cuerpo de Ron. El gitou de tercera generación parecía sentir el miedo, y el frío que emanaba del temblor constante también estaba desapareciendo rápidamente. En un instante, el gitou de tercera generación quedó en silencio y fue sostenido en las manos de Ron sin ninguna resistencia. Suspiró tilde. Al ver esta situación, el dueño de la tienda de armas de al lado exclamó inconscientemente. Realmente me entregué. Este hijo, eres un maestro del kendo. Esa es la giche de tercera generación, la legendaria espada demoníaca, en realidad entregaste a Zu así como así. Al oír esto, Ron no estuvo de acuerdo. Puso casualmente el fantasma de tercera generación en la vaina y miró al jefe. Quiero este cuchillo, muéstrame otro cuchillo. Oh, bien, bien. Después de despertarte un sueño, el dueño de la tienda de armas miró a Ron con asombro, luego puso algunas cajas de espada sobre la mesa y las abrió. Al segundo siguiente, tres espadas famosas que exudaban un leve significado de Fen Fengru y aparecieron frente a los ojos de Ron. ¿Tres cuchillos famosos? ¿Cuál es la situación? Además de la tercera generación gitou y shuezao, este jefe en realidad tiene dos cuchillos famosos. En ese momento Ron quedó en shock. Incluso lo sentí increíble desde el fondo de mi corazón. Después de todo, en el libro original, el jefe simplemente sacó la nieve, y el fantasma de la tercera generación es la propia elección de Zoro. Si es así ¿cuáles son los otros dos cuchillos famosos? Invitado. En ese momento, el jefe comenzó a presentar con gran entusiasmo. Estos tres son cuchillos famosos. Aunque no solo es una espada buena y rápida, también es una obra maestra entre las espadas famosas. Esta es shuezao, la hoja es una espada de laca negra, la hoja es una pequeña hoja en forma de té y la vaina es más delicada y hermosa. El nombre ata espada es shiju, y cuando escuchas el nombre, sabes que es como la lluvia en temporada, humedeciendo todas las cosas a tiempo. En manos de un espadachín, shiju es más como una tormenta violenta, que toma a la gente por sorpresa. La última espada se llama el día, y su espada es como su nombre, es blanca y contiene un poder especial. Estos tres cuchillos pertenecen a la secuencia de las 50 obras de cuchillos buenos y rápidos, y todos son cuchillos raros y buenos. Al oír esto, Ron asintió pensativamente. Vamos, este cuchillo es de Zoro en el libro original. Shiju, en el libro original de esta espada, era propiedad de Tashiji, quien se parecía mucho a Kuina. Solo que este último día, no apareció en el libro original. Y en el momento en que lo vio, Ron sintió vagamente que este último parecía estar emocionado y parecía estar llamándose a sí mismo. Jefe. Después de volver a sus sentidos, Ron señaló los tres cuchillos y dijo. Quiero los tres cuchillos y véndemelos con el guiche de tercera generación. Es difícil conseguir cuchillos famosos. Ahora que lo ha descubierto, es naturalmente imposible no ver a Ron. Aunque Shiju es una espada femenina, no es adecuada para que la utilicen los hombres. Pero no puedes usarlo tú mismo, pero eso no significa que Kuina no pueda. Según sus cálculos, es más probable que en el futuro Koshiro entregue la palabra Edao a Zoro. Por lo tanto, Kuina no debe tener un cuchillo adecuado en ese momento. 397. Este Shiju no está mal, aunque siento pena por Tashiji, pero ¿quién lo dejó conocer primero? ¿Qué? ¿Todo? Al oír esto, el dueño de la tienda de armas quedó estupefacto. Inesperadamente, Ron realmente los quería todos. Ya sabes, este es el tesoro de la tienda de su pueblo. Eso es todo para la tercera generación. Al ver a Ron rendirse con sus propios ojos, el jefe no tuvo el corazón para darse por vencido. Pero los tres cuchillos fueron vendidos a Ron, aunque él estaba un poco indeciso. ¿Qué, hay algún problema? Levantando las cejas, Ron miró al jefe y dijo. Para ser honesto, este cuchillo es muy importante para él y no quiere renunciar a él. Tener. En respuesta, el jefe miró a Ron, luego cerró la caja de la espada que contenía a Shiju y dijo. Esta espada ya tiene un dueño. Conocí a una niña hace un tiempo, le queda muy bien este cuchillo y me dio un depósito. ¿Eh? Al oír esto, Ron frunció el ceño. Ningita. ¿Es Tashiji? Pero según el trabajo original, Tashiji está en el mismo grado que ellos y ahora debe tener solo doce o trece años. ¿Cómo pudo haber entrado en contacto con Shiju tan pronto? Pero pensando lo mejor, Ron también se dio cuenta de que no podía llevarse a Shiju. Este jefe obviamente no quiere vender todos los cuchillos famosos, y la gente de negocios naturalmente necesita uno o dos traseros. Aunque era una lástima, Ron no tenía intención de tomarlo por la fuerza. Es bueno. Con una promesa en la boca, Ron señaló los dos cuchillos restantes y dijo. Quiero estos dos cuchillos. Y fantasma de tercera generación. Mi amigo es el primer espadachín de tres cuchillos del mundo, y pensé que le daría dos cuchillos, así que no me rendiré. ¿Espadachín de tres cuchillos? Al oír esto, el jefe miró a Ron con sorpresa. Había oído hablar del flujo de un solo cuchillo y del flujo de segundo cuchillo. Pero estos tres espadachines no son confiables sin importar cómo los mires. Pero al mirar la expresión seria de Ron, era obvio que no quería mentir. Por un momento, la expresión del jefe cambió unas cuantas veces y dijo. Sí. Tres cuchillos, ciento veinte millones. Originalmente, el Guitou de tercera generación necesitaba este precio, pero los invitados pueden entregarlo y espero que encuentre un buen propietario. Obviamente, el jefe pensó que Ron abandonaría el fantasma de la tercera generación y regalaría los otros dos cuchillos. Es bueno. Con una promesa, Ron no explicó nada. Ron sacó la tarjeta que le dio Smoker para pagar, y al mismo tiempo extendió la mano y tomó a Shuego y Irú. Pronto, el jefe terminó de pasar la tarjeta, la entregó y dijo. Invitado, si es posible, espero encontrarme con el espadachín con tres espadas que invocas en el futuro. Para ser honesto, nunca he tenido un espadachín que pudiera controlar tres cuchillos en mi vida. Ningún problema. Con una sonrisa indiferente, Ron tomó la tarjeta y dijo. Él ya entendió el significado de cortar hierro y no humillará estos dos cuchillos. Después de hablar, Ron no se quedó, se dio la vuelta y salió de la tienda de armas. Un espadachín de tres espadas que entendía el significado de cortar hierro. Por el contrario, el jefe estaba pensativo en ese momento, acariciando la caja de la espada con Shiju en su mano, luciendo un poco enredado y vacilante. Pero pronto, su tez volvió a la normalidad, tomó la caja de la espada y dijo. Si este es el caso, entonces realmente espero conocerlo y verlo. Diciendo esto, recogió la caja de la espada y caminó hacia el ábside. Después de entrar a una habitación secreta, el jefe dejó la caja de la espada, pero sus ojos subconscientemente miraron un cuchillo especial colocado en una plataforma de piedra no muy lejos. De todo esto Ron no sabía. Después de comprar con éxito el cuchillo, Ron deambuló por la ciudad de Logge por un tiempo y luego caminó hacia el muelle. El propósito de su llegada a la ciudad de Logge se ha cumplido y no tiene intención de quedarse. ¡Ey! ¡Detente! Sin embargo, justo cuando Ron salía de la ciudad de Logge, una voz se escuchó detrás de él. Al observar el sonido, se puede ver a una mujer con un traje de espadachín blanco acercándose apresuradamente. Su apariencia es casi la misma que la de Cuina, la única diferencia es que ella usa un par de anteojos, y no se ve tan elegante como Cuina, sino más tierna y linda. Es ella. Tashiji. Al ver a la persona que se acercaba, Ron levantó las cejas y se dijo a sí mismo. Es muy similar. Si no fuera por la presencia del temperamento y las gafas, me temo que estaría equivocado. ¿Uno está segura Tashiji de que no es la hija ilegítima de Kosiro? ¿O la hermana gemela de Cuina? De lo contrario, ¿cómo podrían ser tan similares? Pronto, Tashiji llegó a la casa de Ron. Mirando los tres cuchillos que colgaban de su cintura, dijo enojado. Oye, ¿estás yendo demasiado lejos? En realidad compraste tres cuchillos famosos tú solo. Esto es lo que me gustó. Primero, soy una mujer que está decidida a coleccionar espadas famosas en el mundo. Soplo. Al oír esto, Ron se echó a reír. Jugando con el gusto bajo la mirada perpleja de Tashiji. ¿Mujeres? ¿Estás segura que eres una mujer y no una niña? Punto punto punto. Al oír esto, Tashiji se sonrojó un poco por la asfixia. Señaló a Ron y se quedó sin palabras por un momento. Está bien, deja de burlarte. Al ver esto, Ron sonrió levemente, dio un paso adelante y pellizcó el rostro de Tashiji. No lo digas, realmente te pareces a Cuina. Pero tienes ropa de bebé y se siente bien sostenerla. Pero no pienses en el cuchillo, no eres mi oponente. Uno. Mientras hablaba, Ron inconscientemente le pidió al sistema que verificara la información de Tashiji. Tashiji. Fuerza. 82. Velocidad. 62. Físico. 78. Fuerza. Sargento. Talento. Talento de Kendo Intermedio. Cuerpo de un tigre blanco. Precio de preferencia. 78. Cuerpo de un tigre blanco. Si el cuerpo es como el de un tigre blanco, la resiliencia se duplica. Buen chico. Tigre blanco. Uno. Después de leer el mensaje de Tashiji, los ojos de Ron se abrieron inconscientemente. ¿Cómo es este talento? ¿Es tan raro que sea ultimate el que entiende? Estúpido. En ese momento, Tashiji rugió en un ambiente muy hostil, levantó su puño y lo estrelló. El tipo que está frente a él no sólo le arrebató el cuchillo que le gustaba, sino que ahora le pellizca la cara e incluso se burla de su ropa de bebé, lo cual es insoportable. Etilde. Al ver esto, Ron también recuperó el sentido y rápidamente retrocedió unos pasos para evitar el ataque de Tashiji. Inmediatamente después, Ron hizo un gesto con la mano y dijo. Tashiji, te veremos de nuevo. Después de hablar, Ron desapareció rápidamente del lugar con una aceleración. Bastardo. Al ver esto, Tashiji rompió su defensa instantáneamente, rechinando los dientes y mirando en la dirección donde Ron desapareció, pero no lo alcanzó. Ella podía ver que el chico que tenía aproximadamente su misma edad era mucho más fuerte que ella. Si te pones al día ahora, será contraproducente. Con el puño cerrado, Tashiji apretó los dientes y dijo. ¿Cómo sabe este bastardo mi nombre? ¿Y dices que me parezco a una mujer llamada Cuina? ¿Cómo es posible? Maldita sea, no dejes que te conozca, debo romperte la boca cuando te conozca. En el otro extremo, Ron había llegado al área del muelle con una sonrisa en su rostro. Esta vez, ganó mucho, no solo consiguió un cuchillo, sino que también vio a Tashiji cuando era niño. Lo más importante es que ahora también ha despertado en él una curiosidad interior. Tashiji es Tashiji. Cuina es Cuina. Los dos no son la misma persona, y no son lo que dijeron en la barra de publicaciones de vidas pasadas. Volvió. Si ese es el caso, entonces sigamos adelante. En ese momento, la voz de Doralón resonó en los oídos de Ron. Se puede ver que en algún momento se puso del lado de Ron. El hecho de poder ir y venir sin dejar rastro realmente hizo que Ron sintiera envidia y anhelo por ello. Ya veo, maestro. Con una promesa, Ron contuvo sus emociones e inmediatamente siguió a Doralón hacia el barco. Pronto, los dos barcos de montañismo comenzaron a salir de la ciudad de Logge. Y no mucho después de que sus barcos partieran, varios buques de guerra llegaron apresuradamente a la ciudad de Logge. Cuando el barco atracó, se pudo ver a un anciano de cabello morado saliendo de él. Señor Cefiro. Instructor Cepir. 1 Cuando apareció el hombre, Smoker y los otros marines se apresuraron a dar un paso adelante para saludarlo. MMM. Asintiendo, Cepir miró a Smoker y dijo. ¿Dónde está Ina? ¿Aún no se ha curado de sus heridas? Sí profesor. Asintiendo con la cabeza, Smoker dio un paso adelante y dijo solemnemente. Las heridas de Ina han sido reparadas. Pero en este momento ella todavía está en coma y no puede despertar. Sospecho que es la medicina que le dieron esos bastardos. Uno. De lo contrario, con el físico y la fuerza de Ina, es imposible que esté en coma durante tanto tiempo sin despertar. Al oír esto, Cepir frunció el ceño. Inmediatamente después, una intención asesina estalló en sus ojos y dijo. El pirata atrevido realmente se atreve a atacar a mis estudiantes. Fumador, te doy medio mes, dame que arreste a todos esos tipos, si te atreves a resistirte los mato a todos. Que alguien me lleve a casa de Ina, y si no puedo despertar, la llevaré al cuartel general naval para que la traten. Sí. Con una promesa, Morgas no se atrevió a descuidarla y rápidamente le pidió a Cepir que fuera a la ciudad de Logge. Al mismo tiempo, no lo dudó y con un gesto de la mano, dirigió a las élites bajo su mando para abordar directamente el buque de guerra. No hay ninguna orden antes, además necesita proteger la ciudad de Logge, realmente no puede resolver esos piratas que están calculando a Ina. Pero ahora es diferente, Cepir está aquí, ya no es un problema. De esta manera, naturalmente no necesita preocuparse por nada. En el otro extremo, Ron y Doralón ya habían abandonado el área de distribución de la ciudad de Logge en barco. Maestro. Después de garantizar la seguridad, Ron se acercó a Doralón y le dijo. Quiero que me ayudes a traer algo de regreso. Diciendo eso, Ron tomó el Guitou de tercera generación y la caminata de nieve. Este es el cuchillo que le prometía Zoro antes. Espero maestro, puedas dejarme ayudarme a transferirlo a él. Cuchillo famoso. Al ver el cuchillo en la mano de Ron, Doralón levantó las cejas y dijo sorprendido. Un cuchillo de demonio. Uno, no, dos buenos cuchillos. Uno, parece que tenéis una buena cosecha en la ciudad de Logge. Uno, con la emoción en la boca, Doralón no hizo más preguntas. Extendiendo la mano para tomar a Iche y su ego de tercera generación, dijo. Está bien, haré que alguien se lo transfiera a Zoro. Diciendo esto, Doralón agitó su mano. Pronto, un ejército revolucionario dio un paso adelante. Después de entregarse los dos cuchillos, Doralón dijo. Envíenlos de regreso a la aldea Shimotsuki a Zoro, el discípulo del señor Koshiro. Sí, jefe. Una vez prometido, el ejército revolucionario no se atrevió a descuidarlo. Después de tomar los dos cuchillos, date la vuelta y dirígete al área detrás del barco. Unos momentos después, un pequeño bote fue arrojado al agua. El hombre comenzó a dirigirse rápidamente hacia la isla Shimotsuki en el pequeño bote. Al ver al hombre irse, Ron exhaló un suspiro de alivio en ese momento. Inmediatamente después, se giró para mirar a Doralón y le dijo. Maestro, ¿vamos ahora a la base? Sí. Asintiendo, Doralón miró a Ron y dijo. Nuestra base está dentro de West Blue. Ir primero a Upsi de Aumil y entrar a West Blue a través de Upsi de Aumil es lo más rápido. Pero antes de eso, tenemos que ir a algún lado. Hablando de eso, los ojos de Doralón brillaron con solemnidad. ¿Dónde ir? Al oír esto, Ron miró a Doralón con curiosidad. Ya sabes, no tienen mucho tiempo. Después de ingresar a West Blue, Ron aún necesita recibir entrenamiento, y debería ser razonable seguir retrasando el tiempo dentro de As Blue. Isla de la Llama. Sin vender nada, Doralón dijo directamente. Recibí la noticia de que los piratas en la isla del demonio de la llama se han integrado. Los miembros de varios piratas se han unido a los piratas del demonio de la llama. Esos tipos queman, matan, saquean y hacen todo tipo de maldades. Muchos habitantes de la isla se han topado con manos venenosas y hay que acabar con ellos lo antes posible. Dicho esto, los ojos de Doralón dispararon intenciones asesinas, obviamente muy insatisfecho con la existencia de este último. ¿Piratas demonios del fuego? ¿Cuántos grupos piratas has integrado? Al oír esto, los ojos de Ron brillaron con sorpresa. No existe ningún grupo pirata en el libro original. Pero lo que puede hacer que Doralón se preocupe, se puede ver que estos piratas demonio de la llama definitivamente no son algo bueno. Y vagamente Ron sintió que los piratas de Balroc parecían tener algo que ver con los piratas que cazaron a Ina e invadieron la isla Shimotsuki hace algún tiempo. Al pensar en esto, el corazón de Ron también latía con intenciones asesinas. Si esos tipos son realmente miembros de los piratas del demonio de la llama, entonces nunca los dejará ir. Después de todo, aunque esos tipos estaban muertos, la ubicación de la isla Shimotsuki también fue revelada. Si es cierto que los piratas demonio de la llama no pueden ser subestimados como dijo Doralón, hay que solucionarlo lo antes posible. De lo contrario, cuando la isla Shimotsuki esté en peligro, será demasiado tarde para que se arrepienta. Isla del demonio de la llama. Aquí viven innumerables piratas y toda la isla se ha transformado en una fortaleza. Se reúnen en masa piratas, cuyo número llega incluso a decenas de miles. Jefe, el jefe no es bueno. En un magnífico salón entró corriendo un pirata. Se puede ver que hay muchos bailarines bailando en esta sala. Todas ellas, de piel clara y piernas largas y hermosas, son bellezas raras. Pero en ese momento, estas mujeres no tenían la más mínima sonrisa, sino más bien tristeza y desolación. Cuando los piratas se rompieron, los bailarines se retiraron inmediatamente a un lado. ¿Qué pasó? El señor se sentó, un hombre con una cara hermosa, cabello rojo, ojos rojos y ropa roja frunció el ceño en este momento. Y cuando su voz bajó, algunas personas de aspecto horrible que los rodeaban reprimieron sus sonrisas y miraron seriamente al pirata intruso. Jefe. Sin atreverse a descuidarlo, el pirata rápidamente se inclinó y saludó. Todos los que persiguieron a la mujer marine murieron hace algún tiempo. Según los informes de los hombres, todos murieron en un lugar llamado Isla Shimotsuki. Se dice que fueron asesinados por dos goblins de la Isla Shimotsuki. 1. ¿Qué? El perseguidor murió. Al escuchar esto, el rostro de los piratas presentes de repente se volvió extremadamente feo. Entre los que les persiguen hay cuadros bajo su mando. Incluso muchas personas son sus confidentes, y ahora han muerto así, y fueron asesinados por dos pequeños fantasmas, ¿cómo es esto posible? Imposible. Inconscientemente, un capitán dijo. Inoue y los demás son buenos, ¿cómo pudieron ser asesinados por el niño? Y cuando fueron, eran más de 1200 personas, y ya no digamos dos diablitos, aunque viniera la rama de la marina, les sería imposible hacer esto. Tan pronto como salieron estas palabras, inmediatamente despertaron la aprobación de los cuatro capitanes piratas que estaban a su lado. Obviamente, ninguno de ellos podía creer que sus subordinados y confidentes murieran así. ¡Cállate tilde! Sin embargo, el hombre sentado sobre el maestro fruncía el ceño y regañaba en ese momento. Por un momento, todos los piratas presentes guardaron silencio. Incluidos aquellos pocos capitanes piratas que no son una excepción, lo miran con miedo. Sin prestar atención a las reacciones de los muchachos que lo rodeaban, el hombre miró a los piratas que vinieron a reportar la carta y dijo. Entonces, ¿dejaron escapar a esa marine? ¿Sabes que es la persona a quien ordené matar? Golpear, al oír esto, el pirata se arrodilló instantáneamente horrorizado y tropezó. Jefe, jefe, esto no tiene nada que ver con nosotros. Se dice que además de esos dos diablitos, también hay un coronel marine. Nuestros hombres se enteraron de que el hombre era Smoker, coronel de marina que fue enviado por el cuartel general naval a Asblue. Se dice que esta persona es la persona capaz de logía invencible, yo, no somos oponentes en absoluto. ¿Qué? Poder de la fruta del demonio logía. Al oír esto, los cinco capitanes piratas que estaban a un lado se pusieron de pie en exclamación. Uno de ellos miró a un mandao que estaba sentado en el asiento del señor. ¿No es eso lo mismo que Lord Flamel Demon? ¿Qué pasa? ¿Cómo pudo este marine enviar al coronel logía a estacionar el Asblue más débil? Al escuchar esto, el demonio de la llama frunció el ceño en ese momento. Él mismo es una persona capaz de logía, y sabe muy bien lo que significa logía en sí. Ahora que marine tiene a logía en Asblue, no son buenas noticias para él. Jefe, el jefe no es bueno. Antes de que todos pudieran volver a la normalidad, se oyó un estallido de gritos. Mirando la reputación, puedo ver a un pirata que viene a toda prisa. Después de llegar al salón, el pirata dijo apresuradamente. Marine, la gente de marine está aquí. Pedir flores. Se dice que el líder del equipo es el coronel marine Smoker, quien es el dueño de la fruta del diablo logía en marine. ¿Qué? Aquí viene el marine. Y liderado por el poder de la fruta del demonio logía. Al oír esto, los piratas presentes entraron en pánico. Acaban de mencionar al fumador y hasta ellos se sintieron incómodos. Ahora este tipo realmente está aquí, este, no entrar en pánico. Al ver esto, Balrog frunció el ceño, se levantó y dijo. También es logía, me gustaría ver qué habilidad tiene el coronel marine. Venid aquí, reunid tropas para la Oksu, esta vez la Oksu acabará con todos esos marines. Después de matar a estos tipos, yo personalmente lideró al equipo para atacar la ciudad de Logge, y debo matar a esa maldita marine. Sí. Sí. Al escuchar esto, aunque las personas a su alrededor tenían miedo en sus corazones, no se atrevieron a desobedecer las órdenes del demonio de la llama. Durante un rato, los cinco capitanes piratas abandonaron apresuradamente el salón. Después de un tiempo, los piratas en toda la isla del demonio de la llama comenzaron a moverse, preparándose activamente para la batalla, y se instalaron innumerables armas y artillería. Unos diez minutos después, el buque de guerra en el que viajaba Smoker también llegó a esa zona marítima. Coronel Smoker, esa es la isla Balrog. Un marine se acercó a Smoker, señaló la isla a lo lejos y apretó los dientes. Entonces, el coronel Ina es lo que encontró aquí. Se dice que la habilidad de esa presunta frutalogía emera mera fue comida por un tipo llamado Balrog. Ahora la fuerza de ese tipo ha crecido a pasos agigantados, e incluso replutó a los grupos de piratas de frutas del diablo que vinieron a competir. Coronel Smoker, nuestro número es sólo de unos pocos cientos, me temo que no somos oponentes de las decenas de miles de piratas. Tan pronto como salieron estas palabras, marine a su lado asintió. Cuando comprendieron la información del Balrog, el malestar interior de todos llegó al máximo. Logiae fruta mera mera. ¿El demonio de la llama? Sin embargo, Smoker no tenía miedo en ese momento. Mirando la isla que se acercaba, apretó el Tensoau en su mano y dijo. Sólo un ladrón de Leas Blue. No podemos dejarnos intimidar por esto. Por justicia, estos tipos deben ser eliminados hoy. No te acerques, iré a comprobar la situación primero. Pero después de hablar, Smoker ya no dudó y saltó. El poder de la fruta de humo se activó y toda su persona voló rápidamente hacia la isla del demonio de la llama. Marina. Es marino. Por un tiempo, los piratas que se habían estado preparando para continuar en la isla del demonio de la llama notaron de inmediato la figura de Smoker. Fuego. Disparo. Mata al maldito marine por mí. Con un rugido bajo resonando, innumerables artillerías y balas atacaron a Smoker en el aire. Desafortunadamente, su ataque no tuvo sentido. Como poder de la fruta del demoniología, Smoker elementaliza directamente los innumerables proyectiles y balas que entran. Pronto, Smoker llegó a la isla. Mirando a los piratas reunidos abajo, dijo con intención asesina en sus ojos. Piratas, todos sean condenados. Puño blanco. Puño blanco. En un instante, Smoker hizo un movimiento audaz. Innumerables columnas de humo se convirtieron en puños blancos y cayeron del cielo, atacando el área donde los piratas estaban densamente poblados bajo su control. ¿Qué? Y... Por un rato los gritos siguieron resonando. Se puede ver claramente que un gran número de piratas están muriendo bajo el puño blanco. Incluso si no murieran, el poder de la fruta de humo penetraría en sus bocas y narices, estrangulándolos por la fuerza hasta la muerte. En un corto periodo de tiempo, más de cientos de piratas fueron asesinados por el ataque de Smoker. Maldición. Maldita sea. Ese tipo es realmente Logia. Esta escena dejó estupefactos a los cinco capitanes piratas que acababan de llegar. Mirando fijamente al Smoker volando en el aire, los ojos de todos parpadeaban con horror, horror y miedo. Sin él. Es el poder de Logia, lo saben muy bien. El Balrog original no era muy diferente en fuerza, pero después de comer la fruta mera mera, su fuerza aumentó enormemente. Los cinco unieron sus fuerzas y fueron derrotados fácilmente por él, e incluso casi murieron. Al final, solo al rendirse al Balrog pudo salvar su vida. Ahora que el coronel marine, Smoker, estaba aquí, los cinco no se atrevieron a actuar precipitadamente por un tiempo. Después de todo, después de confirmar que este último es el poder de la fruta del demoniología, Todos sintieron la seriedad del asunto. Puño blanco. Humo enredo. Humo choque. Mientras tanto, el fumador se encuentra en una matanza salvaje. Un pirata resultó gravemente herido y murió en su ataque. Bajo el ataque de la fruta Smoke, nadie pudo siquiera tocar a Smoker. Rápido, ve informa al señor demonio de la llama. Al mismo tiempo, los cinco capitanes piratas se despertaron como en un sueño. Después de mirarse unos a otros, inmediatamente dieron la orden 397. Sí. Sí. Al oír esto, los piratas que estaban a su lado no se atrevieron a descuidarlo y rápidamente se dirigieron hacia la residencia del demonio de la llama. Mientras la gente que estaba a su lado se marchaba, los cinco capitanes piratas se miraron entre sí. No fui a detener a Smoker, no quise esperar a Balrog. Los cinco retrajeron cuidadosamente sus cuerpos y luego comenzaron a caminar hacia el muelle. No saben cuál será el resultado de las dos batallas de logía. Pero está claro que, gane o pierda, todos sufrirán. Si ese es el caso entonces es mejor salir de aquí lo antes posible. Mientras puedan escapar de esta zona, todavía tendrán la posibilidad de vivir, e incluso la posibilidad de regresar. El coronel Smoker tuvo éxito. Todos vengan conmigo y cooperen con el coronel Smoker para destruir a los piratas. Unámonos y venguemos al coronel Inna y a sus compañeros caídos. A medida que pasaba el tiempo, los buques de guerra distantes también atracaron. Sin dudarlo, después de que los marines llegaron a tierra, las sirenas atacaron a esos piratas. Durante un rato el sonido de los disparos continuó resonando. Los piratas, que ya estaban asustados por Smoker, no ofrecieron resistencia alguna. Se puede observar que un gran número de piratas murieron en manos de la marina. A medida que avanzaban, el suelo se cubría con los cadáveres de los piratas y la sangre tenía el suelo de rojo. Maestro, parece que llegamos tarde. 1. Fuera de la isla Balrog, llegan Ron y Doralón. Desde la distancia, puedo ver la escena de Smoker y Marina luchando contra los piratas en la Isla del Fuego. En ese momento, Ron estaba bastante sorprendido. Después de todo, en el libro original, aunque este Smoker tiene el título de cazador blanco, su comportamiento sigue siendo un poco descuidado en general. Pero mirando su situación actual, esta es la actuación adecuada de la facción de batalla principal y la facción del halcón. No hay ningún orgullo en absoluto y no hay ninguna intención de no intimidar a los pequeños. El Smoker actual se dedica a matar al enemigo, sin importar la fuerza de esos piratas, siempre que se encuentre con ellos, los matará sin piedad. No es de extrañar que lo destinaran a Leas Blue. 1. Semejante matanza es decisiva, y él sigue siendo un discípulo de Cepir. 2. Naturalmente, será derrotado. En ese momento, Doralón en el área a su lado habló en voz baja. Aunque ya era tarde, Doralón no se arrepintió. Por el contrario, toda la persona permanecía allí extremadamente indiferente. ¿Eh? Al oír esto, Ron frunció el ceño. Pequeño Coneas Blue, quien dijo que él era el que ofendió a la gente dentro del cuartel general naval. Pero a juzgar por las palabras de Doralón, todo esto parece tener otras pistas. Subconscientemente, Ron preguntó. Maestro, ¿por qué este Smoker fue asignado a Leas Blue? ¿Hay alguna circunstancia especial en esto? Sí. Al mirar a Ron, Doralón no ocultó nada. Después de todo, este último es su agente encubierto elegido y se unirá a Marine en el futuro, por lo que hay algunas cosas que deben saberse de antemano. Tan pronto como pensó en esto, Doralón dijo inmediatamente. Marine se divide en halcones, palomas y centristas. Su presencia corresponde a la de los tres almirantes actuales y forma el núcleo de la Organización General de la Infantería de Marina. Los halcones, sin duda, son despiadados, encabezados por Acaínu, y no cederán en los medios para lograr sus objetivos. Entre los tres almirantes, Acaínu es el que tiene más matanzas, y para completar la tarea de eliminar a los piratas, puede incluso destruir una isla, incluidas las personas que están en ella. Las palomas toman la ruta suave, con Aokiji como pilar, y no crearán asesinatos a voluntad a menos que sea necesario. Incluso frente a los piratas, a menos que sean realmente atroces, lo principal es arrestarlos. La facción intermedia está dominada por Kizaru. El marine a di facción es ambiguo en sus acciones, pero puede ser de sangre blanda y, en su mayor parte, imprudente. Kizaru lo sabe bien y consigue un excelente equilibrio entre ambigüedad y pescado. Además de proteger la justicia marina, el propósito de todo el centrismo es más bien proteger el mundo. Esta es la esencia y la diferencia de la facción marine, y es el punto de inflamación y concentración de las contradicciones dentro de marine. 1 Este fumador es un discípulo de su predecesor, el almirante Cepir, y es naturalmente paloma. Después del campo de entrenamiento de reclutas de Cepir Master, las palomas en marine comenzaron a ganar impulso, y este smoker es el camino del halcón. Si se une a los halcones, definitivamente será cultivado por Akainu, y no será un problema incluso si se queda atrás en el cuartel general naval y se convierte en una supernova marina. Desafortunadamente, se unió a la facción de la paloma, y tal comportamiento no es reconocido por los generales de la facción de la paloma. Ahora que marine lo está enviando a Leas Blue, además de afinar su carácter, se trata más de darle una paliza para enseñarle las suaves tácticas de las palomas, Después de los comentarios de Doralón, Ron se quedó perdido en ese momento. No es de extrañar, no es de extrañar que smoker en el libro original no solo fuera ascendido a Comodoro después de experimentar la trama de Arabasta, sino que incluso fuera transferido directamente de regreso al cuartel general naval. Además de smoker atrapando cocodrilos, me temo que smoker estaba aún más pulido en esa época. Al mismo tiempo, también puede explicar por qué smoker se convirtió en vicealmirante de la marina directamente después de que Acaíno asumió el cargo. Porque el enfoque agresivo de smoker es más reconocido por Acaíno que el enfoque moderado y suave. Jefe, hay gente allá que está intentando escapar. En ese momento, un ejército revolucionario dio un paso adelante y señaló un pequeño puerto en la distancia. Al oír esto, los ojos de Ron y Doralón se dirigieron inmediatamente hacia el área distante. Se puede ver que hay treinta o cuarenta personas reunidas allí, y están desembarcando en el barco pirata y preparándose para escapar. Ron. Al ver esto, Doralón frunció el ceño y dijo inmediatamente. Ve y deshazte de ellos. Uno es bueno. Al oír esto, Ron asintió. Aunque no sé quiénes son esos piratas, ya que son piratas, ninguno de ellos es inocente. Sin embargo, en este momento, todavía está muy lejos de la isla del demonio de la llama, e incluso si quiere alcanzarla, será extremadamente difícil. Después de todo, Ron no sabía volar y no aprendió el moonwalk. Aunque puede dominar la gravedad, no puede controlar los objetos para que floten como sonrió Fugitora en el libro original. Pensando en esto, Ron miró a Doralón y dijo. Pero maestro, estamos muy lejos en este momento, yo, no te preocupes. Uno. Antes de que Ron pudiera terminar de hablar, Doralón fue el primero en hablar. Inmediatamente después, hizo un gesto con la mano. Con el lanzamiento de la fruta del clima, un huracán golpeó a Ron directamente. Relajarse. Antes de que Ron pudiera recuperarse, Doralón fue el primero en hablar. Al segundo siguiente, cuando Ron relajó su cuerpo y su mente, Doralón agitó su mano. B. Con el silbido del huracán, envolvió directamente a Ron y se dirigió hacia la isla del demonio de la llama. Es realmente conveniente. El fruto del clima, manipulando diversos elementos, es realmente aterrador. Acercándose constantemente a donde estaba la isla del demonio de la llama, Ron no pudo evitar murmurar en su corazón en este momento. Logía y fruta del tiempo. Esta es definitivamente una de las frutas del diablo de nivel dios. No es de extrañar que Doralón casi se convirtiera en almirante de la marina. No es de extrañar que la existencia de Doralón en el original incluso suprimiera a los tres almirantes a Kainu, Kizaru ya o Kiji. Desafortunadamente, Marine nunca esperó que Doralón se volviera negro después de ver la oscuridad dentro de Mariejois. No solo desertaron los Marines, sino que incluso crearon un ejército revolucionario para derrocar al gobierno mundial y matar a los dragones celestiales con forma de gusano. Ja 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 ja. Con el sonido del viento, Ron había sido llevado a la isla Balrog por el huracán mientras pensaba. En el segundo siguiente, la figura de Ron aterrizó en un barco pirata en el pequeño puerto oculto. ¿Oms? ¿Quién viene? Casi inmediatamente, los piratas del barco pirata notaron la aparición de Ron. Aunque no sé cómo llegó este último aquí, los ojos de todos brillan con intenciones asesinas. Después de todo, su objetivo actual es escapar de este lugar. Si alguien lo impide, las consecuencias serán inimaginables. ¿Pequeño diablo, quién eres? Los cinco capitanes piratas se apresuraron a subir a cubierta después de escuchar el movimiento. Después de ver a Ron, los cinco también fruncieron el ceño y luego regañaron. El que te mata. Las comisuras de su boca se elevaron, Ron sacó la famosa espada el día con un pensamiento, sus ojos recorrieron a las personas presentes y dijo. Vamos, moriréis hoy. Locura. Presuntuoso. Al oír esto, los cinco capitanes piratas se enojaron por uno, ocho. Tienen una recompensa de más de diez millones. Incluso en EAS Blue se les considera grandes piratas. ¿Cuándo se sintieron amenazados por un niño? Casi al instante, los cinco levantaron las manos y saludaron. Adelante, mátenlo por mí. Córtenle la cabeza a este niño, quiero beber y comer. Uno. Sí. Sí. Al oír esto, los piratas que estaban a su lado no se atrevieron a descuidarlo. Después de mirarse unos a otros, todos tomaron sus armas y se dirigieron hacia Ron. Vete al infierno, niño. Pequeño demonio, muere por mí. El rugido bajo continuó, y los ojos de un famoso pirata estaban rojos y asesinos. No quiso ser bondadoso solo porque Ron era un niño. Mátame. No lo mereces. Al ver esto, los ojos de Ron brillaron con desdén. Al segundo siguiente, Ron activó directamente el campo de gravedad. Campo de gravedad de diez veces. En un instante, la gravedad se multiplicó por diez y los cuerpos de los treinta o más piratas que se precipitaron hacia adelante se sacudieron. Inmediatamente después, los treinta piratas cayeron de rodillas. Bajo la supresión de diez veces la gravedad, cada uno de ellos tembló y gritó de dolor. Ah, ¿qué? Grieta. Al ver esto, los ojos de Ron brillaron con intenciones asesinas y dio un paso adelante con un cuchillo en la mano. La famosa espada fue hulándida y la cabeza de un famoso pirata fue fácilmente cortada por él. El poder de la fruta demoníaca. Maldita sea, ¿por qué me encontré con el poder de la fruta demoníaca otra vez? Los cinco capitanes piratas quedaron estupefactos al ver a Ron seguir acercándose con su cuchillo cayendo. Inesperadamente, él y otros lograron escapar del poder de la fruta del Diablo Logia. Pero antes de escapar de esta maldita isla del demonio de la llama, se encontraron con el poder de una fruta demoníaca. Aunque Ron parecía tener solo doce o trece años, pero con su postura de que estaba cortando con una mano en ese momento, ¿qué clase de conejito blanco era este? Era un gran lobo feroz. ¿Cómo hacer? No podemos escapar. Un capitán pirata dio unos pasos atrás y dijo con expresión pálida. Al escuchar esto, las expresiones de los otros cuatro no fueron mucho mejores. Ahora bien, ¿cómo podrían no saber que no hay posibilidad de escape? Hay lobos delante y tigres detrás, están en una situación desesperada. Mácalo. En ese momento, un hombre con cicatrices habló en voz baja. Vi que apretaba la maza en su mano y miraba a lo lejos. Ron dijo. A partir de ahora, no tenemos otra opción. O lo matamos o moriremos todos aquí. En comparación con el pequeño diablo que tengo frente a mí, soy más reacio a enfrentarme a esas dos logias invencibles. Tan pronto como salieron estas palabras, los otros cuatro fueron como el empoderamiento de traigo. Como dijo el hombre de la cicatriz, el Ron que está frente a él ciertamente está aprensivo y temeroso. Pero después de todo, todavía es un hombre joven, ¿cómo puede ser tan poderoso? Por el contrario, son Balrog y Smoker los que están en la isla de atrás. Estos dos tipos no solo son aterradores, sino también tienen el poder invencible de la fruta del demoniología. De nuevo a un callejón sin salida. Todavía hay una oportunidad de quedarse y luchar. Hagámoslo juntos. Mátalo. Casi en un instante, las cinco personas acordaron llegar a un acuerdo. Sin dudarlo, las figuras de las cinco personas salieron corriendo y atacaron a Ron directamente. En un instante, las figuras de las cinco personas llegaron a los alrededores de Ron. Aunque diez veces el poder de combate los hacía sentir extremadamente incómodos, incluso las comisuras de sus bocas estaban rebosantes de sangre. Pero los cinco no tenían intención de retroceder en ese momento, y agitaron suerte. Sus armas y atacaron a Ron sin dudarlo. Vete al infierno, chico. Pequeño diablo, muere por mí. Uno. En un instante, el ataque de los cinco se acercaba cada vez más. Sin embargo, en ese momento a Ron no le importó. Al observar el ataque de las espadas de las cinco personas, no dudó en aumentar el poder de su fruta del diablo. Campo de gravedad veinte veces. Al segundo siguiente, la aterradora gravedad estalló en ese momento. La cubierta del barco pirata estalló y los ataques de los cinco piratas también llegaron a un final abrupto. Golpear, en un instante, las figuras de los cinco cayeron de rodillas. Respirando continuamente por la boca, los cinco estaban cubiertos de sudor frío, y mientras los siete orificios sangraban, sus ojos estaban llenos de pánico y miedo. Bajo la supresión de veinte veces la gravedad, no podían moverse en absoluto. Incluso en ese momento, los cinco se transformaron de atacantes a corderos para ser sacrificados. Da da da, el sonido de pasos resonó y Ron había caminado hacia el área frente a las cinco personas con el cuchillo en la mano. No, no me mates. Por favor, no me mates. Mientras no me mates, puedo darte toda mi riqueza. Al ver que Ron levantó lentamente la famosa espada en su mano, los cinco capitanes piratas en el suelo entraron en pánico por completo. Mientras cada uno pedía misericordia, sus ojos estaban llenos de miedo y arrepentimiento. Sabiéndolo de antemano, sería mejor regresar y encontrar al demonio de la llama. Incluso si existe riesgo de muerte, al menos existe la posibilidad de una discusión. Lo importante es entregarse completamente al demonio de la llama, ¿cómo es que ahora es como si estuviera poniendo su propia vida en ello? ¿Poder? Un rastro de desprecio brilló en sus ojos, y Ron barrió a las cinco personas y dijo. Desde el día en que mataron a gente inocente indiscriminadamente y dispararon a civiles, no tienen ninguna posibilidad de vivir. Cuando salgáis, estad firmes cuando os golpeen, no dejéis que os menosprecie, piratas. Después de terminar de hablar, Ron no siguió diciendo tonterías y blandió la famosa espada y cortó todas las cabezas de las cinco personas. Después de pasar por lo que les pasó a los piratas de la bestia de sangre, Ron hacía mucho que había abandonado su inocencia. Ese momento fue el que más cerca estuvo de la muerte y también le hizo comprender cuál era la verdadera manera de salvar su vida. Después de matar con éxito a todos los piratas, Ron no se fue, sino que se dio la vuelta y entró en la cabaña. La mayor parte de la riqueza de la isla Shimotsuki fue entregada al ejército revolucionario por Kosiro. Una pequeña porción fue distribuida entre los habitantes de la aldea Shimotsuki, y el propio Ron no recibió nada. Además, gasté 120 millones de baile y en comprar un cuchillo famoso antes. En tales circunstancias, es natural que le falte dinero. Da la casualidad de que este barco pirata debe tener la riqueza acumulada por estos piratas, que puede considerarse como una pequeña cantidad de ingresos. No es sorprendente que después de que Ron entró en la cabaña, vio las cajas densas. Abre a tu antojo unas cuantas cajas que contienen todas joyas de oro y plata. También hay muchos baileis, muchos de los cuales están manchados con sangre ennegrecida. Es concebible que cuando estos baileis fueron arrebatados, fuese una vida la que llegó a su fin. Piratas. ¡Qué maldita multitud! Maldiciendo en su boca, Ron sacó las cajas que contenían las joyas de oro y plata. Como no tenía nada en el espacio de almacenamiento, Ron arrojó todas las cajas en un rincón oscuro. Después de todo, todavía no puede transferirlo, y necesita dejar que Doralón lo mueva después de que termine el incidente en la isla del demonio de la llama. Después de hacer todo esto, Ron quemó el barco pirata y a Bailei, que estaba manchado con la sangre del pueblo, con un solo fuego. El número de esos baileis es bastante grande y hay al menos cientos de millones de ellos. Pero Ron no podía hacer nada para gastar dinero contaminado con sangre de personas. Al ver que la nave estaba completamente quemada hasta los cimientos, Ron no lo dudó y llamó directamente a Doralón y le pidió que trajera gente para transferir la riqueza. Y Ron no se quedó quieto. Después de lidiar con el asunto aquí, él también salió del cañón y se dirigió directamente a la cima de la isla del demonio de la llama. ¿Dónde está el área donde Smoker y Balrog se enfrentan en duelo? Dio la casualidad de que él también quería ver la fuerza de ambos. Lo más importante es que Ron estaba ansioso por ver si el Balrog realmente estaba comiendo fruta mera mera. Ya sabes, la fruta mera mera en el libro original fue recogida por Ace en la isla desierta. Si este Balrog era una persona capaz de consumir la fruta mera mera, parece que también fue asesinado. De lo contrario, esta fruta mera mera no puede renacer, y finalmente es obtenida por Ace. Balrog, sal de aquí. 1. Fuera del palacio en la cima de la colina, Smoker llegó a la puerta con diez manos en la mano. Con un grito bajo, Smoker levantó la mano y lanzó un puño blanco. Retumbando, el rugido resonó y el edificio que parecía un palacio fue destruido directamente en una esquina. Cuando los pilares se derrumbaron, el enorme palacio también se tambaleó. Maldición. Fue en ese momento que salió la voz de la ira del demonio de la llama. En el segundo siguiente, un grupo de fuego brilló intensamente. La figura del Balrog emergió de una ventana y apareció directamente en el área frente a Smoker. ¿Es usted el coronel marine Smoker? Después de flotar hasta el suelo, la mirada del Balrog se volvió hacia Smoker con una expresión bastante solemne. También había recibido información de sus piratas anteriormente. También sé que el fumador frente a mí también es logía de Bill Fruitt. Pero no tenía mucho miedo en su corazón. La mayoría de ellos son naturales y el nivel de fruta ahumada no puede suprimir la fruta mera mera. Incluso en cierto sentido, la fruta mera mera es más fuerte que la fruta de humo. Shukui, el demonio de las llamas. Con intenciones asesinas en sus ojos, Smoker levantó sus diez manos, apretó los dientes y dijo. Fuiste tú quien masacró a 138 familias en la isla Mulin, un total de 720 personas. Chico completamente pecador, hoy te ejecutaré por completo. Dicho esto, Smoker levantó la mano y otro puño blanco atacó al Balrog. Puñetazo de fuego tilde. Al ver esta situación, el demonio de la llama no tuvo miedo en absoluto y levantó su mano con un puño en llamas para enfrentarlo. En el segundo siguiente, las llamas y el humo chocaron y toda la zona tembló. Las llamas calientes se extendieron, encendiendo directamente el palacio en el área detrás de él. Ayúdame. Ayúdame. Al mismo tiempo, se escuchaban gritos uno tras otro. Mirando el sonido, se puede ver que los bailarines están indefensos y huyendo. No es bueno tilde. Al ver esto, la expresión de Smoker cambió drásticamente. Nunca pensé que todavía hubiera civiles aquí. Incluso los bailarines están protegidos por la marina. Por un momento, Smoker estuvo a punto de ir al rescate. ¿A dónde ir? Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el Balrog fue el primero en atacar. Ametralladora de fuego. Cuando levantó su mano 397, innumerables balas de fuego atravesaron el aire y atacaron a Smoker continuamente. Imbécil tilde. Al ver esto, Smoker tuvo que esquivarlo. Incluso lanzando la elementalización se pueden evitar todos los ataques. Pero no podía moverse, y mucho menos ayudar en algo. Hacer clic, se escuchó el sonido de algo roto y se pudo ver el palacio de madera derrumbándose. En ese momento, las decenas de bailarines quedaron enterrados directamente en las ruinas de las llamas. ¡Maldita sea! Al ver esto, los ojos de Smoker estaban completamente rojos, sus ojos se fijaron en donde estaba el demonio de las llamas, e inmediatamente se convirtió en una nube de humo y corrió hacia adelante. En este momento, Smoker ha perdido completamente la cabeza. En su mente sólo hay un pensamiento, y es romper en diez mil pedazos el cadáver que tiene delante. ¡Bienvenido! En este sentido, el demonio de la llama no tiene ningún miedo. Toda la persona se convirtió en una llama, sosteniendo una maza que no coincidía con la forma de su cuerpo y agitándola. Bajo las llamas, cada golpe empujaba al fumador hacia atrás. Varias veces Smoker incluso intentó atacar con diez manos, pero fue bloqueado por la maza. En un instante, los dos pelearon no menos de cien veces, pero ni Smoker ni Valrog aprovecharon. La incapacidad de beneficiarse del combate cuerpo a cuerpo ya no era un problema para Smoker. Vi que se apartó y retrocedió una distancia, e inmediatamente activó su habilidad de fruta de humo sin dudarlo. Humo anguila blanca. Puño de fuego, Dharma de fuego. En este sentido, el Valrog no tiene miedo y controla directamente el poder de la fruta mera mera para contraatacar. Durante un tiempo, toda la zona en la cima de la montaña estuvo rodeada de humo y el fuego se elevaba hacia el cielo. La fruta de humo y la fruta mera mera muestran sus poderes de logía en este momento. A medida que la batalla entre los dos se intensificó, el poder de la fruta de humo y la fruta mera mera comenzó a extenderse desde la cima de la montaña hasta la base de la montaña. Tanto los marines como los piratas en la isla del demonio de la llama estaban asustados por cinco puntos. A él no le importaba por qué estaba luchando y rápidamente comenzó a huir hacia la zona de la costa de la isla. Es realmente fuerte. 1. Logía, como se esperaba del entorno invencible en la etapa inicial de One Piece. 1. Sin embargo, Ron no se inmutó en ese momento, ignorando la obstrucción del humo y las llamas, se apresuró hacia la cima de la montaña, pero no pudo evitar sentirse lleno de emoción en su corazón. Sin embargo, Ron no tenía mucha envidia en su corazón. Logía es invencible en la etapa inicial, pero también se vuelve débil en la etapa final. Lo más importante es que los medios para contener a Logía obviamente se vuelven cada vez más numerosos a medida que avanza el juego. ¡Qué vergüenza! Balas de piedra marina. Y agua de mar. Debes saber que el agua de mar es algo bueno, casi todos los poderes de la fruta demoníaca tienen esta debilidad. Pero cosas como las balas de piedra marina y el aquí son calles completamente podridas en el nuevo mundo. Esto también condujo al comportamiento de cualquiera que se atreviera a usar la elementalización para enfrentarse a ellos, es decir, cortejar a la muerte. A menos que usted, como Katakuri, prevea el futuro, podrá evitar todos los ataques con antelación. Pero hay bastantes personas que se han cultivado hasta el nivel más alto del conocimiento y del sexo, y muy pocos maestros preven el futuro. Entonces, en la etapa posterior, todavía son zoaneespecies antiguas, zoaneespecies eudemons y paramecía son más fuertes. Especialmente después de despertar. El despertar de Logía es cierto, pero en esencia es sólo un aumento del poder de la naturaleza. Pero una vez que paramecía, zoan y estas frutas del diablo despertaran, los cambios que traerían serían trascendentales. Por ejemplo, el despertar de zoan eleva directamente la condición física de una persona a una dimensión completamente nueva, y mientras sobreviva, difícilmente morirá. Sin mencionar paramecía, que cambia directamente el entorno circundante, el poder no es inferior a Logía y la mejora física no es inferior a zoan. Parece que los dos lados no son comparables, pero la poderosa fruta paramecía tiene mejor equilibrio, y se puede decir que sólo es superada por la existencia de zoan, la bestia fantasma. Mientras pensaba en ello, Ron llegó a la zona en la cima de la montaña. El poder del humo y las llamas era fuerte, pero no podían afectarle demasiado. Lo más importante es que tanto Smoker como Balrog no notaron la llegada de Ron, ni lanzaron ataques dirigidos. Es por esto que Ron es completamente transparente al entrar a la cima de la montaña. Al ver a Smoker y Balrog peleando en la arena, inmediatamente realizó una investigación. Demonio de las llamas. Fuerza. 3.293 2.397 Constitución 2.803 Fuerza. Coronel Fruta del Diablo. Logía es fruta mera mera. Favorabilidad. 60 Es realmente la fruta mera mera. Pero los atributos de este tipo son demasiado exagerados. Después de leer los atributos de Balrog, la boca de Ron se torció. Con tales atributos tridimensionales, es absolutamente imposible tener un poder de combate de nivel coronel. Para lograr esto, el crédito de mera mera fruit es obviamente mucho mayor. Incluir a Smoker no es una excepción. La fuerza de los dos no alcanzó en absoluto el nivel que deberían tener, y solo pudieron confiar en la bendición de la fruta del Diablo Logia. Se confirmó que este último era capaz de producir fruta mera mera, pero Ron no se quedó más tiempo. Esquivando y caminando hacia la casa en ruinas. Además de confirmar la fuerza y la habilidad del demonio de la llama, vino aquí para ver si había alguna riqueza para llevarse. Aunque ahora es bueno, Ron también sabe que no puede representar una amenaza para Logia. Vete al infierno, Marine. En ese momento, Balrog aprovechó la oportunidad y atacó a Smoker con un puñetazo. Al ver esto, los ojos de Smoker se iluminaron. Vi que no necesitaba esquivar y directamente dejé que el ataque del demonio de la llama penetrara su cuerpo. El humo estalló, las llamas brotaron y el poder elemental permitió directamente a Smoker evitar todos los ataques. Al mismo tiempo, las comisuras de la boca de Smoker se levantaron. Te tengo, Balrog. Mientras hablaba, sostuvo diez manos y se dirigió directamente hacia el demonio de las llamas. Idiota tilde. Al ver esta situación, el demonio de la llama hizo un puchero con desdén. Las diez manos también quieren atacarse a sí mismas, ¿de verdad creen que su elementalización es una decoración? No conozco el secreto del guerrero, y el Balrog no necesitaba destellar, pero aumentó la llama en su mano, tratando de romper la elementalización de Smoker y quemarlo hasta silenciarlo. Estallido, en ese momento, diez manos se estrellaron contra el corazón del demonio de las llamas. Con la salpicadura de sangre, la elementalización del Balrog se hizo añicos instantáneamente. En ese momento, la sangre brotó de su boca, sus ojos se abrieron y perdió la voz. Esto es imposible. ¿Cómo pudo fallar mi elementalización? En el segundo siguiente, todo su cuerpo fue aplastado contra el suelo por diez manos. El poder de la piedra marina en la zona superior de las diez manos aumentó y el propio poder del Balrog se disipó a una velocidad visible a simple vista. Se puede ver que su rostro está blanco, y no puede moverse en el suelo, sus ojos están fijos en Smoker. ¿Por qué? ¿Por qué falló mi elementalización? En ese momento, el demonio de la llama perdió por completo la confianza que tenía antes. En su lugar hubo pánico, confusión y miedo. Idiota Tilde. Al ver esto, la boca de Ron se torció en la distancia. Pensé que la batalla entre ambos continuaría por un tiempo. Inesperadamente, este demonio de llamas tira de sus caderas de esta manera. Smoker no puede ser aquí, pero la piedra marina en las manos de este tipo es definitivamente el némesis del poder de la fruta demoníaca. Es una lástima que Balrog no entendiera en absoluto la información, que fue declarada directamente derrota y muerte por Smoker. Ni siquiera se astone. Se levantó humo y Smoker apareció en el área frente a Balrog. Controlando las diez manos con una mano para suprimir al Balrog, la esquina de su boca se levantó y dijo. Pero cualquier poder de la fruta demoníaca será restringido por el agua del mar y la piedra del mar. Estás delirando acerca de intentar esquivar el ataque de piedra marina con elementalización. Llama, hoy te haré pagar por tus acciones pasadas. Mientras hablaba, Smoker levantó su mano izquierda. En el segundo siguiente, una infinidad de humos brotó y penetró en el cuerpo del demonio de las llamas a una velocidad visible a simple vista. ¡Oh! ¡Oh! Por un tiempo, la dolorosa voz del demonio de la llama continuó resonando. Sin la bendición del poder de la fruta del diablo, no puede ser elementalizado y no puede evitar el ataque de humo. En apenas unos minutos el Balrog fue asfixiado por el poder de la fruta de humo. Terminó. Al ver esto, las comisuras de la boca de Smoker se levantaron y con un movimiento de diez manos se golpeó la cabeza. Después de asegurarse de que el Balrog no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, Smoker se puso de pie. ¿Quién eres tú tilde? Inmediatamente después, los ojos de Smoker siguieron el área donde estaba Ron. Aunque están lejos, incluso hay humo y llamas en el camino. Pero Smoker todavía notó la presencia de Ron. Fue por esto que renunció a su plan de derrotar al Balrog con el poder de la fruta del diablo. Lo que temo es que el enemigo venga a atacarnos por sorpresa, para que no se pierda lo ganado. ¡Uh! ¿Lo encontraron? Las comisuras de su boca se crisparon y Ron dudó un momento, luego se alejó de las ruinas. No había nada de valor en las ruinas. Se puede decir que la acción de Ron esta vez, aparte de presenciar la batalla entre Smoker y el Balrog, no tiene casi nada que ganar. Y en este momento también se ha expuesto, por lo que se puede decir que tiene que intentarlo. No debemos actuar precipitadamente en el futuro. Las consecuencias de ser imprudente son absolutamente inaceptables. Murmurando para sus adentros, Ron llegó rápidamente al área donde estaba Smoker y sonrió levemente. Coronel Smoker, nos volvemos a encontrar. ¿Eres tú? Al ver a Ron, las pupilas de Smoker se encogieron y pareció un poco sorprendido. En realidad viniste aquí. ¡Qué chiquillo más loco! Si no fuera por mí quien mató al demonio de la llama, entonces ahora estarías en verdadero peligro. En opinión de Smoker. Ron debe haber seguido las pistas y haber encontrado este lugar a través de los piratas que invadieron la isla Shimotsuki hace unos días. Su propósito, como puedes adivinar sin pensarlo, es aniquilar a los piratas para evitar problemas futuros. Pero este último obviamente no sabía que el Balrog era Logia. Si no hubiera llegado primero, probablemente este último tendría que pagar el precio. Aquí, si también disipó la alerta. Dando un paso adelante y hacia atrás, miró a Ron y dijo. Barra vertical barra vertical joven, ¿cómo te llamas? La última vez que lo conocí, Smoker era un talento. Pero en ese momento Ina también era extremadamente peligrosa y se fue apresuradamente sin ninguna comunicación. Esta vez al reencontrarse con Ron, y este último se atreve a venir aquí solo, esta osadía y atrevimiento hace que el corazón se conmueva. Aunque este último todavía es joven, Smoker está ansioso por reclutarlo en el campamento de la marina de inmediato. Mi nombre es Ron. Sin dudarlo, Ron inclinó las manos con una ligera sonrisa y dijo. Coronel Smoker, la batalla de Logia es realmente feroz. Además del agua de mar, lo que llamas piedra marina en realidad puede restringir el poder de la fruta demoníaca. Diciendo eso, Ron puso una mirada curiosa. Pero todavía estaba pensando en cómo salir. Después de todo, vino Condoralón. Si se expusiera, las consecuencias serían inimaginables. Esto es sentido común básico. Con una leve sonrisa, Smoker dijo amablemente en ese momento. Pero realmente no sabías eso en E.A.S. Blue. Cuando ingreses a la marina, sabrás que el poder de la fruta demoníaca no es invencible y existen muchos métodos de restricción. Pero es demasiado peligroso que vengas aquí sola, te llevaré de regreso más tarde. No hay necesidad. Al oír esto, Ron rápidamente agitó su mano. Es broma, si regresas contigo, ¿no quedarías expuesto en cualquier momento? Inmediatamente después, Ron dijo directamente. Me escabullí esta vez. Si me envías de regreso, entonces el maestro lo sabrá y me interrogará. 1. A Oroza o Coronel Smoker, yo iré primero, espero que pueda destruir por completo a los piratas en esta isla. Esos tipos son demasiado odiosos, si no los eliminamos, la gente de las islas circundantes estará en peligro. Al oír eso, Smoker asintió. No dudó en nada, pero dijo solemnemente. No te preocupes, esta vez destruiré a todos los piratas y mantendré la paz de las islas circundantes. 1. Ten cuidado en el camino de regreso por tu cuenta y llámame si quieres unirte a Marine. Con el coraje que demostraste hoy, incluso si no tienes la edad suficiente, creo que el maestro está dispuesto a aceptarte en la Marina. ¿Qué? Al oír esto, Ron arqueó las cejas y no pudo evitar sentirse desconsolado. Si lo que dijo Smoker era cierto, entonces realmente era una buena oportunidad. Aunque Doralón le allanará el camino más tarde, un impostor es un impostor, y aún existe el riesgo de que lo descubran. Por el contrario, si Smoker se invitara a sí mismo a unirse y optara por unirse a Marine solo, eso reduciría en gran medida el riesgo de exposición. Veo. Tomando una respiración profunda, Ron reprimió el impulso de estar de acuerdo inmediatamente y dijo. Te responderé cuando vuelva y lo piense. A mí también me gustaría unirme a la Marina si pudiera. 1. Después de todo, todavía estoy muy interesado en los medios y la información en tu boca que pueden restringir el poder de la fruta demoníaca. Después de decir eso, Ron no dudó en darle un puño a Smoker y saludarlo, luego se dio la vuelta y se apresuró hacia el pie de la montaña. 2. ¿Qué muchacho tan justo? Espero que puedas tomar la decisión correcta. Al ver a Ron irse, Smoker murmuró pensativamente. Si fue lo que le pasó antes en la isla Shimotsuki lo que le hizo reconocer la existencia de Ron y Zoro. Esa vez Ron se atrevió a venir a la isla del demonio de la llama con su propia fuerza y acciones, lo que despertó su fuerte afecto. Como dijo antes. Si Ron aceptara unirse a Marine, lo recomendaría sin dudarlo, incluso si fuera joven. Y Smoker cree que si el maestro Zepir supiera esto, también habría reconocido al niño. Pronto, Smoker recobró el sentido. Ahora no es momento de suspirar, todavía hay un gran número de piratas que no han sido eliminados. Pensando en lo que Ron acaba de decir, Smoker apretó las manos y dijo. Piratas, están todos destrozados. Hoy deben destruirlos a todos. La detención les sale demasiado barata. Después de tomar una decisión, Smoker saltó, se convirtió en humo y galopó hacia el área lejana. En el otro extremo, Ron regresó rápidamente al área de la bahía del camión después de galopar todo el camino. Se puede observar que la gente del ejército revolucionario ha llevado las cajas que contienen joyas de oro y plata al barco. Después de ver venir a Ron, le saludaron. Inmediatamente después, el grupo subió al bote y abandonó apresuradamente el área de la isla Demonio de la Llama. Ron. Cuando el barco se alejó del alcance de la isla Balrog, Don Alon salió de la cabina. Después de llegar al lado de Ron, dijo. ¿Dónde has estado antes? Maestro. Al oír esto, Ron no se atrevió a descuidarlo y de inmediato contó la historia de su viaje a la cima de la montaña. Después de hablar, Ron miró a Don Alon y dijo. Señor, Smoker dijo que me recomendaría para unirme a la marina. Y sin límite de edad, creo que es una buena oportunidad. 397. Al oír esto, Don Alon levantó las cejas, miró a Ron y dijo. ¿Cómo lo dices? En ese momento también empezó a pensar en los pros y contras de este asunto. Porque el riesgo de exposición es menor. Sin más preámbulos, Ron expuso directamente su concepto. Después de todo, mi información en Shimotsuki Villaje Marine seguramente estará al tanto. En este caso, si se me otorga el estatus de pariente de un general de la marina, seguramente seré sometido a un escrutinio más estricto. Por el contrario, si Smoker me recomendara a marine por mi propio bien, la investigación de marine sobre mí también se detendría en la isla Shimotsuki. Lo principal es que me uno a la marina sin el estatus de pariente de un general, lo que reduce el riesgo de ser detectado. Con mis puntos fuertes, creo que pronto podré salir también de la academia marina. Al oír esto, las cejas de Don Alon se fruncieron aún más. Aunque era un poco diferente al plan, no había duda de que lo que decía Ron tenía sentido. Por más que lo encubran, e incluso por más que fabriquen materiales incontables y razonables, todo es inventado, y efectivamente existe el riesgo de que se descubra. Por el contrario, deje que Ron se una a marine como agente libre. Si bien la etapa inicial puede ser un poco complicada, la última es bastante diferente. El agente encubierto del ejército revolucionario dentro de marine podría ayudar a su meteórico ascenso, incluso, poder. Después de unos cinco minutos, Don Alon levantó la cabeza y dijo. Inmediatamente después, miró a Ron y dijo. Sígueme al West Blue. En el próximo período de tiempo, dejaré que la gente acelere el proceso y les enseñaré algunas cosas que deberían saber. Cuando se acabe el tiempo, llama directamente a Smoker y pídale que te recomiende para unirte a marine. En ese momento, dejaré que la gente de la marina coopere contigo y te permitiré ingresar al campo de entrenamiento de élite, JV, lo más rápido posible. Hecho. Al oír esto, Ron se llenó de alegría. Aunque todos estén encubiertos, así estará más seguro. Lo más importante es que tampoco le gusta que le laven el cerebro. Aunque Don Alon dijo que iba a estudiar dentro del ejército revolucionario. Pero además de aprender, lo que más miedo me da es aprender el sentido y la voluntad del ejército revolucionario. Pero estas cosas no tienen ningún sentido para Ron. Como joven que creció bajo la bandera roja en el pasado, sus ideas superaron con creces las del ejército revolucionario que había tenido un comienzo difícil en este periodo. En lugar de aprender el concepto del ejército revolucionario mundial, prefiere transmitir la voluntad que experimentó en su vida anterior al ejército revolucionario después de ser fuerte. Para ser honesto, todavía estaba ansioso por ver las banderas rojas llenas del paisaje del otro mundo. Sí señor. Con una promesa, Ron no rechazó nada. Luego Don Alon fue subido al bote. Sin dudarlo, Don Alon comenzó directamente a contarle a Ron más información sobre el ejército revolucionario. De la misma manera, la firme voluntad del ejército revolucionario fue inculcada constantemente en Ron. En este sentido, aunque Ron consideró que aún quedaban muchas lagunas, no abrió la boca precipitadamente. Después de todo, ahora sólo tiene doce o trece años. Si habla demasiado, seguramente tendrá el efecto contrario. Fundamentalmente, el próximo objetivo de Ron es dirigirse a Marine. Si dice demasiadas cosas para atraer la aprobación y la atención de Don Alon, es probable que éste lo vincule con el ejército revolucionario. Como sabo. Este hombre, profundamente preocupado por el sistema aristocrático, tenía una voluntad revolucionaria extremadamente firme. Siendo muy joven asumió el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario, lo que le pareció infinitamente hermoso. Pero, de hecho, también hizo que sabo asumiera directamente más responsabilidades. De la obra original se desprende que la voluntad revolucionaria de sabo es incuestionable, pero en muchos casos es más cauteloso que la sangre de los jóvenes. En el otro extremo, Smoker lideró a Marine y rápidamente eliminó a todos los piratas de la isla Balrog. Después de que todos los piratas fueron eliminados, no se quedó más tiempo y dirigió directamente al equipo de regreso a la ciudad de Logge. Primero, el equipo de Marine se dispersó para permitirles descansar y sanar. Smoker se apresuró a ir a la sala de Ina. Maestro. Después de entrar, Smoker vio inmediatamente la existencia de Zepir y dijo rápidamente. Los piratas en la isla del demonio de la llama han sido eliminados. El Balrog también fue asesinado, comió la fruta mera mera y el discípulo no pudo traerla de regreso sana y salva. ¿Fruta mera mera? Al escuchar esto, Zepir frunció el ceño y luego dijo. No esperaba que la fruta del diablo de los antiguos piratas de la llama realmente apareciera en el EAS Blue. Pero Smoker, hiciste un gran trabajo esta vez. La frutalogía mera mera, en sí misma, es una existencia extremadamente peligrosa. Además, el pirata es también una persona despiadada. Si se le da tiempo para que crezca, las consecuencias serán inimaginables. Uno. Al oír esto, Smoker exhaló un suspiro de alivio. Después de todo, el Zepir actual todavía no mata al almirante y no le gusta matar a todos los piratas. Pero esta vez las acciones de Smoker fueron apreciadas por él, mostrando cuán fuerte era la ira de Zepir. Inmediatamente después, Smoker miró la cama del hospital y dijo. Maestro, ¿cómo está Ina? ¿O no? Sacudiendo la cabeza, Zepir miró a Ina y dijo. La medicina en su cuerpo es extremadamente fuerte y el médico del barco que traje no pudo eliminarla. Sin embargo, la lesión de Ina se ha estabilizado y la llevaré de regreso al cuartel general naval para recibir tratamiento mañana. Eso es bueno. Al oír esto, Smoker exhaló un suspiro de alivio. Ina y él eran estudiantes de la primera clase, y eran los mejores discípulos de Zepir. Si esto último sucediera así, sería extremadamente difícil para Smoker aceptarlo. Pensando en esto, Smoker pareció pensar en algo y dijo. Por cierto, maestro, esta vez me encontré con el chico de antes, e inmediatamente después, Smoker contó la información sobre Ron directamente. El punto clave es contar la historia de cómo rescató a Ina y se aventuró solo en la isla del Diablo de la Llama. Bien, bien tilde. Después de escuchar la historia de Smoker, Zepir de repente se interesó. El niño de 12 o 13 años que ha avanzado al nivel no solo posee una gran fuerza, sino también tiene un corazón recto y un fuerte coraje. Un joven así es verdaderamente un genio. Lo principal es que este último parece tener la intención de unirse a la marina, pero es solo un límite de edad. El fumador. Casi instantáneamente, Zepir dijo. Hiciste un gran trabajo. Un joven tan talentoso es muy importante para nosotros en marine. En los últimos años, con la apertura de la era de los grandes piratas, innumerables jóvenes ladrones talentosos han formado el campamento. 1. Con el paso de los años, el legado de la generación más joven de los marines ha comenzado a declinar, e incluso algunos de ellos se han quedado atrás. 2. Es precisamente por eso que el cuartel general de la armada tomó hace algún tiempo la decisión de centrarse en la formación de la nueva generación de marines y generales. Tienes toda la razón al invitar a Rom esta vez, es extremadamente importante dejarlo unirse a marine y recibir justicia antes de que se sienta atraído por el pensamiento pirata. Dentro de un mes se abrirá el reclutamiento del cuartel general naval, espero que se mantengan en contacto con ellos durante este tiempo. Siempre que acepte unirse ahora, lo ayudaré a resolver el resto de los problemas y nadie podrá impedir que el joven genio se una. Sí. Al oír esto, Smoker se llena de alegría. Las palabras de Cepir disiparon por completo todas sus preocupaciones. Y también reconocía mucho a Ron. Ahora que tenía las órdenes de Cepir, naturalmente no se atrevía a descuidarlo. Pensando en esto, Smoker inmediatamente dijo. Maestro, ¿cuál es la situación de esta nueva generación de marines y de entrenamiento general? Como alguien que acaba de graduarse, Smoker también es bastante curioso y espera con ansias el plan de entrenamiento de Cepir. Tú. Al ver esto, Cepir meneó la cabeza con una sonrisa. Pero no rechazó la pregunta de sus estudiantes, sino que se sentó pacientemente y explicó. El plan de formación para esta nueva generación se divide en tres partes. La primera parte es el reclutamiento de marines. El cuartel general naval decidió reclutar y formar a los marines talentosos antes de que cumplan 16 años. Uno. La segunda parte es para el entrenamiento de oficiales de nivel teniente. Ustedes también están en este grupo, siempre y cuando tengan un buen desempeño, podrán obtener los recursos en el cuartel general naval. La tercera parte es para el entrenamiento de los miembros de nivel general, y se debe seleccionar un grupo de élites de la competencia para formar un nuevo departamento especial para el cultivo. Smoker estaba fascinado y emocionado mientras Cepir hablaba. Después de todo, según Cepir, también podría recibir muchos cuidados y una alimentación adecuada. Nadie quiere ir un paso más allá y Smoker no es una excepción. Como persona capaz de logía, no dice que su corazón esté más alto que el cielo, pero al menos su objetivo es el actual almirante. Después de todo, Kizaru, Akainu y Aokiji también son logía. Ambos son logía, ¿por qué los demás no pueden ser yo? El tiempo vuela, tres días pasaron rápido. Ron y Doralón tomaron el bote y finalmente volcaron la montaña al revés y entraron en la cordillera West Blue. A medida que el barco continuó avanzando, los dos pronto llegaron a la base del ejército revolucionario. Líder. Estamos aquí. 1. Un soldado revolucionario llamó a la puerta de madera y abrió la boca. Al oír esto, la narración de Doralón en la cabaña terminó abruptamente, y todavía estaba un poco inconcluso. Ya viene muy pronto. La boca de Ron se torció ante esto. Sin él. Es cierto que estos tres días han sido demasiado tortuosos para él. Doralón tampoco le dejó ir a practicar, solo seguir la voluntad del ejército revolucionario. Además de comer y dormir, casi siempre es el momento en que este último pronuncia un discurso. Y no es solo Doralón, le preguntará a Ron después de un tiempo. Esto también provocó que Ron no se atreviera a aflojar el ritmo durante tres días. Este tipo de comportamiento, que podría llamarse lavado de cerebro, realmente dejó a Ron extremadamente indefenso. Pero también entendió a Doralón. Una élite del ejército revolucionario se cultiva a través de años, o incluso décadas, de educación. Pero solo tenía menos de un mes, y este método casi de lavado de cerebro era el más efectivo y el único que podía funcionar. Maestro, bajemos primero. Suspirando interiormente, Ron habló inmediatamente. Él no quería quedar devastado por esas palabras. Al mismo tiempo, Ron también entendió por qué tantas personas en la vida anterior no podían soportar los medios de lavado de cerebro. Esto es simplemente una persona que se lo hace a sí misma, y es consciente de que no puede soportarlo en sus dos vidas. Si hubiera una docena de personas en un lugar, y docenas de personas se turnaran para luchar, los dioses no podrían detenerlos. Es bueno. Asintiendo, Doralón también supo que no podía demorarse más. Después de todo, ha llegado a la base del ejército revolucionario. Además, los tres días de su propio entrenamiento han hecho que el reconocimiento de Ron hacia el ejército revolucionario alcance un nivel superior. Pensando en esto, Doralón salió de la cabaña con Ron. Inmediatamente después, ambos bajaron del barco y comenzaron a caminar hacia la isla. Líder. Jefe. 1. Metro. En la isla, todos los que vieron el regreso de Doralón del ejército revolucionario lo saludaron. Al mismo tiempo, los ojos de aquella gente estaban más centrados en Ron. Después de todo, la persona que Doralón trajo personalmente, ni siquiera un adolescente, debe ser subestimado. En respuesta, Doralón simplemente agitó su mano para indicarles a todos que se fueran. Después de que todos se fueron, también llegó a Ron a la base. Después de pasar por una cadena montañosa, los dos pronto llegaron a un valle. ¿Qué? ¿Qué? Los gritos bajos seguían resonando. Mirando a través del prestigio, se puede ver claramente que un gran número de niños de alrededor de 12 o 13 años están entrenando en él. Este grupo de personas es muy talentoso, y se puede ver por su entrenamiento que cada uno tiene la fuerza de un alférez, o incluso de un teniente de grado menor. Ya sabes, estos son niños y niñas de 12 o 13 años. En el mundo exterior, todos ellos son existencias geniales. Incluso si Marine ve tal cantidad de gente, me temo que se sentirá conmovido y querrá ganárselo. Hemos llegado. Después de una pausa, Doralón señaló a la multitud que estaba frente a ellos y dijo. Ron, necesitas practicar con ellos durante el próximo periodo. Aquí hay maestros que te guiarán en tu estudio, además del ejercicio, también está el estudio del conocimiento. Aunque tienes las enseñanzas del señor Koshiro en la isla Shimotsuki, hay algunas cosas que aún necesitas aprender. Incluso dentro de la marina, las calificaciones en los cursos de conocimiento son importantes. Además de la fuerza, el nivel cognitivo de una persona es la clave para determinar su límite superior. Al igual que el smoker que viste antes, como graduado del campo de entrenamiento de élite, su acumulación de conocimiento es completamente incomparable a la tuya. 1. Al oír esto, Ron asintió inmediatamente. Como hombre moderno, es muy consciente de que el conocimiento es poder. Más claramente, en la era de la involución, el conocimiento en cierto sentido determinará tu futuro. Ya veo, maestro. Con una promesa, Ron aceptó inmediatamente. Al mismo tiempo, vio a aquellas personas presentes. No es de sorprender que el 99% de la gente no la conociera. Pero dentro de ese grupo de personas, Ron todavía veía gente que conocía bien. Sabo. Koala. Sabo nació en la nobleza de Leas Blue, pero no es reconocido ni valorado por la familia. Al final, salió sol o al mar y quiso ser pirata, pero fue bombardeado directamente por los dragones celestiales. Aunque sobrevivió, también perdió la memoria y se unió al ejército revolucionario. Koala. Según los registros del propietario original, ésta también es una mujer trágica. Esclavo de los dragones celestiales desde la infancia, se unió al ejército revolucionario después de ser rescatado. Ambos están ahora en el grupo de aprendizaje y no parecen mostrar mucho talento. De lo contrario, es absolutamente imposible que ambos estén en público. Líder. En ese momento, una figura llegó apresuradamente. Después de llegar frente a Doralón, el hombre levantó la mano y saludó. MMM. Asintiendo, Doralón miró al hombre y luego dijo. Waze, este es Ron, te lo dejo a ti ahora. Solo tiene 20 días para estudiar, espero que puedas acelerar el ritmo y ayudarlo a dominar toda la información y el conocimiento. ¿Qué? Igual más. Al oír esto, Waze se quedó estupefacto. Mirando a Ron inconscientemente, abrió la boca y dijo. Jefe, ¿no es este tiempo demasiado corto? 20 días, quiero aprender todo el conocimiento y entrenamiento que tengo miedo. No hay necesidad de preocuparse. En respuesta, Doralón hizo un gesto con la mano y dijo inmediatamente. Tú eres responsable de enseñar el conocimiento y las reglas del ejército revolucionario, y no necesitas preocuparte por otras cosas. El cultivo de Ron es suficiente, le enseñaré lo que no entiende, lo que le falta ahora es la falta de conocimiento. Al oír esto, Waze exhaló un suspiro de alivio. Meras palabras de conocimiento, aunque 20 días es mucho tiempo. Pero no es imposible. Pensando en esto, inmediatamente levantó la mano y dijo. Lo sé. Jefe, no se preocupe. No digas que le dejemos dominarlo todo, al menos le dejaré aprender entre el 70% y el 80%. Pero son solo 20 días, luego mi enseñanza se acelerará mucho, ¿entiendes? Obviamente, tenía miedo de que Ron no cooperara. Lo más preocupante es si Ron podrá aprender. Maestro, puedo hacerlo. Al ver esto, Ron inmediatamente abrió la boca. Es broma, él también era estudiante universitario en su vida anterior. Aunque sea un animal social, no significa que sea analfabeto. Lo más importante es que esta vez aprendió más a entender las palabras, la historia y algunos secretos del mundo de One Piece. Además, realmente no creía que hubiera mucho que aprender. Es bueno. Asintiendo, Don Alon le dio una palmadita en el hombro a Ron y dijo. Creo que puedes. Waze, lo siguiente te lo dejamos a ti. Luego de hablar, Don Alon no se quedó, se dio la vuelta y abandonó el lugar. Este, mirando la escena de ti, estupefacto. Pensé que Ron era solo un niño traído por Doralón, o una persona que iba a realizar una misión. Pero nunca imaginó que Ron realmente sería discípulo de Doralón. Pedir flores, inconscientemente, Waze miró a Ron y dijo. Ya que tienes confianza, no estoy diciendo tonterías. A continuación te daré entrenamiento de conocimientos, ven conmigo. Es bueno. Con una promesa, Ron no se negó e inmediatamente siguió a Waze hacia el valle. Un recién llegado está aquí. Un recién llegado está aquí. En ese momento, los niños y niñas del valle también notaron la aparición de Ron. Durante un rato, todos estuvieron discutiendo y sus expresiones eran extremadamente curiosas y sorprendidas. Todos los ojos estaban puestos en el cuerpo de Ron lleno de amabilidad. Al fin y al cabo todo el mundo sabe cómo es la gente que viene aquí. Dado que Ron fue enviado aquí, es probable que todos fueran huérfanos, víctimas de la guerra o esclavos rescatados. Recolectar. En ese momento, Waze llegó a la zona del campo para beber. Al segundo siguiente, un grupo de hombres y mujeres jóvenes se apresuró a avanzar. Después de formar rápidamente una formación, todos miraron a Waze y Ron. Algunas de las personas más atrevidas incluso preguntaron directamente. Instructor Waze, ¿es este un recién llegado? Instructor Waze, ¿este también se unirá a nosotros? Instructor Waze, tranquilo. Al ver esta situación, Waze inmediatamente se puso negro y reglanó. Demasiado rebelde. Aunque su forma de llevarse es amable. Pero frente a este recién llegado, Ron, no dio la cara, lo que todavía le hizo incapaz de dar un paso al costado. Por un momento, Waze señaló directamente las espinas y dijo. Después de un tiempo, practicarás una hora más. ¿Qué? No. Instructor Waze, estaba equivocado. Al oír esto, los pocos nombrados quedaron estupefactos y subconscientemente suplicaron evitar el castigo. Pero obviamente fue inútil, Waze simplemente los miró y esas personas se callaron. Después de hacer todo esto, Waze dejó de decir tonterías y señaló a Ron. Esta es una persona que vino a nosotros temporalmente para estudiar. No te diré su nombre ni sus datos. Durante los próximos 20 días, él estará aquí para estudiar contigo. Solo te pido una cosa, es decir, no perturbes el estudio de este compañero, de lo contrario me castigo no será misericordioso. Waze no tiene otra opción en este momento. Al fin y al cabo, el tiempo es escaso y la tarea es pesada. No es fácil enseñarle a Ron tantos conocimientos en 20 días. Naturalmente, a estos chicos no les interesa. De lo contrario, una vez que Ron entre en juego, realmente será incapaz de completar la tarea. ¿Qué? ¿Sólo estudiar durante 20 días? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan especial? Por un tiempo, todo el mundo. Todos miraron a Ron con ojos desconcertados, perplejos y confundidos. Al fin y al cabo, aquí estudian, por lo menos les llevará 3 o 5 años, y como mínimo 2 o 3 años terminar. ¿Y qué pasa con Ron? ¿Puedes irte después de solo 20 días de estudio, es tan grande la diferencia? Inconscientemente, muchas personas en la multitud miraron a Ron con insatisfacción y ganas de moverse. No podían admitir que eran inferiores a Ron, pero no se atrevían a hacer el ridículo ahora. Sin embargo, muchas personas también decidieron probarlo con Ron después de que Waze se fue. Está bien, vamos a disolvernos. En respuesta, Waze hizo un gesto con la mano para indicar a todos que se fueran. Inmediatamente después, no dudó más y condujo a Ron hacia el aula que se encontraba a lo lejos. En el siguiente momento, Ron entró completamente en el estado de aprendizaje. Porque estaba atrapado en el valle y solo podía ver esos libros en el aula. Lo máximo que se puede ver es Waze, pero los atributos de este último no son buenos. Ron había comprobado que la fuerza de Waze solo estaba al nivel de un coronel. Su propia fuerza no es grande, pero no hay duda de su capacidad para enseñar. Además, todavía necesita la guía y enseñanza de Waze, y no se atreve a usar precipitadamente la habilidad de robarle. En su desesperación, Ron tuvo que elegir entre usar la cantidad diaria de robos para mejorar su habilidad de la fruta del diablo o para desarrollar la habilidad de la fruta del diablo. En solo 7 días, Ron ha desarrollado con éxito métodos como la repulsión y la atracción. Al mismo tiempo, las habilidades que desarrolló también se vieron fortalecidas por el número de robos. Esto también condujo a un cierto grado de mejora en la propia fuerza de Ron. Ron Fuerza. 3520. 2899. Físico. 3100. Fuerza. Mayor fruta del diablo. Paramecia fruta de poder. Habilidad. Flujo corporal explosivo, fuerza gigante, fuerza extraña, fuerza divina, campo de gravedad, repulsión, gravedad. Número de robos. 5. Temprano en la mañana del octavo día, Ron dejó lo que estaba haciendo. Ron dio un suspiro de alivio al leer el último libro. Aunque las dos vidas son humanas, su memoria es extremadamente poderosa 397. Pero el contenido de estos libros también le llevó 7 días memorizarlo. Después de eso, Ron no lo dudó y encontró a Waze directamente. Después de escuchar que Ron había dominado el contenido de todos los libros en 7 días, Waze obviamente estaba incrédulo. Sin embargo, Ron no tenía prisa y dejó que Waze respondiera la pregunta él mismo. Durante las siguientes 3 horas, Waze comenzó inmediatamente a evaluar a Ron. No es sorprendente que Ron completara con éxito la evaluación memorizando todo el contenido del libro. Por un tiempo, Waze inmediatamente comenzó a dudar de la vida. Debéis saber que los conocimientos contenidos en estos libros tardarán años en completarse, incluso si se enseñan a esas destacadas tropas revolucionarias. ¿Pero qué pasa ahora? Ron los ha dominado todos en solo 7 días, lo cual es sorprendente. Genio. Esto es un verdadero genio. 1. Después de un breve periodo de escepticismo, Waze estaba entusiasmado. Después de dejar que Ron se moviera libremente, abandonó rápidamente el aula para informar a Doralón. Al ver esto, Ron también suspiró aliviado. Finalmente libre. Ya sabes, ha perfeccionado el desarrollo de la fruta del diablo y las habilidades de la fruta del diablo en estos días. Con sus únicos 5 robos hasta ahora, la fuerza, la gravedad, la repulsión y la atracción son los límites que puede explotar. Además, estas capacidades desarrolladas solo se pueden actualizar dos veces. La promoción posterior requirió más robos, y no tuvo tantos. Ahora que por fin está libre, puede empezar a continuar con la serie de robos. Después de alcanzar el nivel avanzado de robo, su fuerza mejorará enormemente nuevamente. Pensando en esto, Ron salió inmediatamente del aula. ¿Qué? ¿Qué? El rugido bajo continuó y se pudo ver que los hombres y mujeres jóvenes que todavía estaban haciendo ejercicio en el valle estaban llenos de vigor. Lo encontré. Ron miró a su alrededor y rápidamente se concentró en su objetivo. Sin dudarlo, caminó directamente hacia la zona donde estaban Sabo y Koala. ¿Cuáles serán los futuros logros del resto del pueblo, él no lo sabe? Después de todo, este grupo de personas no apareció en el libro original, pero Sabo y Koala no son malos. La fuerza de los dos es fuerte en sí misma, especialmente después de que Sabo comió la fruta mera mera, todo estaba al nivel del emperador. Puede que Koala sea inferior, pero no inferior al vicealmirante de Marina. Esto también significa que el potencial y el talento de ambos son definitivamente buenos. Pronto, Ron llegó a donde estaban Sabo y Koala. Sistema, verifica la información de los dos. Sin dudarlo, Ron habló directamente al sistema. Sabo. Cantidad. 129. Velocidad. 102. Físico. 110. Fuerza. Alferes. Talentos. Talentos de habilidades físicas avanzadas, talentos de estrategia avanzada, talentos de habilidades con el garrote avanzadas. Favorabilidad. 73. Mierda. Tres talentos. Y todos ellos son talentos de alto nivel. Después de leer la información de Sabo, Ron se sorprendió. Nunca pensé que el talento de este chico fuera tan aterrador. A Ron no le sorprendería si fuera cualquiera. Después de todo, como una existencia que le ha jurado a Lucy y hace, Sabo es definitivamente una existencia en general. Pero nunca imaginó que este hombre tenía tres talentos a la vez. Tácticas, Taijutsu y Garrote. Con la combinación de estos tres, no es de extrañar que después de unos años, pudiera sentarse firmemente en el segundo puesto al mando del ejército revolucionario. Después del shock, el corazón de Ron también estaba extremadamente caliente. El talento para la estrategia y el manejo del palo no le importa y no lo necesita. Pero ese talento físico avanzado es diferente. Debes saber que, aunque Ron ha robado con éxito talento de kendo de alto nivel, todavía es muy lento en la práctica de la esgrima. Por el contrario, el talento físico es diferente. Siempre ha seguido el camino de las artes físicas. Si logra conseguirlo, la velocidad de mejora de las habilidades físicas en el futuro seguramente se acelerará. Además, el Taijutsu y la esgrima no son contradictorios. Sólo un cuerpo fuerte puede controlar un kendo más fuerte. Si se combinan ambos, inevitablemente su límite superior aumentará constantemente. Koala Fuerza 88 Velocidad 82 Físico 76 Fuerza Sargento Talento Talento de inteligencia avanzada Favorabilidad 66 Hombre, este koala no está nada mal. 1 Un talento de inteligencia de alto nivel, si tal talento va a hacer inteligencia, seguramente se convertirá en una existencia fundamental. Interiormente, Ron no le prestó mucha atención. Sin él. Aunque este talento de inteligencia avanzada es bueno, no es de gran valor para él. Por el contrario, fue el talento de Sábo lo que definitivamente lo hizo sentir extremadamente envidioso. Pensando en esto, Ron inconscientemente lanzó el robo contra Sábo. Din. El robo se ha realizado con éxito y el punto de atributo, poder, es de 10 puntos. Oh. Al ver esto, la boca de Ron se torció. Es sólo un punto de atributo que no significa nada para él. El robo de Sábo no continúa. Al fin y al cabo, la tasa de éxito del primer robo al día es la más alta. Además, el resto de la tasa de éxito es del 55%. Si el fracaso hace que Sábo sienta resentimiento hacia sí mismo, esa es la verdadera ganancia. Unos pocos días. No puedo tener éxito si no lo creo. Murmurando para sus adentros, Ron apartó la mirada de los dos Sábo y planeó irse. Todavía tiene el número de robos, por lo que puede ir a ver si hay bestias o similares en esta isla. Oye, eres nueva aquí. De repente, una voz resentida vino detrás de Ron. Al girar la cabeza para mirar, pudo ver que los ocho adolescentes que fueron castigados por Waze hace siete días dieron un paso adelante. Todos miraron a Ron con provocación, pero más con curiosidad, duda y confusión. Obviamente, el hecho de que Ron sólo tuviera que estudiar aquí durante veinte días fue un gran estímulo para ellos. Buscando algo. Está bien. Con un destello de luz en sus ojos, Ron inmediatamente se dijo a sí mismo. Sistema, verifica la información de las ocho personas. En el segundo siguiente, la información de las ocho personas apareció ante los ojos de Ron. Montaña Hingsan Fuerza. 122. 110. Constitución. 104. Fuerza. Alferes. Favorabilidad. 67. Chandlong Fuerza. 124. Velocidad. 130. Físico. 124. Fuerza. Alferes. Favorabilidad. 67. Rata de hierro. Fuerza. 132. Velocidad. 120. Físico. 101. Fuerza. Alferes. Favorabilidad. 67. 7 muertes. Fuerza. 222. Velocidad. 310. Físico. 204. Fuerza. Teniente grado junior. Fruta del diablo. Paramecía Fruta veloz. Talento. Talento físico intermedio, talento de kendo intermedio. Favorabilidad. 67. Después de leer la información de las ocho personas, los ojos de Ron se fijaron directamente en las últimas 7 muertes. Este tipo no solo come paramecia Speet Fruit, sino que también tiene dos talentos. Aunque solo son talentos intermedios, también demuestra que el futuro de esta persona es ilimitado. Incluso si se especializara en físico y esgrima, combinado con esa fruta rápida, definitivamente sería una potencia en el futuro. Bien, bien. Encontré otro buen objetivo. Talento físico intermedio. Aunque es avanzado, es bueno caer. Con alegría en su corazón, los ojos de Ron se volvieron hacia 7 matando a 8 y dijo. ¿Qué quieres? Al escuchar esto, y Ron Rad sonrió orgullosamente y dijo inmediatamente. Es simple, todos aquí son recién llegados. Si ese es el caso ¿por qué no hacemos un partido de intercambio? Tan pronto como salieron estas palabras, todos detrás de él estaban ansiosos por intentarlo. Especialmente las 7 muertes. Como era el más fuerte entre los 8, sintió vagamente la opresión transmitida por Ron. Por eso, estaba desesperado por pelear contra Ron ahora mismo. Torneo de intercambio. Ron arqueó las cejas y miró a la rata de hierro. Sé que estos chicos quieren hacerlo ellos mismos. Sin embargo, el 1, 8 no se negó y asintió sin dudar. Está bien, yo, espera un momento. Sin embargo, antes de que Ron, la rata de hierro y los demás pudieran hacer su movimiento, se produjo una oleada de gritos. Mirando a su alrededor, se puede ver a Sabo y Koala apurados. Después de llegar al área interior, Sabo inmediatamente abrió la boca y dijo. Rata de hierro, no vayas demasiado lejos. El instructor Waze no te permitirá hacerle nada a gente nueva. Aunque sentía bastante envidia de Ron, incluso curiosidad. Pero Sabo no tiene otros pensamientos. Y Ron parecía un chico noble, obviamente no tenía mucho poder de lucha. Con la fuerza de las 8 ratas de hierro, si esta pelea realmente sucede, puede predecir completamente cuál será el resultado. Sabo. Al ver a la persona venir, y Ron Rat y los demás fruncieron el ceño. Sin él. Debido a que la fuerza de Sabo es casi la misma que la de ellos, junto con su propio talento físico, esto también lleva al hecho de que, a excepción de las 7 muertes, las otras 7 personas no son solo sus oponentes. Ahora que Sabo está sustituyendo a Ron, realmente los hace dudar. Así que lo que. Pero pronto, la rata de hierro volvió en sí y dijo con una expresión orgullosa. El instructor Waze se ha ido. Es imposible para él detenernos ahora. Sabo, ahora solo tienes dos opciones. Unirte al juego o salir de mi camino. Al oír esto, la cara de Sabo también se puso fea. Aunque no le gustaba el grupo de personas que intimidaba a Ron, también entendía que solo ellos dos no podían ser el oponente de las 8 ratas de hierro frente a él. Pero obviamente le era imposible dar marcha atrás de esa manera. Tan pronto como apretó los dientes, Sabo dijo con cara seria. La lucha es la guerra. Ja ja tilde. Al oír esto, la rata de hierro 8 se rió con desdén. Sin él. Aunque la fuerza y el talento de Sabo son extraordinarios, también hay muchos cobardes entre ellos. Es realmente sorprendente que se atreva a aceptar una propuesta así ahora. Al mismo tiempo, las 8 personas estaban aún más infelices en sus corazones. Después de todo, Sabo estaba manteniendo a Ron, el nuevo chico que solo tenía que quedarse aquí 20 días antes de irse. Ya sabes, tienen que quedarse aquí al menos 2 o 3 años antes de poder salir y hacer cosas para el ejército revolucionario. ¿Pero ahora? ¿Rom puede ser tan especial, cómo podrán convencerlos? Inconscientemente, la rata de hierro y los demás dijeron. Si ese es el caso, entonces limpiaré contigo. 1. Vamos a ver cómo has mejorado, Sabo, durante este tiempo. Diciendo que las 8 personas están a punto de comenzar. No es bueno. Al ver esto, la expresión de Sabo cambió y rápidamente le dijo a Ron. Vete. Koala, llévatelo y encuentra al instructor o es. O bien. Al oír esto, Koala que estaba a un lado asintió inmediatamente. Ella sabía muy bien que ellos 3 no podían ser oponentes de Irón Rat y los otros frente a ella. Y estos tipos obviamente tenían a Ron en la mira. Si él no estuviera aquí, la rata de hierro y los demás no serían despiadados contra Sabo. Entonces, salir con Ron a buscar al instructor o esa es la mejor manera. Pensando en el 29, Koala dio un paso adelante y agarró la mano de Ron. Ven conmigo, yo, no hay necesidad. Sin embargo, Ron no estaba haciendo nada en ese momento. Después de echar un vistazo a Koala y Sabo, inmediatamente dijo. Ya que están buscando problemas para mí, déjenme manejarlos. Diciendo esto, Ron dio un paso adelante bajo las miradas atónitas de Sabo y Koala. Después de mirar a la rata de hierro 8, las comisuras de su boca se levantaron. El campo de gravedad de 10 veces. En el segundo siguiente, la gravedad explotó, cubriendo a la rata de hierro 8 en un instante. Golpear, golpear, en un instante, la rata de hierro 7 cayó al suelo y no pudo moverse. El poder de la fruta del diablo. Solo Seven Kicks permaneció de pie en ese momento, pero en ese momento estaba sudando fríamente, sus ojos fijos en Ron temblando. Tú eres el poder de la fruta del demonio. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de irón rátidos de más en el suelo también cambiaron enormemente. Poder de la fruta del demonio. Lo que esto significa es muy claro. Al mismo tiempo, bajo la supresión de tal gravedad, todos sintieron su propia impotencia. Por un momento, los ojos de varias personas que miraban a Ron también estaban llenos de conmoción y pánico. En realidad es el poder de la fruta demoníaca. Fue realmente inesperado. Sabo se quedó mirando fijamente esta escena sin comprender, y toda la persona estaba un poco atónita. No solo él. Incluyendo a Koala a su lado, sus ojos se abrieron con incredulidad. Después de todo, Ron era solo un recién llegado para ellos. Para decirlo sin rodeos, es un recién llegado. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Dónde está Ron, un recién llegado, un tigre? Solo el poder de la fruta del diablo suprimió a Iron Rat y a los demás en un instante. Incluso aparte de los siete asesinos, el resto yacían en el suelo y no podían ponerse de pie. Esto era muy poderoso. ¿No lo eres tú también? Con una sonrisa indiferente, Ron volvió sus ojos hacia Seven Kicks y dijo. Si no fuera por el poder de la fruta demoníaca, no podrías mantener tu posición bajo la supresión de mi campo de gravedad diez veces mayor. Dicho esto, Ron comenzó el robo directamente. Ding. Robo exitoso, atributo, velocidad, 30 puntos. Otro punto de atributo. Con el ceño fruncido, Ron no dudó en comenzar el robo de nuevo. Aunque más equivocado, pero el futuro no se ve. Esto también significa que o bien fue escondido por el ejército revolucionario para una misión secreta, o bien murió en el futuro. Siendo ese el caso, no importa si hay alguna favorabilidad. Si puede robar su talento, ese es el mejor final. Ding. El robo fracasa, la preferencia se reduce a hostilidad. ¿Fallido? Frunciendo el ceño, Ron no prestó demasiada atención a los siete asesinos que obviamente eran hostiles hacia él. Con un pensamiento, Ron comenzó el robo de nuevo. Ding. Robo exitoso, puntos de atributo, cuerpo, 50. Ya no lo creo. Al mirar el último número restante de robos, Ron apuntó una vez más a Kisa y lanzó el robo. Ding. El robo fue un éxito, felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad física intermedia. Está hecho. Al ver esta escena, Ron se llenó de alegría. Habilidades físicas intermedias. Aunque no es tan bueno como el talento físico de alto nivel de Sabo, es una gran mejora para él ahora. Lo más importante es que este talento físico se puede cubrir y superponer. De esta manera, si logra robar con éxito el talento físico de Sabo en el futuro, podría ser más fuerte. Estúpido. En ese momento, Kisa rugió. Si tienes la habilidad, me matarás. Obviamente, bajo la influencia del sistema, la favorabilidad de este último hacia Ron ha caído al nivel de hostilidad. En ese momento, también consideró a Ron como su enemigo. Frente a la humillación del enemigo, Seven Kids es naturalmente inaceptable. Se puede observar que hay fluctuaciones especiales a su alrededor. Inmediatamente después, Seven Kids desapareció instantáneamente del lugar. Al segundo siguiente, su figura apareció en el área al lado de Ron. Vete al infierno. Rugiendo en su boca, Seven Kids atacó a Ron con un cuchillo. En ese momento, sus siete orificios sangraban y parecía extremadamente avergonzado. Aunque rompió por la fuerza el campo de gravedad con el poder de la fruta rápida, él mismo pagó mucho dinero. Siete muertes, no. Siete muertes, ¿qué estás haciendo? Siete muertes, ¿estás loco, para? 1. Sin dudarlo un momento, varias personas gritaron rápidamente. Quítense del camino. Rápido, aléjate de los recién llegados. Siete muertes, este tipo está loco, esquiva. Mátame. No eres lo suficientemente bueno. Al ver esto, Ron sonrió levemente, sin importarle el cuchillo que lo atacaba. Campo de gravedad 20 veces. El poder del fruto de la fuerza aumenta y 10 veces la gravedad se cubre instantáneamente en Seven Kids. Estallido, Seven Kids ni siquiera tuvo resistencia, toda la persona cayó al suelo directamente y vomitó sangre constantemente, y toda la persona no podía moverse donde yacía. Suspiró Tilde. Al ver esta situación, Sabo, Rata de Hierro y los demás no pudieron evitar quedarse sin aliento. Poderoso. Muy fuerte. La fuerza de la presencia de Ron frente a ellos hizo que sus cueros cabelludos se entumecieran. No se movieron, y todos fueron reprimidos simplemente ejerciendo el poder de la fruta del diablo. Incluso los siete asesinos que querían matar a Ron resultaron gravemente heridos. Viendo su lesión actual, me temo que no podrá recuperarse en diez días y meses y medio. Incluso si se recupera como antes, me temo que este tipo sufrirá un gran trauma psicológico en el futuro y no se atreverá a enfrentarse a Ron. Este es el precio que pagaste por matarme. En ese momento, Ron apartó la mano del campo de gravedad, miró a Kisha y dijo. Por el bien de ser un ejército revolucionario, no te mataré. Pero si insistes en ser mi enemigo, no tendrás tanta suerte la próxima vez. Incluso si te mato, Don Alon no me avergonzará. ¿Qué? Al oír esto, las pupilas de Seven Killing se encogieron. La rata de hierro, Sabo y los demás que estaban alrededor también cambiaron enormemente sus expresiones. Doralón. No saben quién es este último. Pero vieron que cada uno debía dirigirse respetuosamente al líder, y Ron se atrevió a llamarlo por su nombre de pila. Incluso las palabras que matan a Doralón de las Siete Muertes no lo castigarán, lo que demuestra la particularidad de su identidad. He terminado. Al abrir la boca, Kisha escupió algunas palabras con dificultad. Inmediatamente después, sus ojos se desmayaron. No sé si es porque la lesión es demasiado grave o porque psicológicamente no lo soporto. Al ver esto, Ron frunció el ceño, miró a Irón Rat y a los demás y dijo. Chicos, llévenlo a la enfermería para que lo traten. Por cierto, también me ocuparé de mi lesión 397. No causaré problemas, pero si alguien me provoca, entonces no seré educado. Es bueno. Sabemos. Con una promesa, Irón Rat y los demás se despertaron como un sueño, resistieron su propio dolor y se levantaron del suelo. Sin dudarlo, las siete personas rápidamente dieron un paso adelante para levantar al inconsciente siete asesino y se fueron apresuradamente. No se atrevieron a quedarse ni un momento. La fuerza de Ron es aterradora. Y su origen también es un misterio, lo que hace que no se atrevan a provocarlo. No solo ellos, sino también los espectadores que observaban la obra en el valle distante giraron sus cabezas en ese momento. Es broma, Ron era tan cruel y despiadado que no se atrevieron a provocarlo. En particular, algunas personas envidiosas entre la multitud están extremadamente agradecidas de no haber participado en este asunto en este momento. Al ver la partida de Seven Kids y los demás, Ron también contuvo su frialdad en este momento. Volviéndose para mirar hacia donde estaban Sabo y Koala, sonrió levemente. Muchas gracias. Aunque no nos conozcamos, pero puedes defenderme, reconozco a este amigo. Al oír esto, Sabo y Koala se despertaron como en un sueño. Mirando a Ron con una sonrisa en su rostro frente a él, recordando su actitud severa hace un momento, se sintió un poco abrumado por un momento. Hola. En ese momento Koala fue el primero en recuperar el sentido, miró a Ron con algo de miedo y dijo. Mi nombre es Koala, y a mi lado está Sabo, un placer conocerte. Poseedor de un talento de inteligencia avanzado, Koala tiene una calidad psicológica mucho más allá de la de la gente común. Por el contrario, Sabo en este momento aún no ha alcanzado el nivel del futuro jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario y todavía está perdido. HMM tilde. Asintiendo, Ron miró a Koala y dijo. Un placer conocerte, hermosa señorita Koala. Está bien, tengo que ir a practicar, hablaremos la próxima vez. Después de hablar, Ron no se demoró, se dio la vuelta y caminó hacia un espacio abierto. El número de robos se ha agotado hoy. Y logró robar el talento físico de nivel intermedio, lo que fue un acontecimiento feliz para él. En este momento, Ron no podía esperar para probarlo, ¿cuál sería la diferencia cuando practicara físico después de poseer un talento físico intermedio? Sabo. Cuando Ron se fue, Koala se calmó primero, miró a Sabo que todavía estaba emocionado y dijo. ¿Estás bien? Uno. Bien. Después de una respuesta vacilante, Sabo miró en la dirección en la que se iba Ron y dijo. Este tipo es increíble. No es de extrañar que solo se necesiten 20 días de estudio para salir a servir a la causa revolucionaria. Koala, todavía estoy demasiado débil, tengo que redoblar mis esfuerzos para cultivarme y esforzarme por contribuir a la causa revolucionaria lo antes posible. Uno. Después de hablar, Sabo convirtió la presión en motivación, se dio la vuelta y comenzó a practicar frenéticamente. Tutilde. Al ver esto, la comisura de la boca de Koala se torció. Inesperadamente, esta estimulación hizo que Sabo, que ya estaba cultivando como un loco, se sintiera aún más enérgico. Pero no podía detenerlo en ese momento, y era aún más imposible detenerlo. Mirando a Sabo, y luego a Ron, que había comenzado a cultivar no muy lejos, curvó los labios y dijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajas tan duro? Si yo no trabajara más duro, no sería un caso aparte. Después de hablar, Koala no se quedó a hacer ejercicio, sino que se dio la vuelta y caminó hacia la librería que estaba a lo lejos. Ella tiene muy claro que su talento no está en el cultivo, sino más bien en el aprendizaje. Antes de practicar al aire libre con Sabo y los demás, además de volverse más fuerte, era más perezosa al remar. Ahora, al ver a Ron y Sabo trabajar tan duro, Koala parece haber crecido en un instante y no seguir remando y pescando. Bien, bien tilde. Media hora después, Ron terminó su práctica de flujo corporal explosivo y estaba extremadamente emocionado. En apenas media hora, ya sentía la diferencia tras poseer el talento de las artes físicas. El cultivo del flujo de todo el cuerpo se ha vuelto mucho más suave, e incluso él puede sentir claramente que los lugares que eran un poco desconocidos en el pasado ahora se han integrado. Lo que más sorprendió a Ron fue que podía sentir su propia sangre brotar en ese momento. Esto es algo que lleva persiguiendo más de dos años sin aparecer. Durante más de dos años, probó la fluctuación de la sangre del maestro todas las noches. Pero nunca tuvo pistas, e incluso Ron dudaba de si tenía la capacidad de ser un maestro. Pero ahora acaba de robar el talento físico de nivel medio, y sintió la fluctuación de la sangre hirviendo tan rápidamente. Mientras pueda controlar esta fluctuación, podrá dominar completamente el significado profundo del ki y la sangre. Incluso si no puede alcanzar el nivel aterrador de Garp, es suficiente para hacer que su fuerza cambie cualitativamente. Práctica. Práctica. Por un tiempo, Ron estuvo de buen humor e inmediatamente continuó practicando el flujo corporal explosivo. Pero esta vez, estaba más intentando hacer fluctuar su sangre, intentando constantemente dominarla. Jefe. 1. Líder. Por otro lado, Waze ha llegado a la oficina de Doralón. Después de entrar, Waze dijo emocionado. Jefe, genio, el niño que trajiste es realmente un genio. Al oír esto, Doralón, que estaba revisando el documento, hizo un movimiento. Después de dejar el documento en su mano, levantó la cabeza y preguntó con curiosidad. Waze, ¿qué pasó? Antes no eras optimista, ¿por qué de repente tu actitud cambió tanto? Al oír esto, Waze se sonrojó. Pensando en la subestimación y desconfianza hacia Ron hace siete días, se siente como una bofetada en la cara en este momento. Pero pronto esas emociones fueron reemplazadas por alegría. Sin dudarlo, Waze dijo directamente. Jefe, ese chico es realmente excepcional. En siete días, en solo siete días, ya ha aprendido todos los libros y el conocimiento. No solo eso, ya ha memorizado todo el contenido de esos libros. Un talento así, si se le da tiempo, seguramente se convertirá en el pilar de nuestro ejército revolucionario en el futuro. En ese momento, Waze estaba muy emocionado. Al fin y al cabo no hay maestro que no quiera ver a sus discípulos sobresalientes. Aunque este discípulo solo esté bajo su mando durante siete días. Soy libre de organizar esto. Con un movimiento de su mano, Doralón agitó su mano para detener la emoción de Waze. Inmediatamente después, se levantó de su asiento y dijo. Aunque yo también tenía confianza en él al principio. Pero no esperaba que me diera una sorpresa tan grande. Aprendí la teoría del conocimiento en siete días, y este talento realmente merece ser la persona que elegí. De esa manera tengo más confianza en él para lograrlo. Pensando en esto, Doralón no pudo evitar sonreír. Después de todo, la fruta del diablo en marine era demasiado importante para ellos. Tan pronto como pensó en esto, Doralón habló inmediatamente. Waze, continúa enseñándole. Como la persona que lo conoce ya tiene un maestro, entonces dale algún espacio vital, pero debe aprender algún conocimiento de la gente. Necesito que hagas lo mejor que puedas para dominar la información y el conocimiento sobre la gente. Agente. Al oír esto, Waze se quedó estupefacto. Como instructor. Sabía muy bien lo que significaba enseñar conocimientos a los agentes. Eso significa que Ron será enviado de incógnito en el futuro, muy probablemente por el gobierno mundial y la marina. El talento de Ron, el papel de este último en el ejército revolucionario es el más grande. Inconscientemente, Waze dijo. Jefe, ¿no es esto un poco apresurado? Ese niño es muy talentoso, deberíamos mantenerlo como la mejor opción, yo, está bien. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Doralón hizo un gesto con la mano para detenerlo primero. Inmediatamente después, Doralón dijo sin dudarlo. Waze, arreglaré esto libremente. El futuro de Ron ya está decidido y creo que jugará un papel más importante cuando salga. Y él es mi discípulo y tengo en él la mayor confianza. Al oír esto, Waze guardó silencio. Sabía que lo que Doralón había decidido no lo podía cambiar él solo. Aunque sentía arrepentimiento en su corazón, aún así decidió obedecer las órdenes del líder. Veo. Tomando una respiración profunda, Waze miró a Doralón y dijo. Le enseñaré todas mis habilidades. Espero que estés pensando en ello, jefe. Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue. Si un genio así se ocultara y muriera, sin duda sería una gran pérdida para el ejército revolucionario. Epilde. Al ver esto, Doralón también suspiró. No había pensado antes que el talento de Ron fuera tan aterrador. ¿Pero cómo se puede cambiar algo que ya se ha decidido? Lo más importante es que Ron ha estado en contacto con Smoker. En tal situación, solo sería más pasivo si no enviara a Ron. La próxima vez, Ron volvió a estar ocupado. Robando a Sago a primera hora de la mañana. Aunque tuvo éxito cada vez, no consiguió el talento. Después de eso, Ron no comenzó a robar al resto de la gente, sino que optó por buscar bestias y otros atributos caroñeros. Aunque el aumento no sea mucho cada vez, es mejor que nada. Por la tarde, el seguidor Waze comenzó a aprender los conocimientos de los agentes. Por esto Ron sigue estando muy interesado. Después de todo, he visto muchas películas, series de televisión y novelas similares en mi vida anterior. De la misma manera, tenía que tener cuidado de evitar la exposición cuando fue a la marina esta vez, y le beneficiaría más aprender más. En cuanto a la noche, Ron practicó el físico y trató de flutuar por completo el ki y la sangre del maestro. El tiempo vuela y medio mes ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, Ron completó con éxito el curso de agente de Waze. Cuando terminó su último curso, Waze también llevó a Ron a la oficina de Doralón. Maestro. Al entrar a la oficina, Ron hizo una reverencia y saludó. Próximo. Dejando el bolígrafo en su mano, Doralón miró a Ron e inmediatamente elogió. No está mal. En dieciocho días, no solo aprendí todos los conocimientos, sino que incluso terminé el curso de agente. Eres mejor de lo que pensaba y, honestamente, no quiero que te aventures más en la marina. ¿Qué? ¿No vas a Marine? ¿Y entonces qué voy a hacer durante tanto tiempo? Mirando a Doralón con asombro, Ron realmente no supo qué responder por un momento. Pero. Al ver esta situación, Doralón sonrió con indiferencia, luego se puso de pie y dijo. Es precisamente por tu excelencia que eres la mejor persona para lograr esto. 1. La acción de Ron esta vez es extremadamente peligrosa, y el más mínimo descuido puede poner en peligro su vida. Te pregunté por el maestro ¿Tienes miedo? En ese momento, Doralón parecía serio. Si Ron no quería ir, no lo forzaría, e incluso daría un suspiro de alivio. También siguió de cerca el estado de aprendizaje de Ron durante este tiempo. Después de presenciar la casi encantadora capacidad de aprendizaje de este último, Doralón también tuvo el impulso de dejar a Ron atrás. Incluso si la fruta del diablo es importante, no significa nada comparada con alguien como Ron. Maestro, estoy listo. Al ver esto, Ron respondió sin dudarlo. Brona. Se había estado preparando durante tanto tiempo, ¿cómo no iba a ir a la marina? Fundamentalmente, Marine tiene el mayor talento y también es un lugar extremadamente bueno para su robo. Por el contrario, en el territorio del ejército revolucionario, aunque también había mucha gente talentosa, no se atrevió a cometer robos precipitadamente. Aunque él reprimió los siete asesinatos, si muchas personas eran hostiles, se sentiría incómodo. En cambio, es Marine. Aonu Bozao, la contradicción entre facciones en el sistema marino es enorme. Puede unirse completamente a una fiesta y luego llevar a cabo el robo de manera imprudente. Incluso si este último le es hostil, al menos no dentro del cuartel general de la Armada. Si puede robar suficientes talentos, entonces su camino para volverse más fuerte en el futuro será más fácil. ¿Es eso así? Al oír esto, los ojos de Doralón brillaron con un toque de tristeza. Pero como ya ha hecho una elección, no cambiará nada. Pensando en esto, Doralón inmediatamente habló. Si ese es el caso, entonces este asunto está resuelto así. Mañana regresarás a Asblum y luego contactarás a Smoker para unirte a Marine. Pero antes de irte, recuerda esto primero. Dicho esto, Doralón no lo dudó, sacó tres libritos del cajón lateral y se los arrojó a Ron. Al extender la mano para tomarlo, las pupilas de Ron se encogieron. Sin él. Porque estos tres folletos están grabados respectivamente. Seis estilos marinos, aquí de armamento, aquí de observación. Seis estilos marinos zu. Aquí de dos tonos. Al mirar el folleto en su mano, Ron sintió un gran peso. Marine Six Estiles está bien, puede aprenderlo después de unirse a Marine. Pero este aquí de dos colores es diferente. Incluso dentro de la marina, a menos que te conviertas en contralmirante, no recibirás instrucciones de practicar aquí. Ahora que ya existe el manual, Ron puede comprender por completo el método de cultivo del aquí de dos colores de antemano. Cuando llegue el momento, maestro. Después de sorprenderse, Ron se calmó rápidamente, miró a Doralón y dijo. Estás planeando dejarme estudiar con anticipación. ¿Será el momento de acelerar cuando estés en la marina y aprender a llamar la atención? Con solo pensarlo un momento, Ron comprendió de inmediato el propósito de Doralón. Excepto señalarte a ti mismo. Lo más importante es dejarlo ir. Hay mucha gente participando en Marine, y la presión de la competencia será extremadamente grande en ese momento. Incluso con la recomendación de Smoker, fue difícil para él ingresar al campo de entrenamiento de élite. Lo más importante es que ingresar a los campos de entrenamiento de élite es solo el comienzo. Su propósito es suprimir todos los reclutas de la marina y convertirse en el primero en el verdadero sentido. Solo de esta manera puede tener la posibilidad de elegir la fruta del diablo, y la posibilidad de tocar la fruta del diablo. Bien. Asintiendo, Doralón le dio a Ron una mirada de admiración. Parece satisfecho con su percepción. Inmediatamente después, Doralón continuó. Míralo tú primero. Pero esto no nos lo pueden quitar. Él también fue sacado de la marina por mí, y es la única copia. Solitario. Un poco desconcertado, Ron miró inconscientemente los tres manuales que tenía en la mano. A Doralón le importa mucho, y es la única copia que trajo del cuartel general naval, ¿no significa que registra más que solo el método de cultivo? Sí. Con una promesa, Ron caminó hacia un costado y se sentó. No podía esperar para abrir el manual y comenzar a mirar. En realidad. Después de leer unas cuantas páginas, el rostro de Ron se puso serio. No es de sorprender que el resto del material realmente exista en este manual. Además de Marines X-Styles, el método de entrenamiento de la que de dos colores, hay muchas anotaciones y anotaciones. Según la estima de Doralón, y la minuciosidad de las anotaciones. Ron inmediatamente pensó de dónde venía. Como era de esperar, en el capítulo 397, estos tres manuales y el que recibió antes eran todos de una misma persona. Garp. No te puedes equivocar. Además de Garp, solo Cepir en Marine puede hacer esto. Solo ellos dos en Marine son los verdaderos maestros del arte físico. Solo dos personas que se centran principalmente en el Taijutsu y el Aki pueden escribir un manual así. Pero aunque Cepir también es optimista sobre Doralón, es imposible darle esto. Entonces la única posibilidad es Garp. Simplemente hace que Ron sea increíble. De hecho, Garp permitiría que Doralón tomara su manual de entrenamiento. Esto ya no apunta de Doralón, obviamente está ayudando a Doralón a desarrollar el ejército revolucionario. Después de todo, una vez que se filtre el manual, siempre que no sea un idiota el que estudie y cultive, se convertirá en una existencia no débil. Este fue un tesoro para Doralón, quien acababa de salir de la marina y fundó el ejército revolucionario. Buen chico. Como se esperaba de Garp. La llamada justicia al final no puede aplastar a la familia. Murmurando para sus adentros, Ron inmediatamente continuó observando. Entre ellos, los seis estilos marinos, el método de cultivo del Aki de dos colores, las habilidades de cultivo y las habilidades de aplicación son demasiado importantes para él. Aunque le resulta imposible observarlo todo el tiempo para cultivarlo, siempre que lo recuerde, la velocidad de aprendizaje no es comparable a la de la gente común. Después de todo, con el contenido de este manual, casi obtuvo las instrucciones personales de Garp. Después de tres horas, Ron dejó el manual. Llamada tilde. Después de exhalar, Ron se levantó y caminó hacia el lado de Doralón y dijo. Maestro, terminé de leerlo. Dicho esto, le entregó el manual a Doralón. Asintiendo, Doralón tomó el manual y lo guardó en el cajón. Inmediatamente después, Doralón miró a Ron y dijo. ¿Recuerdas? Recordar. Asintiendo, Ron parecía solemne. Para ser honesto, con su memoria, memorizó el contenido de estos tres manuales en media hora. Pero para asegurarse de que nada saliera mal, no lo entregó a la primera, sino que lo comparó una y otra vez, hasta que se familiarizó completamente con él. Se puede decir que no es una exageración recitar ahora el contenido de estos tres manuales y que le es imposible olvidarlos en el futuro. Muy bien. Después de recibir una respuesta positiva de Ron, Doralón ya no dijo tonterías y agitó la mano y dijo. Entonces puedes bajar y descansar. Mañana por la mañana haré los arreglos necesarios para que regreses a Leas Blue. Sí. Con una promesa, Ron miró hacia arriba con asombro. Finalmente llegó el momento de regresar a Leas Blue y finalmente podrá ir a Marine. Pero antes de irse, Ron no se rindió. Después de dejar la oficina, regresó directamente al valle. Encontré inmediatamente a Sabo y comencé el robo sin dudarlo. Din. Robo exitoso, atributo, cuerpo, 20 puntos. Aún no he robado talento. Las comisuras de su boca se crisparon y los ojos de Ron brillaron con impotencia. Falló la primera vez. Después de eso, no puedes intentarlo precipitadamente. Después de todo, la probabilidad de que esto último ocurra es demasiado baja. Pensando en esto, Ron dio un paso adelante y dijo. Sabo, Koala. Eres tú. Al ver la llegada de Ron, tanto Sabo como Koala dejaron de hacer ejercicio. Dando un paso adelante, los dos miraron a Ron y dijeron. ¿Qué te pasa? Aunque ambas partes se han reunido varias veces desde la última vez, solo se saludaron. Y normalmente Sabo y Koala toman la iniciativa de saludar. Ron tomó la iniciativa de saludar como hoy, lo que realmente sorprendió a los dos. Me voy. Al mirarlos a Andos, Ron sonrió levemente y dijo. Me despido de ustedes hoy. ¿Qué? Dejar. Al oír esto, Sabo y Koala quedaron sorprendidos. Mirando a Ron inconscientemente, los dos dijeron con horror. ¿Realmente quieres irte? ¿A dónde vas? ¿Vas a una misión? En ese momento, tanto Sabo como Koala estaban bastante emocionados. Después de todo, las palabras de Ron significaban algo que habían estado desesperados por tener desde el principio. Sí. Asintiendo con la cabeza, Ron los miró a ambos y dijo. Mi nombre es Ron, un placer conocerlos. Espero que me recuerdes cuando nos volvamos a encontrar en el futuro. Después de hablar, Lu, Jvi, en no se quedó más tiempo. En cuanto a cuál era la misión, era aún más imposible para él decírselo a ambos. Esto tilde. Al ver que Ron se marchaba, Sabo y Koala se quedaron estupefactos. ¿Este último simplemente desapareció? Obviamente todos recién se están conociendo. Ron. Después de un rato, Sabo volvió en sí, apretó los puños y dijo. Debo volverme más fuerte lo antes posible. Cuando llegue el momento, yo también podré realizar la tarea, quizás pueda verlo. Después de hablar, Sabo se dio la vuelta y regresó al campo para continuar practicando. Oigan, muchachos, realmente no me dan la oportunidad de respirar en absoluto. Al ver la forma azul, Koala dejó escapar un suspiro de impotencia. Ella sabía que tanto Ron como Sabo eran esfuerzos extremadamente fuertes de Yamato. En tales circunstancias, su personalidad perezosa tuvo que volverse más activa en ese momento. Después de todo, aparte de Ron, a quien acababa de conocer, la única persona que conocía y reconocía era Sabo. Ron se ha ido, pero si ella no trabaja duro, no podrá actuar con Sabo para entonces. Por otro lado, Ron no fue directamente a su residencia. Después de vagar por el valle, encontró rápidamente la ubicación de las Siete Muertes. Siete Muertes. Al ver las Siete Muertes a lo lejos, Ron gritó y dio un paso adelante. En los últimos diez días ha estado revisando al resto de la gente del valle. Aunque muchas personas tienen talentos, todos son talentos primarios y no tienen un límite superior demasiado alto. Aparte de Sabo, los Seven Kids son definitivamente los mejores de este grupo. Aunque no aparece en el libro original, mientras no muera en el futuro, definitivamente será el pilar del ejército revolucionario. Además, antes no creía que fuera inmune a la muerte, también contribuyó con un talento físico de nivel medio y Ron no quería que siguiera depositándose en el golpe. Al ver la llegada de Ron, las pupilas de Seven Kids se encogieron y el color del miedo y el temor en sus ojos se desvanecieron. En este momento, la favorabilidad de ambos ha vuelto al nivel normal. Después de la experiencia de Kisa con esto, además de tener miedo de Ron, también sabía en su corazón que Ron lo había dejado ir, y esa pizca de hostilidad había desaparecido. Pero aún así, en este momento, Seven Kids todavía parece un poco lento, obviamente esta vez no es bueno. Me tengo que ir. Con una sonrisa indiferente, Ron no dijo tonterías y miró directamente a Kisa y dijo. No hay muchas personas que apruebe aquí. Además de Sabo y Koala, solo estás tú. Así que no quiero que sigas en una recesión. Debes saber que tu talento es muy fuerte y la fruta del diablo que comes es difícil de conseguir en línea. Si practicas duro, definitivamente te convertirás en un pilar del ejército revolucionario en el futuro, de lo contrario, si continúas acumulando fracasos, tu futuro se arruinará. Tan pronto como salieron estas palabras, el cuerpo de Kisa se estremeció. Nunca imaginó que Ron llegaría a decir algo así. Reconócete a ti mismo. Cuídate. Este último en realidad no le guardó rencor en absoluto cuando estaba celoso y trató de matarlo. En un instante, los ojos de Kisa se sonrojaron y dijo con expresión de culpa. Lo siento, no sabía por qué de repente tuve intenciones de matar ese día, yo, no tiene por qué ser así. Al ver esto, Ron rápidamente agitó su mano. Siete muertes no lo sabe, pero también lo tiene muy claro. Este último de repente se volvió hostil hacia sí mismo, debido a su incapacidad para robar. Pensando en esto, Ron extendió su mano y dijo. Las batallas siempre están acompañadas de varios accidentes, y yo también empiezo un poco pesado. Siete asesinatos no se conocen entre sí, estoy muy feliz de encontrarme con un amigo como tú en este corto periodo de diez días. Preséntate, mi nombre es Ron, soy discípulo de Doralón, pero te pido que mantengas mi identidad e información en secreto para el resto. 1. Silbido, discípulo del líder. Al escuchar esto, Seven Kids no pudo evitar respirar profundamente y miró a Ron con asombro. Inmediatamente después, se sintió aliviado. Resultó ser el discípulo de Doralón, no es de extrañar que sea tan poderoso a una edad tan joven, incluso, mi nombre es Seven Kids. Después de volver a sus sentidos, Seven Kids dio un paso adelante para estrechar la mano de Ron y dijo. Gracias, trabajaré duro contigo como mi objetivo a partir de ahora. Aunque te vayas, debes tener cuidado cuando vayas a realizar la tarea tú mismo. No quiero que la persona que estoy persiguiendo muera inesperadamente. Ian ensonrió. El conflicto entre ambos ha terminado, y esta vez el asunto puede considerarse una solución perfecta. Pensando en esto, Ron conversó con Seven Kids por un rato, le dio algunas instrucciones y habilidades sobre el desarrollo de la fruta susu y luego se fue. Temprano a la mañana siguiente, Ron abandonó la base del ejército revolucionario en un barco organizado por Doralón. El rostro de Ron también mostraba un toque de complejidad en el momento en que el barco se alejaba. Aunque solo estuve aquí unos veinte días, tengo que decir que este tiempo he ganado mucho. Conocimiento. Seis estilos marinos. Aquí de dos tonos. Talento físico. Eran cosas que antes no podía tocar, pero ahora las ha dominado en solo veinte días. Pronto el barco ya habrá abandonado esta zona marítima. Después de no poder ver la isla de la base del ejército revolucionario, Ron también retiró la mirada. Inmediatamente después, no entró en la cabina para descansar, sino que comenzó a practicar con la espada encubierta. Bien. Es solo entrenamiento de espada. Solo después de adquirir talento de kendo de alto nivel, Ron no tuvo tiempo para practicar la esgrima. Incluso en la base del ejército revolucionario, debido a su talento físico, eligió practicarlo todo el tiempo. Pero después de estos diez días de práctica, Ron se quedó atónito al descubrir que, aunque podía sentir la fluctuación de su sangre, no podía dominarla ni controlarla. Obviamente esto no se puede lograr de la noche a la mañana. O se podría decir que su talento es insuficiente y no ha llegado al punto en que puede controlar los medios misteriosos. Hasta ahora, Ron no ha tenido problemas con estas cosas. Más bien, es esgrima. Cuando estaba en el museo de la espada Shimotsuki, fue porque no tenía talento. Sin talento, no importa qué tipo de cultivo sea, no habrá ningún avance. Después de todo, la esgrima y el taijutsu son diferentes. Taijutsu se trata de práctica y refinamiento sin fin. Sin embargo, además de un entrenamiento interminable, la esgrima también requiere talento. Por ejemplo, Zoro se dio cuenta del significado de cortar hierro cuando tenía menos de once años. Al igual que Kuina. Obviamente, no podía templarse y practicar su esgrima, pero solo confiando en los clásicos y aprendiendo, se dio cuenta del significado de cortar hierro y un rastro de esgrima. Cortar, cortar, picar, apuñalar, murmurando en su boca, Ron comenzó a manejar una espada famosa como un principiante en este momento. Con cada golpe, Ron sentía como si Dao hubiera pasado por mil pruebas. Este es el resultado de más de tres años de cultivo por parte de su antecesor. Incluso aunque no se convirtió en espadachín, practicaba bien los conceptos básicos del kendo. En tales circunstancias, Ron se volvió cada vez más adicto a él. Mientras la famosa espada era blandida una y otra vez, él caía en un profundo disfrute. En tales circunstancias, el efecto de su base de kendo y su gran talento en kendo comenzaron a manifestarse. En solo medio día, Ron descubrió que se había convertido en un espadachín junior. Aunque es solo un espadachín joven, ha entrado oficialmente en las filas de los espadachines. Y esto es solo el principio. Un día después, Ron practicó esgrima en la cubierta y se convirtió en un espadachín intermedio. Y cuando fue ascendido a espadachín intermedio, pudo sentir claramente que su ki comenzó a mezclarse con la famosa espada en su mano. En tales circunstancias, cada uno de sus golpes se volvía extremadamente agudo. Fue como si una espada desenvainada se volviera afilada en ese momento. Con la presencia de un cuchillo bueno y rápido en su mano, Ron incluso sintió que podía matar a una potencia de gran nivel con un solo cuchillo. Maestro Ron. En ese momento se escuchó un sonido. Mirando el prestigio, se puede ver un ejército revolucionario dentro del barco caminando hacia adelante. Después de llegar al lado de Ron, el ejército revolucionario dijo. Hemos entrado en Gas Blue. No podremos enviarte a la ciudad de Logue, después de todo, somos un ejército revolucionario, si Marine te reconoce, también te verás afectado. Al oír esto, Ron frunció el ceño. Si no puedes enviarte tú mismo a la ciudad de Logue, ¿no significa eso que tienes que confiar en tu propia habilidad para ir allí? Inconscientemente, Ron miró al hombre y dijo. Entonces, ¿cómo llego allí? Está listo para ti. Al oír esto, el hombre no lo dudó y llevó a Ron al área detrás del barco. Mirando alrededor, se puede ver dónde está atracado un pequeño barco. Al parecer era un bote salvavidas. Está bien, las comisuras de su boca se crisparon, Ron estaba extremadamente indefenso. Pero en la situación actual, no tiene otra opción. Con un pensamiento, Enjiu nació en el barco. Inmediatamente después, miró al hombre en la cubierta y dijo. ¡Vamos! Dígame maestro, completaré la tarea. Al oír esto, el ejército revolucionario en cubierta quedó asombrado y, después de saludar a Ron, alejaron el barco. Etilde. Ron suspiró mientras el barco partía. Mirando el barco bajo sus pies, caminó de mala gana hacia el área detrás y comenzó a agitar los remos. El sol salió y Ron remó el bote hacia adelante. Afortunadamente, no tardó mucho para que Ron viera la existencia de una isla más adelante. Por fin hay islas. Al ver esta escena, Ron pareció muy contento e inmediatamente aceleró la velocidad del remo. No tardó mucho para que Ron llegara a la isla. Después de aterrizar por primera vez, a Ron no le importó la existencia del barco, sacó el gusano telefónico que Smoker le había dado en sus brazos y comenzó a comunicarse con él. ¡Dududú! Cuando sonó el gusano telefónico, Smoker, que en ese momento estaba procesando archivos en la oficina de la ciudad de Logue, se quedó paralizado. Al mirar el dispositivo telefónico que estaba a su lado, lo recogió y dijo. ¡Mosimoxi, soy Smoker! ¡Coronel Smoker! El teléfono se conectó, los ojos de Ron brillaron y dijo directamente. Lo he pensado, estoy dispuesto a unirme a la marina. ¿Ron? Al oír el sonido, Smoker inconscientemente miró el dispositivo telefónico. Después de ver el rostro familiar de Ron, una sonrisa apareció en su rostro, está bien. ¡Excelente! Por fin lo resolviste. Enviaré un barco de guerra para recogerte en la aldea Shimotsuki ahora. En ese momento, Smoker estaba impaciente. Ya sabes, solo desde antes de que Cepir se fuera. Comenzó a contactar a Ron cada tres días. El propósito, por supuesto, era persuadir a Ron para que se uniera a la marina. Pero en ese momento, Ron estaba en la base del ejército revolucionario y sus estudios aún no habían terminado, así que ¿cómo pudo haber aceptado directamente? Ha pasado tanto tiempo, y con el plazo de un mes acercándose, Smoker cree que va a fracasar. Inesperadamente, ahora Ron realmente llamó y decidió unirse a Marine, esta es definitivamente la mejor noticia. Inmediatamente, Smoker se levantó y pidió que alguien recogiera a Ron. No hay necesidad. Al oír esto, Ron se detuvo rápidamente. Es broma, si Smoker va a la isla Shimotsuki, ¿no se revelaría su paradero? Lo más importante es que ahora no está en la isla Shimotsuki, y no sirve de nada para esta última. Pensando en esto, Ron inmediatamente puso cara de vergüenza y dijo. Coronel Smoker, esto es lo que pasó. Originalmente planeé usar mi propio poder para ir a la ciudad de Logia a encontrarte. Sin embargo, hace poco me azotó una tormenta y ahora estoy varado en una isla sin nombre. Entonces, lo que estoy tratando de decirles si puedo conseguir que alguien de la marina me recoja. ¿Qué? Llegué a la ciudad de Logia y acabé en una isla sin nombre. Al oír esto, Smoker se quedó estupefacto. Nunca pensé que Ron sería tan atrevido. Una persona se atrevió a navegar en el mar, afortunadamente no hubo accidentes, de lo contrario las consecuencias serían inimaginables. Y para Flores y con eso en mente, Smoker dijo apresuradamente. Está bien, no hay problema. Observa en líneas generales las características de la isla en la que te encuentras. Es bueno. Con una promesa, Ron no dudó y comenzó a observar la isla, luego le contó a Smoker algunas características. Después de escuchar la descripción de Ron, Smoker dedujo rápidamente varias islas posibles. Sin dudarlo, colgó el teléfono y llamó a Marine para que recogiera a Ron en un buque de guerra. Está hecho. Al ver el micrófono colgado, la boca de Ron también se levantó en ese momento. Por lo que no está familiarizado, no tiene sentido de la orientación ni entiende la situación de los navegantes. Le sería imposible ir a la ciudad de Logge con un pequeño barco averiado. Afortunadamente, hay errores en el teléfono y Smoker ha venido a recogerlo, lo que definitivamente es la mejor noticia. Jojo tilde. En ese momento, un rugido bajo se escuchó desde el interior de la isla. Al segundo siguiente, Ron sintió que el suelo temblaba. Parece que hay algunas bestias poderosas en la isla, y el movimiento también es extremadamente fuerte. Interesante. ¿Qué bestias poderosas existen en esta isla? Con una ceja levantada, Ron se interesó inmediatamente. El fumador solo estaría aquí por un día o dos. Esto también significa que necesita sobrevivir en la isla durante dos días. Antes, le preocupaba que no hubiera comida, pero la bestia que fue capaz de causar un movimiento tan grande ya había declarado que sus preocupaciones no tenían sentido. Pensando en esto, Ron no lo dudó y se dirigió hacia la isla. Galopando todo el camino, después de que Ron pasó por el bosque, pronto llegó al área de donde salió el movimiento. A lo lejos, en el suelo, se puede ver a un dinosaurio y a un gorila peleando. El cuerpo del dinosaurio medía más de 30 metros de largo, y el tamaño del gorila contra el que luchaba no era menor. Mientras ambos luchaban entre sí, el bosque fue destruido constantemente. Muchas bestias se vieron afectadas por la batalla entre ambos, y murieron trágicamente, sin siquiera la más mínima resistencia. Buen chico. ¿King Kong contra los dinosaurios? Esta es realmente una versión en vivo de King Kong. 1. Al ver esta escena, Ron se quejó inconscientemente, y al mismo tiempo sintió más curiosidad por la situación de estas dos bestias. Sistema, verifica la información de las dos bestias. 1. Cuando la voz de Ron bajó, apareció la información de las dos bestias. Mono negro. Fuerza. 5.626. 5.732. Constitución. 6.329. Fruta del diablo. Zoan. Fruta del simio. Especie antigua. Forma titán. Fuerza. Coronel. Talento. Hueso de hierro reforzado, el doble de fuerza que la tibia. Favorabilidad. 22. Dinosaurio. Fuerza. 4.627. 5.828. Físico. 5.727. Fruta del diablo. Zoan. Fruta de serpiente. Especie antigua. Forma de serpiente. Talento. Mordedura. Tres veces la fuerza de la mordida. Coronel. Favorabilidad. 23. Mierda. Dos monstruos que comieron fruta del diablo. Y todos ellos tienen el nivel de coronel. Después de leer el panel de información de las dos bestias, Ron quedó estupefacto en ese momento. Inesperadamente, cuando accidentalmente irrumpió en una isla, pudo encontrarse con esta rara especie. Los chimpancés y los dinosaurios no son raros en este mundo. Pero estos dos tipos comieron la fruta del diablo antigua Zoan, lo cual es raro en el verdadero sentido. Si se les cultiva bien, estos dos tipos pueden convertirse en armas de campo de batalla, incluso en niños. Pero es una buena oportunidad. Después de sorprenderse, Ron recuperó rápidamente la vista y sus ojos se pusieron calientes. Olvídate del dinosaurio, a Ron no le importaba su talento. La fuerza de la mordida se triplica y no es un escape de boca fuerte. Pero el talento de ese simio negro es diferente. Huesos de acero. Puede duplicar la fuerza de tus músculos y huesos. Esta es una gran tentación para cualquiera. Después de todo, unos músculos y huesos fuertes pueden sostener un cuerpo fuerte. La fuerza del cuerpo físico significa que sus habilidades físicas serán más fuertes y el límite superior será más alto. Pensando en esto, Ron no lo dudó, simplemente encontró un lugar escondido cerca del simio negro y lanzó el robo directamente. Ding. Robo exitoso, atributo, fuerza, 498. Ding. El robo falla, la preferencia se reduce y el simio negro nunca morirá ante el anfitrión. Ding. Si no logras robar, tu preferencia disminuirá y nunca morirás. Ding. Robo exitoso, atributo, cuerpo, 488. Ding. El robo fue un éxito, felicitaciones al anfitrión por conseguir un marco de acero. Al segundo siguiente, Ron solo sintió un shock en todo el cuerpo. Cinco robos. Tres éxitos. Al cuerpo se le añaden fuerza, físico y talento de huesos de acero. En un instante, Ron pudo sentir claramente que su fuerza había mejorado enormemente. Aunque su fuerza todavía estaba al nivel de un teniente coronel, al menos ahorró varios meses de cultivo. No solo 397, sino que después de que el talento de los huesos de hierro reforzados se fusionó con él mismo, pudo sentir claramente que la fuerza de su cuerpo físico aumentaba. Aunque no mejoró mucho, a medida que pasaba el tiempo su físico se iba fortaleciendo cada vez más. Obviamente, el talento de este hueso de acero y hierro no es transformar directamente el hueso de acero y hierro, sino mejorarlo poco a poco. Bien, bien tilde. Por un momento, Ron se llenó de alegría. Con la situación actual, si se le da suficiente tiempo, se transformará en un marco de acero. En ese momento, su propia fuerza aumentará enormemente, alcanzando incluso el nivel de un coronel. Jujujú. Jujujú. El rugido bajo resonó y la batalla entre el simio negro y el dinosaurio había entrado en un estado candente. A medida que la batalla entre ambos se hizo más intensa, el colapso del área circundante se hizo más intenso. Aunque los dos tenían el nivel de fuerza de batalla del coronel, después de que se activó la fruta del diablo, el poder destructivo de ambos lados no fue inferior al del contramirante. No te quedes aquí mucho tiempo. Tengo que irme primero. Casi instantáneamente, Ron tomó una decisión. Solo con el yo actual, es completamente imposible ser el oponente a estas dos bestias gigantes. Además, la favorabilidad de ambos hacia él es baja en comparación con Ultimate. Si esto sale a la luz, es probable que conduzca a una persecución conjunta de simios negros y dinosaurios. Pensando en esto, Ron rápidamente se apartó. Antes de partir, caminó junto al cuerpo de un alce. No tardó mucho para que Ron regresara a la zona de la costa. Después de garantizar su propia seguridad, Ron no dudó en encender el fuego y la barbacoa. No tardó mucho en extenderse el aroma carnoso del alce. Por un rato, Ron no lo dudó y lo comió a grandes bocados. Temprano a la mañana siguiente, Ron se sumergió nuevamente en lo profundo del bosque. No es de sorprender que el mono negro y el dinosaurio sigan peleando. Sin acercarse demasiado, Ron apuntó directamente al dinosaurio para robarlo. Din. No se pudo robar, la preferencia disminuye. Muerte sin fin. Din. No se pudo robar, la preferencia disminuye. Muerte sin fin. Mierda. Los tres fracasos consecutivos dejaron a Ron estupefacto. Debes saber que la tasa de éxito de tu primer robo diario ha alcanzado el 70%. Pero ahora sigue fracasando y sigue con una racha de tres derrotas consecutivas. ¿Esto es demasiado africano, no? Din. El robo fue exitoso, atributo, poder, 503. Din. El robo es un éxito, el talento muerde. Al segundo siguiente, Lugo Dian sintió que su propia energía se cortaba. Inmediatamente después sintió que la fuerza de su mordida aumentó. Para decirlo mal, incluso frente al acero ahora, puede morderlo y hacerlo pedazos de un solo mordisco. Esto tilde. Al sentir el cambio en sus dientes, Ron no pudo evitar estremecerse. Su propósito esta vez es simplemente robar puntos de atributo para mejorar. Nunca pensé que el talento pudiera ser robado tan fácilmente. Sin embargo, Ron no podía decir que renunciaría al talento que ya había adquirido. Desesperado, Ron tuvo que aceptarlo con una sonrisa irónica y abandonó apresuradamente el lugar con un cadáver fresco de una bestia. Pronto llegó la noche. Justo cuando Ron estaba a punto de conseguir algo de comida nuevamente, la silueta de un barco de guerra apareció gradualmente en el mar a la distancia. Buque de guerra. El fumador está aquí. Al ver esto, Ron al principio se sorprendió, pero luego pareció muy contento. Después de estar en la isla durante más de un día, este smoker llegó tan rápido que fue una verdadera sorpresa. Aunque no quería al simio negro y al dinosaurio, los dos tipos que matan las estadísticas, Ron también sabía que debía irse. Después de todo, solo entrando a la marina podrá robar más talentos y aprender más métodos. Pensando en esto, Ron inmediatamente enterró el fuego a su lado. En el segundo siguiente, surgió humo negro directamente de la arena. Coronel Smoker, ¿hay alguien allí? Al mismo tiempo, los marineros del buque de guerra se dieron cuenta de esto por primera vez y rápidamente se lo informaron a Smoker. Lo encontré. Al escuchar esto, los ojos de Smoker se iluminaron, inmediatamente giró la cabeza para mirar el área donde se elevaba el humo negro y la comisura de su boca se levantó, no esperaba que estuviera aquí. La isla más cercana a la ciudad de Logge, todavía lo subestimé antes. Después de recibir la solicitud de ayuda de Ron ayer, Smoker tomó el buque de guerra directamente a la isla más lejana. Después de todo, no creía que Ron pudiera viajar muy lejos solo. Pero ahora este último ha aparecido aquí, lo cual realmente supera sus expectativas. Pasemos. Con un gesto de la mano, Smoker habló directamente. Sí. Sí. Al oír esto, los marineros del buque de guerra no se atrevieron a descuidarlo e inmediatamente controlaron el buque de guerra para acelerar hacia la isla. Media hora más tarde, el buque de guerra le siguió. Smoker se acercó y cuando vio a Ron, que parecía bastante avergonzado, se rió y dijo. Ron, eres realmente increíble. Venir aquí sola tan cerca de la ciudad de Logge. Coronel Smoker. Con una leve sonrisa, Ron también dio un paso adelante, se limpió las vergonzosas marcas que deliberadamente se había hecho antes en la cara y dijo. Estás aquí. Las dos bestias gigantes de esta isla con un poder destructivo al menos a nivel general me han asustado durante mucho tiempo. Afortunadamente ahora estás aquí, de lo contrario tendría que aventurarme a cazar nuevamente. ¿Qué? Monstruo general. Al oír esto, el rostro de Smoker cambió y subconscientemente miró hacia el camino forestal que había detrás. Maldita sea, hay bestias tan poderosas aquí. No, la información debe divulgarse lo antes posible y no se puede abordar precipitadamente a la gente común. Dicho esto, Smoker no tenía intención de quedarse y miró directamente a Ron. Está bien, Ron, vámonos. Tardará por lo menos cinco o seis días en llegar al cuartel general de la Marina, tenemos que darnos prisa. Después de todo, faltan menos de diez días para el alistamiento de Marina este año. Al oír esto, Ron asintió. Es solo que miró un poco a Smoker y dijo. ¿El coronel Smoker también va al cuartel general naval? ¿No vas a proteger la ciudad de Logue? Al oír esto, Smoker sonrió con indiferencia, dio un paso adelante para detener el hombro de Ron y dijo. Todo es gracias a ti. Realmente no estaba calificado para ir. Pero gracias a ti, pude ir esta vez. Después de todo, tu talento es extremadamente poderoso, y mi maestro también le da gran importancia, tengo que proteger tu seguridad. Hablando de eso, Smoker le guiñó un ojo a Ron. Aunque no continuó diciendo nada. Pero Ron básicamente entendió lo que estaba pasando. Este fumador obviamente fue exiliado antes. Pero, por su propio bien, el cuartel general naval claramente le está dando una oportunidad. Si logra aprovechar esta oportunidad, Smoker no será transferido de regreso al cuartel general naval directamente y también podrá reducir el tiempo que pasa haciendo guardia en la ciudad de Logue. Pensando en esto, Ron también sonrió levemente. Entonces tendré que molestar al coronel Smoker. ¿Dónde estás hablando? Con un gesto de la mano, Smoker guió a Ron hacia el buque de guerra. Al mismo tiempo, también dio una orden a su ayudante. Que nuestro pueblo publique la información. Esta isla es extremadamente peligrosa, los marines de Leas Blu no deberían acercarse precipitadamente. Además, que la gente de la ciudad de Logue se ponga en marcha y envíen a los recién llegados este año al cuartel general naval. Es uno. Sí. Al oír esto, el ayudante no se atrevió a descuidarlo y rápidamente se dio la vuelta para coger el teléfono y comenzó a pasar la orden. Después de un tiempo, el buque de guerra abandonó la isla. Ron siguió a Smoker hasta la cabaña. Hacer clic, cuando la puerta se cerró, la expresión de Smoker se volvió sobrecogedora. Caminó hasta la silla lateral, se sentó y dijo. Ron, siéntate. Uno. A continuación te voy a contar algo sobre los marines. Uno. Es bueno. Con una promesa, Ron no dudó, caminó directamente al área opuesta a Smoker y se sentó. Al ver esto, Smoker no dudó y dijo directamente. Antes de decir esto, quiero saber qué tan fuerte eres ahora. Cuando te vi por última vez, 1,8 veces, tu fuerza no era inferior a la del coronel. Pero es por eso que confías en la fruta del diablo. Necesito saber tu verdadera fuerza. No puedo soportar que a Smoker no le importe. Después de todo, la fruta del diablo es la fruta del diablo, y su propia fuerza es su propia fuerza. Su propia fuerza es sólo del nivel de un coronel, pero con la fuerza de la fruta de humo, puede alcanzar la efectividad de combate de un comodoro, o incluso de un contralumirante. Pero todo esto obviamente no funciona dentro de marine. Como graduado del antiguo campo de entrenamiento de élite, es muy consciente de las preferencias y prioridades de cultivo de Cepir. Si Ron sólo confiara en el poder de la fruta del diablo, no podría obtener la herencia personal de Cepir, incluso si tuviera talento. Mi fuerza ahora está al nivel de un teniente coronel. Sin dudarlo, Ron miró a Smoker y lo dijo directamente. Después de todo, su fuerza actual no es grande y no necesita fingir nada. Lo más importante es que desde que Smoker se planteó la cuestión de su propia fuerza corporal, se puede ver que esto también será extremadamente importante en el futuro. Teniente coronel. Al oír esto, Smoker se quedó atónito por un momento, luego dijo con una mirada de alegría. Eso es genial. Puedes tener el poder de combate de un teniente coronel sin la fruta del diablo, de hecho eres un genio. Ron, ¿te especializaste en esgrima? Dicho esto, los ojos de Smoker se dirigieron al famoso cuchillo de Ron. Smoker recordó haber visto a Ron antes, quien llevaba un sable. Así que tengo bastante curiosidad en este momento. Después de todo, con sus habilidades, combinadas con su propia fuerza de Ron y su fruta del diablo, sus perspectivas de futuro son verdaderamente ilimitadas. Sí. Mirando a Smoker, Ron asintió con un destello de luz en sus ojos. No tenía pensado decir nada sobre su especialidad en física. Después de todo, ahora es un espadachín de nivel intermedio. Aunque no es muy fuerte, ya se le considera muy parentoso. Lo más importante es que el taijutsu que practicaba se basaba en el manual de Garp. Si según su especulación anterior en la base del ejército revolucionario. Esos manuales fueron claramente entregados a Doralón por Garp. De esta manera, una vez que expone su técnica corporal, seguramente atraerá la atención de Garp. Y una vez que Garp vea su físico, es muy probable que piense en algo. Aunque Garp no podrá abrirse Pason y arrestarlo directamente, será difícil o incluso imposible para él tomar la posición más alta en el futuro. En realidad, después de recibir la respuesta de Ron, los ojos de Smoker se alegraron aún más y rápidamente preguntó. ¿Cuál es tu nivel de esgrima? Esparachín intermedio. Mirando a Smoker, Ron respondió con indiferencia. Inmediatamente después, la voz de Ron cambió. ¿Hay alguna cosa importante que el coronel Smoker quiera preguntar? Esparachín intermedio. Excelente. Después de recibir la respuesta de Ron, Smoker estaba completamente emocionado en ese momento. Sin dudarlo, Smoker dijo directamente. Por supuesto. Ron, esta vez tú y yo tenemos la oportunidad de florecer. Mi maestro me dijo hace poco que la marina se centrará en entrenar reclutas, capitanes y generales. 29. En tales circunstancias, entre los reclutas, capitanes y oficiales de nivel general, se seleccionará un grupo de personas destacadas para recibir un entrenamiento clave. Tu fuerza es suficiente, tu talento es fuerte y tienes la fruta del diablo, la posibilidad de destacar es enorme. Mientras puedas destacar con éxito y convertirte en el objetivo del cultivo clave, entonces, si no mencionas otras cosas en el futuro, la promoción a oficial de nivel general definitivamente será tranquila y sin obstáculos, al escuchar los comentarios de Smoker, Ron de repente se dio cuenta. No es de extrañar que este tipo pregunte, en coautoría debido a una nueva política del cuartel general naval. De esta manera, este último espera ser seleccionado con éxito. De manera similar, el regreso de Smoker al cuartel general naval esta vez probablemente también sea para participar en la evaluación del oficial de nivel teniente. Si todos logran tener éxito, serán socios que lucharán codo con codo en el futuro. No es de extrañar que Smoker, a pesar de ser coronel marine, no tenga la arrogancia del original. El coautor se reconoció bastante desde el principio, e incluso pensó que podría tener éxito. Si en el futuro ambos se convierten en colegas, sería una tontería que Smoker mostrara orgullo ahora. Al pensar en esto, las comisuras de la boca de Ron se elevaron, miró a Smoker y dijo. Por supuesto, no hay nada bueno sin ninguna razón en este mundo. Sólo cuando realmente tienes valor puede ser verdaderamente amigable. Pero Ron no mostró ninguna incomodidad. Al fin y al cabo, así es el mundo y también es un hecho. Ni siquiera él mismo es un santo, y es aún más imposible extraer el corazón y los pulmones de una persona desconocida y sin valor con sólo encontrarse con la otra persona dos o tres veces. Con eso en mente, Ron miró a Smoker y dijo. ¿Coronel Smoker, está seguro de este asunto? Al oír esto, el rostro de Smoker se hundió. No respondió directamente, pero tampoco tenía una mirada confiada. Después de un breve silencio, Smoker levantó la cabeza y dijo. No hay certeza absoluta. Pero estoy 50% seguro. Esta vez el personal de selección y evaluación es demasiado amplio. Y el profesor no me dijo cómo realizar la competición. Sin embargo, con mi fuerza, pocos de los oficiales de nivel teniente son mis oponentes. Hablando de eso, Smoker parecía orgulloso, obviamente determinado a ganar el lugar para el cultivo clave. Entonces, felicitaciones de antemano al coronel Smoker. Con una leve sonrisa, Ron dijo. Sin embargo, en ese momento tenía algunas dudas en su corazón. Obviamente, el fumador no es objeto de cultivo en el libro original. Recordó que en aquel entonces la marina tenía un ejército secreto. Traque, una de las supernovas. Este tipo es de la fuerza secreta de la marina, tiene rango de contramirante y termina encubierto en los piratas de las bestias. El resto de la información sobre la fuerza secreta tampoco fue filtrada. Pero no hay duda de que la existencia seleccionada se mantendrá en secreto. En el libro original, Smoker protege la ciudad de Logge, lo que obviamente no cumple este punto. Por lo tanto, es muy probable que no haya sido seleccionado, pero puede considerarse dentro del alcance. Pero ahora, gracias a su participación, Smoker ha tenido la oportunidad de entrar en la evaluación del cuartel general naval. Es difícil decir si podrá tener éxito o no. Luego, Ron y Smoker conversaron un rato antes de salir de la cabaña. Después de regresar al área de la cubierta, Ron encontró una tierra de nadie y comenzó a practicar la esgrima. Ahora que ha decidido centrarse en la esgrima dentro de Marine. Luego debe hacer que su propio kendo sea más fuerte lo más pronto posible. Sin mencionar convertirse en un espadachín directamente, pero como mínimo, primero debes alcanzar el nivel del mejor espadachín de Zoro. Durante tres días seguidos, el barco de guerra que Ron y su grupo tomaron había entrado en Grand Line. Aunque hubo mal tiempo durante el camino, no representó una amenaza para el buque de guerra. En cuanto a los piratas. Cuando vio el barco de guerra, decidió huir, sin siquiera darle a Ron la oportunidad de luchar con él. Ron. Ese día, Ron estaba practicando su esgrima en la cubierta cuando Smoker llegó desde la zona trasera. Después de llegar al lado de Ron, inmediatamente abrió la boca y dijo. Estamos a punto de llegar a la capital de las Siete Aguas. Ve a las Siete Aguas para descansar hoy y continúa hasta el cuartel general naval mañana por la mañana. ¿Ciudad de las Siete Aguas? Alzando las cejas, la mente de Ron subconscientemente imaginó la figura de Frankie. Como miembro de los futuros piratas del sombrero de paja, Frankie también se encuentra en las Siete Aguas en este momento. No solo eso, sino que este hombre se convirtió en una persona transformadora. El dibujo del diseño que registraba el arma antigua Plutón incluso estaba escondido en su estómago. Plano de Plutón. ¿Debería poner mis manos en él y verlo? Dibujo de diseño de Plutón. Este es un plano para hacer Plutones antiguos. Una vez dominado y producido, el ejército revolucionario puede incluso tener la calificación para desafiar directamente al gobierno mundial. Pero pronto, Ron abandonó la idea. Sin él. Lo que está registrado en el diseño de Plutón es escritura antigua. Esto también significa que necesitas encontrar a Robin para poder traducirlo. Pero Robin aún no ha aparecido bajo Crocodile. Al menos Crocodile no fue a Arabasta para convertirse en un héroe. Esto también significa que, incluso si ahora consigue el diseño de Plutón, no será más que un trozo de papel usado. Además, puede recordar que la gente del CP9 debería haber estado acechando en las Siete Aguas. Si contactara a Flank en ese momento, probablemente sería el objetivo del CP9, y esa sería la verdadera ganancia. Con eso en mente, Ron miró a Smoker en el área lateral y dijo. Está bien, también quiero ver las Siete Aguas. Se dice que la capital de las Siete Aguas es el lugar más poderoso del mundo para la construcción naval. Bien, bien. Al oír esto, Smoker se rió. Ahora que Ron ha aceptado, este asunto es mucho más fácil para él. Pensando en esto, Smoker dijo inmediatamente. Entonces, prepárate. Después de entrar en las Siete Aguas, te presentaré a algunas personas. Después de hablar, Smoker no se demoró más, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. ¿Presentarme a alguien para que me conozca? Ron arqueó las cejas y se sintió un poco extraño en ese momento. Después de todo, recordó que en el libro original, Smoker no conocía a mucha gente. Excepto que Ina es su compañera de clase, parece que no muchas personas tienen una buena relación con él. Pero al ver su aspecto impaciente, es evidente que hay gente que conoce bien y la relación no es mala. Interesante. ¿Es un personaje que no apareció en el libro original o es una existencia inesperada? Murmurando para sus adentros, Ron se contuvo rápidamente. Sin dudarlo, se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña. Después de regresar a su residencia, se lavó y se puso ropa limpia. Una vez hecho todo esto, saldrá de la cabina y el buque de guerra ya se habrá acercado a la capital de las Siete Aguas. Desde la distancia se puede ver el 397 hasta el bullicioso puerto de las Siete Aguas. Además de buques de guerra, barcos e incluso barcos piratas atracados. Por supuesto, lo más impactante es el tren marítimo. Aunque todavía no se ha desarrollado al nivel del libro original, de hecho hay un tren marítimo en el mar fuera de las Siete Aguas en este momento. ¿Cómo, seamos prósperos? En ese momento, Smoker se acercó a Ron y le dijo. Pero esto es normal. La zona realmente concurrida es el archipiélago Sabaody. Desafortunadamente, esta vez nos dirigimos directamente al cuartel general naval y no podemos detenernos dentro del archipiélago Sabaody. De lo contrario, te mostraré la prosperidad del archipiélago Sabaody. Al oír esto, Ron asintió con aprobación. Pero no pudo evitar quejarse en su corazón. Este no es el Smoker que conozco. Ya sabes, en el original, el personaje de Smoker es extremadamente frío y engreído. Antes de eso, Ron también estuvo de acuerdo en que así fuera. Pero después de llevarse bien durante este período de tiempo, también sintió que este tipo no era frío. Si no estás familiarizado con él, definitivamente sentirás la personalidad fría y arrogante de Smoker. Pero después de conocerlo e incluso obtener su aprobación, esta persona no tiene tantos problemas. Incluso esto último le pareció a Ron un poco exagerado, como si lo hubieran reprimido durante demasiado tiempo y no pudiera esperar para liberar sus instintos. Pronto, el buque de guerra atracó. Inmediatamente después, Smoker anunció que los marines bajo su mando descansarían. Y condujo a Ron hacia las Siete Aguas. A medida que avanzaba, Ron pronto llegó a una taberna dirigida por Smoker. Pero a diferencia del resto de tabernas. Esta taberna se llama Taberna Marina. Como su nombre indica, quien bebe y come aquí es Marine, y no está abierto al público. Al entrar, antes de que Ron tuviera tiempo de mirar a su alrededor, una ráfaga de fragancia llegó a su rostro. En el segundo siguiente, Ron solo sintió una flor frente a él, una suave masa blanca enterrada en su cara. Inmediatamente después, una voz salió del oído de Ron. Hermano Ron, finalmente te veo, Ina te extraña. Sorprendentemente la persona aquí es Ina. Ella estaba extremadamente feliz en ese momento, sosteniendo a Ron temblando por un rato. Esto apesta a Ron. Bajo ese entierro, toda la persona estaba tan suspendida que no se asfixiaba directamente. Está bien, Ina presta atención a la imagen. Al ver esto, Smoker, que estaba a un lado, le recordó con una tos leve. Al oír esto, Ina dejó de moverse y soltó a Ron. Smoker, vienes demasiado lento. Te he estado esperando aquí todo el día. Ja 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 ja. Al recuperar su libertad, Ron jadeó en busca de aire. La sensación de asfixia es realmente deprimente. Bien. Afortunadamente, Ina se relajó, de lo contrario, podría haberse asfixiado hasta morir dentro de esas dos montañas de carne. Pero hay que decir que es extremadamente suave, Ron no pudo evitar decir en secreto. Este es el encanto de una mujer madura. Con esta cifra realmente no puedo dejar morir de hambre a un niño. Sin importarle la reacción de Ron en ese momento, Smoker en el área puso los ojos en blanco y dijo. ¿Crees que soy tú en Grand Line? Actualmente estoy destinado en Asblum y me lleva un día llegar a Upside, a un montam. ¿Pero está bien la lesión de tu chico? Antes parecía muy grave. Tan pronto como salieron estas palabras, Ron también miró a Ina con curiosidad. Según Smoker, Ina fue enviado de regreso al cuartel general naval para recibir tratamiento. Esto también significa que las condiciones del tratamiento en Asblum no son suficientes para que ella se recupere. Pero ahora que está saltando arriba y abajo, parece que el tratamiento en el cuartel general naval realmente no es una exageración. Por supuesto. Al respecto, Ina sonrió levemente y luego dijo con orgullo. No es solo que el tratamiento haya terminado. Y el poder de mi fruta del diablo también ha aumentado mucho. Para dejarlo de lado, tengo que agradecerle al hermano Ron, si no fuera por ti, la habilidad de mi fruta del diablo no se habría vuelto mucho más fuerte en ese momento. Diciendo eso, Ina dio un paso adelante y se lo puso a Ron. Pero Ina era más de una cabeza más alta que Ron, lo que parecía extraño. Pero la gratitud de Ina también es real. Si no fuera por Ron, no habrían podido abandonar el campo de tiro. Sin el despertar del todo o nada, el poder de la fruta de Ina no podría haberse vuelto mucho más fuerte. Debes saber que en la obra original, la habilidad de la fruta de Ina solo se basa en personas atrapadas. Pero ahora el poder de su fruta del diablo no solo puede atrapar a las personas, sino incluso matarlas directamente. Se puede decir que este cambio ha mejorado enormemente la fuerza de Ina. El coronel Ina ha ganado un premio. Con una sonrisa avergonzada, Ron abrió la boca y dijo. Hablando de eso, todavía me faltaba fuerza. De lo contrario, ninguno de los marines habría muerto. Aún así, Ron no se sentía muy culpable. Al principio, efectivamente fue capaz de aumentar su propia fuerza. Pero frente a los piratas que se acercaban, realmente no se atrevió a agotar su fuerza física precipitadamente, y entonces las consecuencias serían realmente inimaginables. Bien tilde. Un atisbo de tristeza brilló en los ojos de Ina, pero se recuperó rápidamente y dijo. Desde el momento en que nos convertimos en marines, todos estábamos listos para sacrificarnos por la justicia. Pero esa vez fui demasiado descuidado, de lo contrario esos malditos tipos no me habrían calculado. Dicho esto, Ina miró a Smoker y dijo. Por cierto, Smoker. Escuche al maestro Cepir, esos tipos ya fueron asesinados por usted, muchas gracias. Gracias a Cepir, Ina aprendió sobre el Balrog. Este último es capaz de obtener la frutalogía mera mera. Esto definitivamente no es algo que ella pueda igualar. Afortunadamente, Smoker lo mató, de lo contrario, esto realmente deprimiría mucho a Ina. Todo es cuestión de justicia. Agitando su mano con indiferencia, Smoker dijo con calma. Está bien, Ina, vamos primero. Hoy en día no hay nada delicioso dentro de los buques de guerra. Bien, bien. Al oír esto, Ina asintió. Ella no lo dudó, simplemente abrazó a Ron y entró. En ese sentido, aunque Ron estaba avergonzado, inconscientemente quería retirar su mano. Desafortunadamente, antes de que pudiera actuar, Ina le agarró el brazo primero, sin darle oportunidad de resistirse. Así, un grupo de tres entró en la taberna bajo la atenta mirada de Marine. Jefe, dos botellas de vino. Jefe, venga con tres puntos de comida. Con un grito, Ina, Smoker tomó a Ron y se sentó. Conforme pasó el tiempo, los dos comenzaron a comer y beber directamente. Y Ron también estaba comiendo, pero no participó del recuerdo entre los dos. Smoker y Ina no bebieron bien hasta la medianoche. Mirando las botellas de vino en el suelo a su lado, Ron estaba a punto de decir algo, pero Ina a su lado dio un paso adelante, lo abrazó y dijo. Hermano Ron, ayúdame a regresar. ¿Y? Levantando las cejas, Ron miró a Ina con sorpresa. Pero lo que le sorprendió fue que, aunque Ina parecía borracha en ese momento, sus ojos estaban extremadamente brillantes. Esto también significa que ella no está borracha y que está bastante sobria. Inconscientemente, Ron miró hacia un lado donde se encontraba Smoker. Inesperadamente, el tipo no estaba borracho, pero le hizo señas. Veo. Con una promesa, Ron ayudó a Ina y salió de la taberna. Bajo la guía de Ina, Ron la acompañó rápidamente de regreso a la habitación. Después de ponerlo en la silla, Ron se levantó y dijo. Coronel Ina, si no tengo nada que hacer, entonces me retiraré. Aunque no sabía cuál era el propósito de Ina, Ron sintió vagamente que algo andaba mal. Hermano Ron, ¿no es hermosa mi hermana? Al escuchar esto, Ina sonrió levemente, se quitó la capa y dijo encantadoramente. Aunque solo se quitó la capa, su orgullosa figura tenía una fuerte sensación de impacto. Rao es que Ron también tiene la boca un poco seca. Afortunadamente todavía es joven y no ha llegado a un nivel incontrolable. Pensando en esto, Ron tosió secamente. La coronel Ina es naturalmente hermosa. Pero el coronel Ina me pidió que preguntara más que esto esta vez. No es divertido. Al oír esto, Ina hizo pucheros y desabrochó los botones a voluntad. Inmediatamente después, tiró de Ron, se sentó y dijo. Hermano Ron, quiero recompensarte esta vez. Ya he descubierto el plan de evaluación para este recluta de la marina por parte del profesor Cepid. Estoy seguro de que ese tal Smoker te dijo algo. Pero ese tipo no sabe mucho. Hermana, ya lo he descubierto todo. Eh. Al oír esto, los ojos de Ron se iluminaron. Inesperadamente, Ina se dijo esto a sí misma. Y si es así, entonces realmente no tiene sueño. Pensando en esto, Ron dijo directamente. ¿Qué es? Pídele también al coronel Ina que lo deje claro. Al oír esto, Ina frunció el ceño. Extendió su mano para levantar la barbilla de Ron y dijo. Hermano Ron, te trato como a mi hermano menor, y todavía me llamas coronel, lo que entristece a la gente. Oh, con una comisura de su boca crispada, Ron miró a Ina, que estaba frente a él, y dijo impotente. Hermana Ina, dímelo. Muy bien. Uno. Al oír esto, las comisuras de la boca de Ina se elevaron, bajó la cabeza y besó la frente de Ron. Inmediatamente después, se quedó un poco inconclusa. Según la descripción del profesor, esta evaluación de reclutamiento se divide en tres etapas. Uno. La primera etapa es el reclutamiento normal, y aquellos que tengan un buen desempeño en ella recibirán una atención especial. Un año después, este grupo de reclutas será evaluado y, si pueden cumplir con los estándares, podrán ingresar al campo de entrenamiento de élite. Barra vertical, barra vertical. Y una vez que ingreses al campo de entrenamiento de élite, puedes proceder a la evaluación del segundo paso. Solo en el top ten, no, en el top, en el campo de entrenamiento de élite, la capacidad para lograr esto es enorme. Además de los seis estilos marines que deben aprenderse en el campo de entrenamiento de élite, también hay algunas habilidades que los maestros deben dominar. Es extremadamente difícil completar estas cosas en un año, pero creo que tu talento no es un problema con tu hermano. A continuación viene la tercera evaluación más importante. En ese momento, el señor Cepir liderará personalmente al equipo para ir a cazar piratas para evaluarlos. Aunque no sé a dónde voy, lo más probable es que sea al nuevo mundo. Entonces, en tales circunstancias, hermano, tienes que trabajar más duro para hacerte más fuerte. Se dice que mientras te gradúes como el primer recluta, no sólo recibirás el rango de contramirante, sino que incluso recibirás una fruta del diablo muy especial. 1. Aunque ya tienes el poder de la fruta del diablo, hermano, la fruta del diablo también se puede dar a tus familiares y amigos. Se dice que la fruta del diablo es extremadamente especial, incluso si es comida por personas mediocres, tiene el potencial de convertirse en un almirante de la marina. 2. Silbido, después de escuchar la historia de Ina, Ron no pudo evitar respirar profundamente. Para evaluar esta cosa, antes de venir, ya se había preparado mentalmente. Pero no pudo evitar sentirse sorprendido por ello. Pasar de un campamento de reclutamiento a un campo de entrenamiento de élite en un año es algo que la gente común no puede lograr. Además, después de ingresar al campo de entrenamiento de élite, Aorubozao, también debes dominar los 6 estilos de Master Marine y otras habilidades. Ya sabes, Marine Six Estiles no es algo que se pueda hacer de manera casual. En el libro original, muchas personas son extremadamente pobres y no han dominado los 6 estilos marinos completos en toda su vida. Más importante. Si Zepir lidera el equipo en lo que respecta a la graduación, ¿eso significa que eso también podría suceder? Ron puede recordar que en el libro original, Zepir llevó a sus estudiantes a Nuevo Mundo para la evaluación de graduación. Esto también condujo a su encuentro con Barba Blanca II. No hace falta decir que sólo dos estudiantes sobrevivieron en todo el buque de guerra, y Zepir también perdió un brazo. Es precisamente por este incidente que Zepir se retira por completo del escenario de Marine. Después de la apertura de la historia original, Barba Blanca II fue reclutado como Shichibukai, Zepir se enegreció por completo y se convirtió en Zeta que quería destruir el Nuevo Mundo. Por supuesto, además de eso, lo que más sorprendió a Ron fue la fruta del diablo que dijo Ina. Puede hacer que personas sin talento tengan el potencial y la posibilidad de convertirse en almirante. No hace falta decir que esta es definitivamente una fruta del diablo de nivel superior, no, de nivel Dios. Y el propósito de Doralón al dejarlo entrar a Marine es por la fruta del diablo. Si ese es el caso, entonces ¿qué es la fruta del diablo maestra de Marine que hace que la gente la tome tan en serio, incluso a cualquier precio? Subconscientemente, Ron dijo. Gracias hermana Ina por avisarme, pero yo, guau tilde. Sin embargo, antes de que Ron pudiera terminar de hablar, un toque de calidez golpeó su rostro. Al segundo siguiente, Ron sintió que su cuerpo se hundía y quedó presionado contra el sofá. Pero en este momento Ina también está dormida. Aunque todavía estaba despierta antes, después de que le contaron todo, todavía no podía soportar el impacto del alcohol. Realmente lo estilde. Al ver esto, la boca de Ron se torció. Extendiendo la mano para empujar a Ina, de mala gana se tocó los labios y dijo. Es realmente un señor tentador que no paga por su vida. Si esto queda en la vida pasada, no te dejaré ir sin decir nada. Dicho esto, Ron entró en la habitación y le trajo una manta para cubrirse. Aunque también estaba un poco emocionado, después de todo, solo tenía 12 o 13 años. Lo más importante es que, como practicante físico, no puede destruir el Yankee tan pronto. Aunque no tendrá un gran impacto, le hará sentirse impotente durante mucho tiempo en el futuro. Después de que todo esto terminó, Ron no se demoró, simplemente se dio la vuelta y salió de la casa. Después de salir de la habitación, Ron encontró casualmente un hotel en las Siete Aguas. A la mañana siguiente, Ron se despertó y caminó directamente hacia el buque de guerra. Volvió. Cuando Ron entró en el buque de guerra, Smoker apareció de la nada. Inmediatamente después, miró a Ron con una expresión juguetona. ¿Cómo, estuviste feliz anoche? Tío feliz. Las comisuras de su boca se crisparon y Ron siguió quejándose en su corazón. Solo tengo 13 años ahora, ¿ustedes son todos unos demonios? El coronel Smoker estaba bromeando. Con una sonrisa avergonzada, Ron dijo. Me fui después de enviar al coronel Ina de regreso anoche. Al oír eso, Smoker asintió. Mirando a Ron, dijo. Afortunadamente, tu voluntad es lo suficientemente firme. De lo contrario, romper el cuerpo demasiado pronto no es bueno para ti. Uno, vamos, vamos al cuartel general naval. Ayer deberías haber sabido algo. Depende de tus propios esfuerzos y potencial. Después de hablar, Smoker no se demoró más, se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña. Un momento después, resonó la bocina del buque de guerra. En el segundo siguiente, el buque de guerra abandonó inmediatamente el muelle de las siete aguas y comenzó a dirigirse hacia el cuartel general naval. Bajo tales circunstancias, Ron no dudó. En ese momento, continuó practicando su esgrima directamente en la cubierta. El tiempo vuela y dos días después, el barco de guerra de Ron llegó con éxito al cuartel general naval. Mirando alrededor, todo el cuartel general naval es majestuoso y magnífico. Hay buques de guerra densamente poblados que vienen de todas las direcciones. Cuando sus buques de guerra entraron al muelle, pudieron ver a muchos oficiales de rango teniente caminando hacia abajo. Además, hay muchos reclutas más jóvenes que tienen aproximadamente la misma edad que Ron. En sólo diez minutos, el número de reclutas que Ron vio ya había superado los cientos. Y esto es sólo el principio. A medida que llegan más y más buques de guerra, no hay duda de que cada vez más reclutas llegarán al cuartel general naval. Como se esperaba de marine. Hay tanta gente reclutada en el ejército a la vez. Subconscientemente hablando, el corazón de Ron está lleno de colores complicados. No por nada más, porque en esas circunstancias había algo que realmente le hacía sentir presión. En el libro original, no hay muchos marines poderosos en este grupo. Incluso si los hubiera, todos los reclutas murieron durante la experiencia del nuevo mundo. Pero tal como están las cosas, Ron descubre que no es tan sencillo. Hay demasiadas personas movilizadas por marine esta vez, y muchos talentos serán seleccionados entre ellos. Jvi, como resultado, será bastante difícil para él completar la evaluación y obtener el primer lugar. Hay mucha gente. En ese momento, Smoker se acercó a Ron y le dijo. Pero creo que estás bien. Cada evaluación de alistamiento en el cuartel general naval es grandiosa. En todo el mundo, las sucursales dentro de Grand Line enviarán aquí a personas que creen que tienen un buen potencial. Es diferente a la sencillez con la que se enlistaba en el pasado. Me temo que esta vez la evaluación será mucho más estricta y más personas se irán y volverán a sus respectivas ramas. Al oír esto, Ron asintió. Como dijo Smoker, esta vez fue el plan de cultivo clave de marine. Como mínimo, los halcones, las palomas y los centristas dentro de marine han comenzado a ejercer su fuerza, enviando a todos sus favoritos a participar. Su propósito, sin duda, es convertirse en una existencia valorada y vigilada por ejecutivos de la marina como Ron. Por eso también demuestra que la presión a la que se enfrentará Ron es enorme. Pero pronto, Ron también fue reemplazado por la emoción. Aunque haya más gente, la probabilidad de éxito se reducirá. Pero en este caso, más gente significa más talentos. De esta manera, puede robar completamente más talentos que le ayuden a volverse más fuerte. Con eso en mente, Ron dijo inmediatamente. Coronel Smoker, vamos también. No puedo esperar a ver de qué son capaces los nuevos marines de todo el mundo. Uno al oír esto, Smoker también sonrió levemente. Él sabía a qué se refería Ron. Conozca más sobre lo que está pensando. Aunque haya más competidores, la presión será enorme, pero también inspirará más motivación. Pensando en esto, Smoker ya no dudó y dijo directamente. Vamos, bajemos. En ese momento, alguien te llevará especialmente al campamento de reclutas, debes recordar no ser demasiado grosero. De lo contrario, si no logras causar una buena impresión, tu evaluación posterior también será criticada. Mientras hablaba, Smoker y Ron bajaron del buque de guerra. Como dijo Smoker. Mientras Ron registraba su información, un coronel de marina dio un paso adelante. Sígueme, recién llegado. Ustedes van a comenzar un entrenamiento cerrado por el resto del tiempo. La evaluación se realizará después de medio mes, y sólo aquellos que pasen la evaluación podrán permanecer en el cuartel general naval. Es bueno. Con una promesa, Ron no dudó y la siguió de inmediato. Mientras tanto, Smoker no se quedará más tiempo. Después de ver que se llevaban a Ron, él también se giró para irse. Sin embargo, no se dirigió a la dirección de la residencia, sino que se dirigió directamente a la dirección del campo de entrenamiento de élite. Diez minutos después, Ron condujo al coronel marina a una plaza. Aquí se puede observar que los recién llegados marines están apiñados. Mirando alrededor, el número de recién llegados a la marina se cuenta por miles. Sin embargo, a Ron no le importó. Después de caminar entre la multitud, inmediatamente comenzó a usar el sistema para verificar la situación de las personas que lo rodeaban. Sin embargo, después de echar un vistazo alrededor, Ron se sorprendió al descubrir una cosa. Es decir, aunque hay muchos recién llegados aquí, y sus puntos fuertes son casi todos a partir de Alferes, también se han encontrado con varios poderes de combate de nivel importante. Pero no hay gente con talento en este grupo de personas. Esto es demasiado estirado. De todos modos, es una zona donde se reúnen los nuevos marines. ¿Cómo es posible que no haya gente con talento? Durante un tiempo, las quejas internas de Ron continuaron. Después de todo, en tales circunstancias, la mala calidad de este grupo de personas realmente lo hizo sentir sorprendido e increíble. Oye, tú también estás aquí. En ese momento, una voz nítida se escuchó detrás de Ron. Mirando la reputación, puedes ver que Tasiji realmente vino aquí. Y ella estaba mirando a Ron en ese momento, luciendo como si tuviera algún tipo de odio. Tasiji. ¿Por qué está ella aquí? Alzando las cejas, los ojos de Ron mostraron una pizca de asombro. Pero pronto, Ron se calmó. Según los registros del propietario original, a Tasiji se le otorgó el rango de Alferes de Marina después de graduarse. Más tarde, fue enviada a la ciudad de Asblu-Logue para convertirse en la lugarteniente de Smoker. Si es así, parece razonable que se una a la Marina ahora. Después de todo, tomará años graduarse de la Academia Marina. Y es cierto que todavía faltan seis o siete años para que Luffy se haga al amar como adulto. ¿Por qué no puedo estar aquí? Después de recuperar el sentido, Ron miró a Tasiji juguetonamente y dijo. ¿Eres tú, pequeña niña, la que se atreve a venir aquí? ¿No tienes miedo de suspender la evaluación y que te echen para atrás? Al oír esto, Tasiji se enfureció instantáneamente. Mirando a Ron, apretó los dientes y dijo. Fracasarás. Serás arrojado hacia atrás. Soy muy poderosa y definitivamente pasaré la prueba y me quedaré. Y definitivamente te derrotaré, el villano, y recuperaré esos tres cuchillos. Diciendo eso, Tasiji parecía decidido. Los que no lo sabían realmente pensaban que Ron le había hecho algo escandaloso. Etilde en ese momento, Ron de repente pareció sorprendido y dijo. Shiju está aquí. Bien. En la cintura de Tasiji, Shigure lucía impresionantemente. Lo que sorprendió a Ron fue que sólo compró los tres famosos cuchillos al dueño de la tienda de armas, pero estaba dispuesto a vender a Shiju también. ¿Podría ser que haya otros tesoros en el fondo de la caja de prensa en la casa del dueño de esta tienda de armas? Por supuesto. Tasiji levantó la cabeza con orgullo, miró a Ron y dijo. Este es el tesoro que he estado mirando durante mucho tiempo. Es una lástima dejar que tú, bastardo, tomes la iniciativa, de lo contrario los tres famosos cuchillos también serían míos. Hablando de eso, Tasiji pareció notar algo. Al mirar la vaina en la cintura de Ron, su expresión cambió. Oye, ¿dónde están las otras dos espadas famosas? No lo perderás en tan poco tiempo. En ese momento, Tasiji miró a Ron como un pródigo. Después de todo, es una espada famosa. Para cualquier espadachín, es tan importante como la vida. No tilde. Después de volver a sus sentidos, Ron miró a Tasiji y dijo. Los otros dos cuchillos no son adecuados para mí, ya los he regalado. Derrochador. Al abrir la boca, Tasiji quiso morder a Ron hasta matarlo. Realmente fue entregado. Y hay dos cuchillos famosos, lo cual es simplemente un ataque violento. ¿Ustedes dos, se conocen? En ese momento, una voz curiosa se escuchó desde un costado. Mirando a mi alrededor, pude ver a un adolescente con uniforme de soldado de bajo rango mirando a Ron y Tasiji. Es solo que sus ojos están más centrados en Tasiji. Eres tú. Al ver a la persona venir, Tasiji frunció el ceño y dijo. A ti también te enviaron aquí, cobarde. Cobarde, te lo advierto, si te atreves a seguirme, te golpearé. Dicho esto, Tasiji levantó su puño con una mirada feroz en su rostro. Tasiji. Mirando a Ron torpemente, el niño le dijo a Tasiji. No escuché al Kiyomu decir que te protegiera. ¿Protégeme? Al oír esto, Tasiji se sintió aún más infeliz, miró al hombre y dijo. Cobarde, no eres tan poderoso como yo, aún así me proteges y yo te protejo más o menos. Realmente, obviamente puedes ser un marine en la ciudad de Logue, ¿por qué viniste aquí? Sí. Es muy peligroso aquí. Escuché que la próxima evaluación será una batalla. No importa si pierdes, si te lastimas, la tía Yoe no tendrá que preocuparse por la muerte. Al escuchar la conversación entre los dos, Ron de repente se dio cuenta. No es de extrañar que este hombre lo haya estado mirando hace un momento, y todavía haya un rastro de hostilidad. El coautor conoce a Tasiji, y ambos parecen estar bastante familiarizados con sus familias. Pensando en esto, Ron inconscientemente miró al hombre y dijo en secreto. Sistema, revisa la información de esta persona. Desierto. Fuerza. 123. Velocidad. 83. Constitución. 222. Talento. Físico de oso de agua de nivel bajo, sin ser atravesado en la cabeza y el corazón, nunca morirá realmente. Fuerza. Alferes. Precio de preferencia. 78. Voy. Físico de oso de agua. Después de leer el mensaje del hombre, la expresión de Ron cambió silenciosamente. Inesperadamente, ese tipo discreto frente a él es en realidad un maestro que finge ser un cerdo y se come un tigre. En lo que respecta a su fuerza, de hecho está más allá de Tasiji. No sólo eso, sino que con ese físico tan especial, este chico es completamente un genio del físico. No importa cuán autoinfligido sea el físico, con este físico, uno puede recuperarse rápidamente. Lo más importante es que la vitalidad de este chico es extremadamente tenaz. Si no se traspasan la cabeza y el corazón, no habrá muerte real. Este es simplemente un físico que desafía al cielo, e incluso a los ojos de Ron, el cuerpo de bestia de Zoro no puede compararse. Desierto. En ese momento, Tasiji dijo en voz baja. No me importan mis asuntos. Pero ya que estás aquí, sígueme y te protegeré. Diciendo eso, Tasiji levantó su puño con una mirada de orgullo y confianza. Bueno. Al escuchar esto, Yeyuan no se negó y asintió una y otra vez para estar de acuerdo. PFFT tilde Al ver esto, Ron sonrió. Este tipo definitivamente está fingiendo ser un cerdo y comiendo un tigre, y obviamente está enamorado de Tasiji. De lo contrario, este desierto no podría esconder la cabeza y mostrar la cola de esta manera. Sin embargo, Ron también admiraba a este último. Si no fuera por el hecho de que tenía el sistema, no habría podido ver la pista de este tipo. ¿Por qué te ríes? Al ver esto, Tasiji miró a Ron enojado. Nada. Con una sonrisa indiferente, Ron recuperó el sentido, miró a Tasiji y dijo. Solo quiero ver si puedes protegerlo. Tan pronto como salieron estas palabras, Tasiji no sabía por qué, pero el desierto que estaba a un lado miró a Ron con sorpresa. Aunque Ron no rompió nada. Pero también podía sentir que este último parecía ver a través de su propia fuerza. Por un momento, Wilderness miró a Ron con aún más miedo. Pero a Ron no le importó, echó un vistazo al desierto y se lanzó al robo sin dudarlo. Brona. Con un talento tan poderoso frente a él, ¿cómo podría no conmoverse? Ding. Robo exitoso, atributo, cuerpo, 20 puntos. No funcionó. Al ver esto, Ron frunció el ceño. Sin embargo, no prosiguió directamente con el robo. La popularidad de este tipo no es baja ahora. De esa manera, Ron no tendría que meterse con él. Lo principal es que como este tipo siempre está al lado de Tasiji, significa que el robo exitoso es solo una cuestión de probabilidad. Tranquilo tilde. En ese momento, un rugido bajo resonó silenciosamente. Al segundo siguiente, un poderoso impulso invadió a la audiencia. En un instante, la multitud en el lugar originalmente ruidoso quedó en silencio. Incluso muchas personas cayeron al suelo directamente bajo la presión de esa poderosa aura, sin ninguna resistencia. Mirando a su alrededor, se puede ver a un hombre de unos 40 años vestido con ropa de contramirante de pie en una plataforma alta no lejos de la plaza. Mirando a la audiencia, el contramirante de Marina dijo directamente. A continuación, tendrán un entrenamiento especial de 15 días. 15 días después, cuando finalice el entrenamiento especial, se seleccionarán los miembros que puedan quedarse según sus resultados. A continuación, en grupos de 100, comenzaremos a correr vueltas alrededor del cuartel general naval. El primer día ya ha llegado, vamos a hacerlo más fácil para ti, simplemente corre 10 vueltas. Quienes terminen 10 vueltas pueden provocar a su dormitorio. Si no terminan antes de la medianoche de hoy, serán eliminados directamente. 1. ¿Qué? Dirigir el cuartel general naval. Y faltan 10 vueltas. Al oír esto, todos los presentes se alborotaron. Ya sabes, el cuartel general naval es enorme. Desde el buque de guerra que está delante se puede ver que se trata de una isla grande. Después de correr una vuelta, hay al menos decenas de kilómetros, pero en estas 10 vueltas, son cientos de kilómetros. Incluso si el físico de las personas en el mundo pirata es extremadamente fuerte, esto está más allá de los límites de muchas personas. Y según el relato de este contralmirante de marina, las 10 vueltas son sólo una base, ¿qué, qué estás haciendo todavía? Al ver que la gente en la arena todavía estaba aturdida, el contralmirante de la marina en la plataforma alta frunció el ceño e inmediatamente regañó. ¿Quieres ser eliminado? 10 vueltas, si no corres completa, quedarás eliminado, y volverás y irás donde quiera que vayas. Correr. No quiero que me eliminen. 1. ¿Qué broma, cómo puedo ser eliminado, pero quiero sumarme a la existencia del cuartel general naval? 1. En un instante, los recién llegados presentes despertaron como en un sueño. Después de mirarse unos a otros, innumerables personas siguieron su ejemplo. Llegaron al cuartel general naval llenos de confianza. Si fracasaran y fueran eliminados por eso, definitivamente sería inaceptable para ellos. En un instante, una gran cantidad de personas salieron corriendo de la plaza. Pero aún así, comparado con las miles de personas que había en la plaza, las cifras de los que salieron corriendo parecían raras. Pero por un momento, el resto de la gente en la plaza también actuó. Por más desconcertados y confundidos que estuvieran, bajo tales circunstancias, no se atrevieron a aflojar el ritmo. En un instante, una gran cantidad de personas salieron corriendo de ese lugar. De cierto, vamos. Tashiji le dio una palmarita a Wilderness en el hombro y salió corriendo. Ella no quiere ser eliminada y no quiere perder aquí. Tashiji, espérame. Al ver esta situación, Wilderness también restringió sus pensamientos internos. Después de mirar a Ron, inmediatamente dio un paso adelante y lo persiguió. En un instante, las figuras de los dos salieron corriendo de la plaza. Ron no estuvo de acuerdo con esto. Mirando alrededor, no hay muchas personas en la plaza que no se hayan movido en este momento. Pero la fuerza de esa gente también es buena. Muchas personas eran personas que Ron había considerado antes y que tenían el nivel de un capitán, o incluso de un mayor. ¿Estás seguro? Murmurando para sus adentros, Ron no dudó y dio un paso para seguir el ritmo del ejército. Solo corre. Él es muy abundante y no le teme a nada en absoluto. Para flores, vamos. Deberíamos irnos también. Cuando Ron se puso en marcha, el resto del grupo no dudó. Pronto, un grupo de personas salió de los confines de la plaza. Comience a correr vueltas alrededor del cuartel general naval bajo el liderazgo de Marine. En el otro extremo, Smoker llega a la residencia de Cepir. ¡Bam! 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 Después de tocar a la puerta, Smoker entró, hizo una reverencia y saludó. ¡Señor Cepir! ¡Fumador, eres tú! Al ver a la persona que se acercaba, Cepir dejó el documento en su mano, levantó la cabeza y dijo. ¿Estás aquí, está aquí ese chico llamado Ron? Ya está aquí. Al escuchar esto, Smoker sonrió levemente, se acercó a Cepir y dijo. Maestro, ¿es este un candidato para el campo de entrenamiento de élite? No está mal tilde. Asintiendo con la cabeza, Cepir no lo ocultó, simplemente dejó a un lado parte de la información y dijo. Estas son las personas que he seleccionado en la competencia actual. Sin embargo, esta vez vino a participar una gran cantidad de personas y la información de muchas personas era reservada, por lo que este es sólo el candidato inicial. 1. Después de la evaluación, deberías poder ver algunas pistas e identificar completamente a algunas personas. Al oír esto, Smoker asintió inmediatamente. Después de mirar algunos documentos, inconscientemente dijo. Querido mío, ¿hay tantos talentos este año? La fuerza de esta docena de chicos es del nivel de un mayor o incluso de un teniente coronel. Y hay docenas más que comieron fruta del diablo. Maestro, el origen de este grupo de personas no es simple, es sólo que hay muchos genios en los cuatro mares y en el Grand Line. En ese momento, la expresión de Smoker era solemne. Pensé que la información y la fuerza de Ron eran suficientes. Pero después de leer estos materiales, se dio cuenta de que era demasiado ingenuo. Esta vez Marine es tan fantasioso que las personas seleccionadas por el concurso están realmente más allá del alcance de los personajes ordinarios. En efecto. Asintiendo, Cepir miró la información en las manos de Smoker y dijo. La mayoría de sus familias provienen de generales con cuarteles generales navales. También hay gente asignada del gobierno mundial, e incluso mucha gente del ejército ha sido enviada aquí. Esta vez el plan de entrenamiento de Marina fue aprobado por el gobierno mundial y los cinco ancianos, y no podían perder una oportunidad así de alcanzar el cielo. Además, incluso la gente del mundo subterráneo fue enviada aquí. Dicho esto, Cepir sacó otra pila de documentos y se la arrojó a Smoker, su rostro se volvió poco atractivo en ese momento. ¿Qué? Gente del inframundo. Uno. Al oír esto, Smoker se quedó estupefacto. Rápidamente dejó la información en su mano y tomó prestada la información arrojada por Cepir para comprobarla. Por un momento, Smoker frunció el ceño y dijo. Maestro, ¿cuál es la situación? Esos tipos del mundo subterráneo no son piratas, pero también son hostiles hacia nosotros, los marines. ¿Por qué estos tipos enviarían a su propia gente a unirse a la marina, incluso? Hablando de eso, Smoker pareció pensar en algo y subconscientemente dijo. ¿Por ese premio? Bien. Asintiendo con la cabeza, Cepir dijo solemnemente. El valor del premio esta vez es demasiado grande. Esos tipos del mundo oscuro no son inferiores en inteligencia a los marines y al gobierno mundial. Hicieron un acuerdo con los cinco ancianos. Mientras a su gente se le permita competir de manera justa, los piratas del mundo exterior no lo sabrán. La última petición, esos tipos del mundo oscuro difundirán la noticia por todo el mundo, y luego, en este punto, Cepir no continuó, pero Smoker ya entendió lo que quería decir. ¿Cómo se atreven estos tipos a amenazar a marine? Al abrir la boca, Smoker no podía creerlo en ese momento. Al fin y al cabo, algo así es demasiado increíble. Marina. Esta es la fuerza más poderosa del mar. Incluso los cuatro emperadores del nuevo mundo no pueden ser oponentes del cuartel general naval si luchan solos. Ahora esos ratones que se esconden en la oscuridad se atreven a amenazar a marine, es solo que, de ninguna manera. Al respecto, Cepir suspiró y luego dijo. Esos tipos saben demasiado, el gobierno mundial y los cinco ancianos tienen que llegar a un acuerdo. Pero este grupo de personas definitivamente no es el objetivo de nuestra elección. Pueden unirse a campos de entrenamiento de élite si tienen la capacidad. Pero lo que quieren es competir por el primer lugar, no por el cultivo de ese punto clave. Si fracasan, todos abandonarán el cuartel general naval. Por el contrario, si quieren tener éxito, la marina debe darles la recompensa que merecen. En ese momento, los ojos de Cepir brillaron con ira. Obviamente no son muy reconocidos por tal cosa, e incluso están extremadamente enojados. Maestro, ¿qué debemos hacer a continuación? Al ver esto, Smoker dijo con cierta preocupación. Después de todo, desde el punto de vista de los datos, el talento, la fuerza y el potencial de este grupo de personas son muy poderosos. 397 No hay necesidad de preocuparse. En respuesta, Cepir agitó la mano y dijo con cara seria. Los descendientes de nuestro general marine no son vegetarianos. Si realmente es un último recurso, incluso sacar frutas del diablo en el cuartel general naval para mejorarlos es inevitable. Esa recompensa fue algo que finalmente obtuve de marine, y no debo permitir que nadie fuera del sistema de marine tenga éxito. Tan pronto como salieron esas palabras, Smoker exhaló un suspiro de alivio. Tan bueno. Solo asegúrate de que las cosas no se salgan de control en la marina y esa es la mejor noticia. En este punto, ya no espera que Ron sea el número uno. Después de todo, Cepir tiene demasiadas potencias con esta información. Y los descendientes de esos generales de la marina vivieron en el cuartel general naval después de su nacimiento. Esto también condujo a su contacto temprano con el entrenamiento de la marina, e incluso, así es, maestro. De repente, Smoker pareció haber pensado en algo, miró a Cepir y dijo. Entonces, reclutados, ¿qué pasa con las otras dos evaluaciones? En ese momento, Smoker se puso nervioso. Recruit es tan introvertido que incluso la competencia es feroz. ¿No sería grande después de eso la competencia entre oficiales de nivel teniente y oficiales de nivel general? ¿Cómo puedes imaginar? 1. Al ver esta situación, Cepir respondió sin dudarlo. Hay otros que se unirán a los exámenes de capitán y general. Es solo que la gente en el mundo oscuro no puede acceder a este asunto. Pero también hay que hacer frente a la presión del gobierno mundial y del ejército. Además de eso, el gobierno mundial ha decidido enviar a CP9 y CP0 a participar en la competencia, y dependerá de ustedes si pueden tener éxito en ese momento. 1. Silbido. Al oír esto, Smoker no pudo evitar respirar profundamente. Realmente es. Sus oponentes no son solo sus pares dentro de la marina, sino también personas del ejército y del gobierno mundial. Por un momento, Smoker percibió a Alexander y subconscientemente quiso seguir preguntando. El fumador. Sin embargo, antes de que pudiera continuar hablando, Cepir emitió silenciosamente una orden de expulsión. «Puedes regresar y prepararte primero. Tú eres mi discípulo, pero hay muchas personas en marine que también son mis discípulos. No puedo darles más información, como tampoco puedo darles más información a ellos». Al oír esto, Smoker se quedó en silencio. Sabía que no había nada malo con las palabras de Cepir, e incluso era extremadamente normal. Después de todo, Cepir, como instructor marino, enseñó a demasiadas personas. Si solo se trata de abrir una pequeña estufa, es realmente un poco irrazonable. Pensando en esto, Smoker dijo. «Ya veo, maestro. Señor Cepir, entonces me despediré primero». Con eso, Smoker saludó a Cepir, se giró y salió de la casa. Al ver esto, Cepir asintió con satisfacción. No dijo mucho, pero continuó organizando la información en la mesa. En el otro extremo, Ron y los demás ya habían corrido tres vueltas. Después de completar con éxito tres vueltas, la velocidad de todo el equipo de reclutas comenzó a disminuir. Al fin y al cabo, la fuerza de cada individuo es diferente, lo que también ha provocado que muchas personas no puedan mantener una carrera de alta intensidad. En tales circunstancias, los tres, seis, nueve y otros miembros del personal dentro de los reclutas también se dividen en consecuencia. El grupo de gente del frente es definitivamente el mejor, y fue la última acción en la plaza antes. Además, el segundo y tercer grupo de personas eran las personas que Ron había investigado antes. Este grupo de personas puede no tener ningún talento especial, pero no hay que subestimar su fuerza. Dasige y Aramaki ahora están en el cuarto escalón. Y Ron también está en el cuarto escalón y no tiene intención de seguir acelerando. A medida que pasaba el tiempo, el grupo corrió cuatro vueltas más antes del anochecer. A medida que transcurrían las siete vueltas, innumerables personas se unieron a la multitud del quinto escalón. Además de Ron, Dasige y Wilder, solo quedan dos o tres personas en el cuarto escalón. Las personas en los tres primeros escalones no han disminuido en absoluto en este momento, e incluso el número ha aumentado hasta cierto punto. Al comenzar la octava vuelta, todos los que iban delante aceleraron de nuevo. Jujú tilde. Respirando por la boca, Dasige miró a la persona que aceleraba frente a él, luciendo un poco avergonzado. Estoy tan cansado, tan cansado. ¿Esos tipos son monstruos? Al oír esto, el desierto y los demás que estaban a un lado también asintieron. También ellos fueron un poco incapaces de aguantar, pero pudieron continuar con los dientes apretados. Pero que sigan acelerando es casi imposible. Después de todo, su límite está casi alcanzado, y si corren desesperadamente a ta manera, es probable que fracasen. Casi. Al ver esto, Ron sonrió con indiferencia. A falta de dos vueltas, tampoco quería perder tiempo. Pensando en esto, Ron aceleró hacia el área al lado de Dasige. Inmediatamente después, Ron extendió la mano y acarició la cabeza de Dasige, burlándose. Dasige, voy un paso adelante. Te estaré esperando al final. Después de decir eso, Ron no le dio a Dasige la oportunidad de reaccionar, y rápidamente aceleró y desapareció en el lugar. Atilde, Ron, bastardo. No fue hasta que la figura de Ron se agotó que Dasige se despertó como un sueño y toda la popularidad rugió. Ella sabía desde el principio que Ron era fuerte. Ella pensó que la fuerza física de esta última aún estaba detrás de ella, pero todavía estaba un poco orgullosa en su corazón. Pero la situación actual también le hizo comprender que Ron estaba ahorrando energía de principio a fin. Y este tipo se atrevió a jugar consigo mismo antes de irse, lo cual es realmente imperdonable. Inconscientemente, Dasige dio un paso adelante para alcanzarlo. Dasige es imposible. Al ver esto, la expresión de Yeyuan cambió y rápidamente dio un paso adelante para detenerlo. Si lo alcanzas ahora, será imposible completar la misión de diez vueltas. Dasige, no puedes dejarte llevar por las emociones, si fallas, realmente serás eliminado. Tan pronto como salieron estas palabras, Dasige aceleró el paso, aunque no se reconcilió, también entendió que lo que el desierto decía era correcto. Si ella está motivada en este momento, entonces realmente puede fracasar. ¡Maldito tipo! Yo nunca te dejaré marchar. Rugiendo en su boca, Dasige apretó los dientes y miró la parte de atrás de la partida de Ron. Por el contrario, era el desierto y la gente del costado quienes miraban a Ron con solemnidad y admiración. Después de todo, no todos son un huevo, ¿cómo pueden no ver que la fuerza de Ron no es comparable a la de ellos? Rápidamente tilde. Acelerando y volando, Ron inmediatamente activó su talento. En un instante, su velocidad se duplicó como una ráfaga de viento. En apenas cinco minutos alcanzó al tercer escalón. Incluso bajo las miradas atónitas de la gente del tercer nivel, la rapidez continuó y pronto estuvo fuera de su alcance. ¿Todos, están de compras? Ron giró repentinamente la cabeza al pasar el tercer escalón. Inmediatamente después, continuó acelerando. Ser. Ese bastardo se está burlando de nosotros. En ese momento, las personas del tercer escalón se sintieron estimuladas. Las ligeras palabras de Ron realmente estimularon su autoestima. Vamos. Dame más que ese bastardo. Si te atreves a burlarte de mí, lo mataré. Casi instantáneamente, la gente del tercer escalón rugió y aceleró rápidamente para salir corriendo. Desafortunadamente, aunque su velocidad aumentó, no pudieron alcanzar a Ron, quien lanzó el rápido. En tales circunstancias, diez minutos después, Ron tomó a la gente poderosa que estaba detrás de él para alcanzar a los del segundo escalón. ¿Cuál es la situación? ¿Los chicos detrás de ti están locos? Durante un tiempo, todos en el segundo escalón notaron el movimiento desde atrás. Cuando vio a aquellos perseguidores con caras rojas y asesinos, sus ojos estaban llenos de asombro y confusión. Sin embargo, en un momento, Ron los alcanzó. Después de entrar entre la multitud, Ron continuó acelerando y pronto llegó a la delantera. Sin dudarlo, Ron volvió a girar la cabeza y dijo. ¿Todos, son más lentos que ellos, están todos caminando? Es demasiado lento, es demasiado lento, seguiré adelante. Después de terminar de hablar, Ron sacudió la cabeza y suspiró uno, ocho, y luego salió corriendo bajo las miradas atónitas de la gente del segundo nivel. ¡Imbécil! 1. ¡Chupe! ¿Este tipo es un demonio? Es tan viejo. Bastardo, no dejes que te persiga o te daré una paliza. 1. Casi instantáneamente, la gente del segundo escalón también reaccionó. Todos se convirtieron directamente en guerreros de la ira, apretaron los dientes uno por uno y los persiguieron con un aura asesina. Por un tiempo, se pudo ver a Ron corriendo delante, con un gran número de personas persiguiéndolo. Uno por uno, su cara estaba roja y sus orejas estaban rojas, y estaba extremadamente activo. Oye, estos pequeños demonios son realmente de sangre caliente. Esta escena sorprendió directamente al contralmirante de Marina que estaba observando. Después de mirarlo por un rato, las comisuras de su boca se levantaron, sus ojos se fijaron en Ron y dijo. Buen chico, en realidad es una espina. Parece que solo tiene doce o trece años, y tiene esas habilidades, no es malo. Mientras hablaba, el contralmirante de Marina tomó la información en su mano y la miró. Momentos después, vio la hoja de mensajes de Ron. En el segundo siguiente, los ojos del contralmirante de Marina brillaron intensamente y las comisuras de su boca se levantaron. Origen As Blue, fuerza de teniente coronel y esgrima de gran maestro. Amigo, ¿es este el pequeño que Ina dijo hace un rato que la salvó? Escuché que el maestro Zepir todavía piensa muy bien de él, lo cual es realmente extraordinario. ¡Gracias! ¡Gracias!